Si hubiese hecho un buen testimonio y yo no hubiese tenido ninguna prueba, me habría ido a la cárcel y me habría vuelto loco. La última depresión grave que tuve fue en 2013, pasaron muchos problemas de golpe, lo de las piedras de Auron. Me sentía muy mal en mi casa porque venían cada dos o tres niñatos a decir barbaridades, pues fue a insultar. Me dedicó a afunarme, la ex de ese momento, me dieron de lado todos mis amigos en ese momento y tal. Ahí casi me suicido. Jordi Wilde tiene un pasado que ahí está. ¿Cómo se puede ser tan cerdo para dedicarse a acusarme de esas barbaridades? Decime que me pegas un tiro y hacerte el súper buenito, buenito. Y luego, a lo largo del tiempo, me termino enterando de que tú resulta que le habías pegado a no sé qué novia, de que encima la manipulaste para que no contase nada. Uy, madre mía, su relación con Natalipa, madre de Dios. Y luego, ¿tú te atreves a venirme a decir a mí que yo soy el malo? ¿Y se puede decir que a día de hoy tu propósito en la vida es contribuir a la búsqueda de la inmortalidad? Sí. ¿Con quién te gustaría tener una conversación? Creo que si tuviera que escoger una persona específicamente, sería con Hitler. Y ya que hablas de nazis, ¿tema Bijín? Bueno, hoy tenemos yo creo que un episodio muy sólido, que me gustaría decir que es esperado, pero yo creo que es completamente inesperado. Tenemos aquí con nosotros al famoso, al reconocido, al odiado por tantos, llamado por también muchos. Dallas Review, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que es la primera vez que he estudiado un podcast en mi vida. Yo creo que hoy va a ser una charla interesante. También avanzo, lo digo porque ya me veo aquí cuatro canales de salseo diciendo, uff, hoy hacemos el mes, nos están ya calentando, Javi Oliveira, prepara que sales. Y lo harán. Y lo harán, y lo harán. Y desde aquí digo, no hay problema, podéis usar este contenido, no pasa nada. Pero vamos a tocar otros temas. Yo quiero también que la gente más allá de salseo, que tocaremos temas, quiero que puedan ver de ti esa faceta, igual que hicimos con Rick y Edith, que está un poco más alejada del personaje. Yo creo que dentro de todas las personas que hay en redes, pueden caer mejor, pueden caer peor, pueden tener su historia, pueden tener otra, pero hay personas detrás y quiero que aquí podamos conocer un poquito pues a la persona que está detrás de Dallas Review. Por eso, primero, una pregunta así de cortesía que hago siempre. Me gustaría saber, dentro de todos los personajes históricos que hay, sabiendo que has debatido con tantísima gente y que solo que tienes curiosidad por un montón de temas, de entre todos, eso sí, la condición es que esté muerto, ¿con quién hablarías? ¿Con quién te gustaría tener una conversación? Originalmente, yo podría pensar, porque me gustan mucho los temas científicos, entonces pensaría en algún científico o algo así, pero creo que todos los científicos ya sus trabajos los conozco. Los he leído, entonces no creo que pueda aportarme más allá de, tal vez, hablar de cosas random con ellos. Creo que si tuviera que escoger una persona específicamente con la que tener un debate, sería con Hitler. ¿Y por qué? Desarrolla tu pregunta y tu respuesta antes de que alguien ya se ponga a decir algo por comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Básicamente, bueno, yo creo que soy de las pocas personas que se ha leído Mein Kampf. ¿Tú te lo has leído? No, pero sé qué libro es, sé qué libro es. Es el libro porque ha sido famoso Hitler. Que está censurado en tantos sitios y que hay mucha gente, además, que dicen que si te lo lees, entiendes muchas cosas que hoy día quizá se han, vamos a decir, difuminado un poco. Que quizá el mensaje o la idea que había detrás de todo el mensaje de Hitler quizá no es el que hoy creemos, ¿no? No, yo no lo he leído. Esa gente no sé qué libro leí yo, la verdad. Porque lo que he alcanzado a leer, bueno, me lo he leído entero, pero hace ya tres, cuatro años que me lo he leído, me sorprendió la cantidad de tonterías que decía. Era impresionante, ¿eh? O sea, era todo full odio hacia los judíos, uno detrás de otro. Ponía un montón de problemas que en la época la gente le afectaba, que no tenemos... Bueno, sí tenemos algunos de ellos a día de hoy, pero no son tan relevantes como era en ese momento. Y ponía toda la culpa de los judíos, todo, todo, todo. Es una locura ese libro. Y la verdad, yo no entiendo muy bien la gente que se diga a decir, no, porque hay que leerlo, no sé qué. Bueno, pues tenía una idea completamente opuesta, ¿eh? No, no, no. Léetelo. O sea, es infumable, esa es otra cosa, ¿eh? O sea, me costó mucho leerlo porque está escrito... Bueno, está traducido en alemán y yo no sé si en la época se escribía así o qué, pero la verdad es que horroroso leerlo. Me costó muchísimo y era todo full odio contra los judíos y... En fin. Y creo que estaría bueno con una persona que es probablemente la persona más odiada del mundo después de Justin Bieber... ¿Y le darás? Estaría bueno hablar con este señor y preguntarle por... Porque creo que sería como hablar con un religioso, pero a nivel filosófico. Porque él tiene su filosofía absurda, bueno, tenía... Como los religiosos, tiene una fe, ¿no? Pero él... Pero sería más un religioso muy fanático. Muy extremista. Sí. ¿Qué pregunta, por ejemplo, te gustaría hacerle? En plan, ¿cuál es quizá una de las mayores curiosidades que tienes? Me gustaría preguntarle por la prueba que tiene él, la prueba que tenía en el momento en el que escribió ese libro, de que realmente los judíos eran la causa de todos los problemas. Porque evidentemente los judíos tenían muchos negocios, igual que a día de hoy, pero no por ser judío automáticamente tenía su negocio. La mayoría de judíos, pues, eran gente normal, de a pie, cobrando lo normal. Habían algunos que tenían negocios, evidentemente, pero eso no quiere decir que todos lo fueran. Entonces, él simplemente soltaba dogmas y creaba esa sensación de odio contra una clase, en este caso de los judíos, pero no tenía ninguna base sólida para decir algo así. Y sería bueno tener un debate con él. Que no una charla de admiración como tenía con un científico, sino así en un debate con él de... Debate con Hitler. Eso sería... Eso lo peta, eso lo peta, ¿eh? Pero también te digo que habrá mucha gente que a lo mejor dice, ostras, qué locura no decir a Hitler, pero yo creo que más de uno le gustaría. De hecho, hay muchísima gente que le encanta la historia, que le encanta saber más y que dicen este tipo de personalidades porque son personas que han impactado muchísimo en la historia de la humanidad y que, ostras, es peculiar, cuánto menos. Yo digo Hitler porque también me gusta... Me gusta el papel de abogado del diablo, aunque nunca había abogado de este hombre, claro. Sino más bien me gusta en el sentido de tocar temas que a la gente no le gusta tocar o ir a por cosas que a la gente le hace sentir incómoda. Yo incluso dentro de mis relaciones personales me gusta hablar con gente que me conoce de religión o temas así que la gente en general prefiere no tocar para no ofender a nadie. Yo prefiero tocar estos temas o hablar de las cosas de forma honesta. No te preocupes. Luego tocaremos todos esos temas incómodos, los tocamos todos. Si hay alguno que me olvido, me lo sacas y lo tocamos también. Ya que quieres temas incómodos y ya que hablas de nazis, tema, Bijin, ¿cómo ha quedado la cosa? Porque tuviste una relación con ella un poco peculiar también por Auron. Hoy creo que las cosas están bien, así que vamos a aportarnos. Al final yo creo que Auron ya ha tenido que pasar por mucho. No quiero ni mucho menos que volvamos aquí a revivir mierda, pero sí que creo que los comentarios de Bijin y con ello también te abro un poco Twitter de esa época, que era yo creo que lo más cancerígeno que hemos visto en muchos años. ¿Cómo viviste esto estando ahí? Porque hoy día ya la cosa también, todo el mundo se ha hecho eco, pero tú me comentabas fuera de cámaras que tú estabas presente cuando se escribieron esos tweets. Efectivamente. Yo soy de los poquísimos que vivió eso. Yo de hecho fui de los poquísimos que vivió cómo empezó la relación de ellos dos. Yo recuerdo los tweets que se lanzaban entre ellos ligando de forma súper explícita por allá de febrero de 2013. Me siento un abuelo ya. Por la propia época. Y yo soy de los pocos que los vio y cómo se tiraban la caña públicamente en Twitter, que era lo normal en aquella época, porque ahí en aquel entonces tenía 5.000 followers. Era lo que se llamaba un tweetstar. ¿Tú te suenas a ese nombre? No, no. Yo Twitter no uso nada prácticamente. A mí es que Twitter, te lo digo, yo lo usé una época. Me ha ido bien porque entendí cómo crecer, pero la manera de crecer es dar opiniones que generen mucha disparidad y al menos la que yo tenía en mi sector. Y dije, uff, esto no va conmigo porque aunque me guste ser guerrero hay un momento en el que dices tú, es demasiado tóxico. Y me lo quité y la verdad que me he hecho un favor. Pero retornando, volviendo de nuevo al tema de Twitter antiguo, a esos comentarios, ¿tú crees que a día de hoy Bijin, Auron, ya no son lo que parecía que podían llegar a ser en esa época? Que se han cambiado. Sí. Yo no estoy en su mente. Entonces, no puedo decir si realmente han cambiado, ¿no? Porque yo no estoy dentro de su mente para poder aseverar algo así. Incluso aunque ellos vinieran aquí y dijeran sí, yo he cambiado. Hay mucha gente que dice que ha cambiado. Tampoco lo podrías asegurar al 100% porque no estás dentro de su mente. A veces, cuando he hablado de mis problemas, también me gustaría abrir la mente de alguna manera para que la gente viera a mí así. No, de verdad. Pero no se puede. Entonces, yo no puedo aseverar algo así. Yo lo único que puedo decir es que dentro de la gente con la que he tenido problemas, que ellos fueron los primeros, yo creo, sí han demostrado un cambio muy grande en lo que se refiere respecto a mí. Y yo, de cuentas, fui la persona que probablemente más odiaron en 2013 y los años siguientes. Y son personas que conmigo se han disculpado, han sabido dar un paso y reconocer sus errores e incluso hablando fuera de cámaras. También siempre me han reconocido los errores, cómo lo hicieron mal las cosas que hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos a nivel externo, yo sí que he visto un cambio que, por ejemplo, otras personas con las que he tenido problemas no lo hacen o sus disculpas son una mierda o se disculpan que se nota que lo hacen por muy forzado. Entonces, internamente, no lo puedo decir, nadie lo puede decir, pero externamente por lo menos lo que yo puedo juzgar desde mi experiencia personal, privada y pública, sí que han cambiado mucho en lo que respecta a mí. ¿Y tú a día de hoy les guardas rencor o realmente has aceptado esas disculpas y los has perdonado de verdad? Es una muy buena pregunta. Hay gente que me ha pedido perdón pero les sigo guardando rencor igualmente porque se nota que las disculpas no son sinceras, ¿sabes? Pero en el caso de ellos creo que lo han hecho bien conmigo al menos y no siento que les guarde rencor ninguno por esas cosas que pasaron. Sí que pasa que cuando las recuerdo, en fin, pero no es algo que me siga causando ningún problema a día de hoy porque de hecho yo creo que las personas normales lo que quieren después de tener una relación tan horrible con una persona es tratar de solucionar los problemas y no sé, a mí por lo menos prefiero llevarme bien con alguien y dejar un tema muerto en mi mente a estar todo el rato pensando esta persona como la odio que no sé qué, no sé cuántos. Es que yo creo que eso debe ser agotador. De hecho, también te comentaba y vamos a dejar las polémicas luego para más adelante, creo que es interesante conocer cómo ha sido todo tu proceso, todos tus años desde que empezaste a crear contenido, incluso antes como era tu infancia hasta que hoy día has tenido que aguantar yo creo que una de las cacerías de brujas más letal de toda habla hispana, porque al final ha sido un personaje odiado por muchos incluso, y esto lo comentábamos con Ricky, sin un fundamento que haya podido resistir al tiempo porque con el tiempo yo creo que poco a poco la gente se ha dado cuenta de que no era cierto eso que se decía de ti, luego también con todos los juicios y con todo, poco a poco Pico Palas ha demostrado que al final coño, se han dicho barbaridades sin sentido y entiendo que vivir esa época no ha sido fácil. Entonces, antes de ver un poco cómo lo has vivido todo, tus inicios, tu infancia fue fácil, fue difícil, ¿cómo era Dalas de pequeño? Mucha gente esto no lo sabe, pero yo me crié en una barriada de mierda, yo no era dado a convivir con la gente de la barriada, algún amiguillo chungo sí que tuve, pero en general no era muy dado a estar en la calle, pero vivía en una barriada, quien lo quiera buscar puede buscar Añaza, Tenerife en los años 1990 y los principios de 2000, era horrible, una barriada. Es como Hospitalet y Obregata ahora. Es roma, es roma, es roma. Pues no lo sé porque no he vivido en Hospitalet nunca, pero se vendía droga en la esquina del final de la calle de mi casa, se vendía droga ahí todos los días, o sea, había a los kinkis que los llamábamos nosotros, los voy a seguir vendiendo droga, no sé qué tipo de droga, nunca compré, pero 100% vendían droga. Y realmente era chungo porque incluso era, bueno, no sé si tú has vivido este tipo de experiencias, pero era un gran de que Afortunadamente no. Si mirabas mal a alguien en la calle, bueno, no mal, si mirabas a alguien en la calle o si no lo mirabas, si pasas por delante de esa persona, te venía buscando problemas, te venía queriendo pegar y me acuerdo una vez porque yo era muy dado a tener diferentes grupos de gente con los que salía, ¿vale? Gente muy variada. Yo nunca fui gótico, pero hubo una época donde salí con gente gótica que era la moda de los 2000, la gente con las botas hasta la rodilla, las gabardinas enormes, no sé qué. Y solo pasando por ahí, por Añaza, había un grupo de kinkis que son los canis, ¿vale? Y se pusieron a gritar satán, satán y a tirarnos piedras. Yo no iba vestido como gótico. Fue tu primera experiencia, ¿no? De que te tiras en piedras. No, pero esa es una de muchas, una de muchísimas y luego, o sea, literal, ibas andando y si te encontrabas con un grupo de estos te querían pegar sí o sí. Pero sí o sí, o sea, era una locura. La gente, cuando existían las redes sociales después, cuando empezó el 20 y todo eso, la gente como que se calmó más. Pero en aquella época, te lo juro, andabas por la calle y sí o sí te ibas a meter en problemas. ¿Llegaste a vivir con miedo? Sí, sí, ibas con miedo por la calle. ¿Y dirías, después de todo lo que has tenido que aguantar, que fue tu peor época y luego eso te ayudó a que lo demás te pareciera como menos fuerte o realmente lo has pasado peor luego? Lo he pasado peor pero en diferentes aspectos. Vale. Ahí lo pasabas mal, lo pasabas mal, ibas por la calle y estabas seguro que algo te iba a pasar y te sacaban navajas y de todo. ¿Y tú con tu familia? ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo de relación tienes con ella o qué tenías o qué tipo de relación tenías entonces? Porque para estar en esa situación entiendo o puedo imaginarme que a lo mejor vienes de un hogar desestructurado o a lo mejor ha habido padre ausente o algo, en plan, no lo sé, pero me gustaría saber un poco cómo terminas en esa situación. Bueno, sí, es verdad que mis padres se divorciaron cuando yo tenía siete años pero mi madre automáticamente empezó a salir con otro hombre con el que luego se casó. Entonces, siempre la figura paternal siempre estuvo ahí. Ahora, en mi casa sí que había muchos problemas. Muchos, muchos problemas. tantos problemas hubo que yo me tuve que ir de casa a los 16. Es muy pronto realmente para lo que la gente suele estar acostumbrada y no tenía buena relación con mi madre que en ese momento vivía con ella y tampoco con mi padre después. Estuvimos luego muchos años sin hablar por chorradas realmente. pero la relación era chunga y creo sinceramente que lo hicieron bastante mal a la hora de tratar conmigo, ¿sabes? Yo me he hecho la mirada atrás y digo realmente no era tan mal hijo. Sí que era que tenía discusión y tal de responder, de discutir y eso pero yo no, nunca me drogué, nunca les robé dinero, eso lo hacen muchos hijos. Nunca, de hecho, ni siquiera jamás me dieron las cosas que la gente en general está acostumbrada como las pagas, ¿no? Que les dan un dinerito a semana para que vayas a no sé dónde. Yo eso jamás lo tuve. Lo que sí que es verdad que luego, bueno, no sé si decir que se portó bien, bueno, sí sí se portó bien porque luego cuando me tuve que ir de casa mi padre me estaba dando una pensión por el divorcio que habían tenido ellos y es lo que me permitía vivir y a partir de eso me fui, me fui a una habitación compartida en Barcelona y estaba haciendo el bachillerato a distancia mientras intentaba buscar trabajo que realmente era muy complicado y más o menos 16, absurdo, pero, sí, ¿cuál era la pregunta? No, no, era un poco todo esto que has comentado. Yo lo que me gustaría aquí es ver cómo terminas haciendo contenido para redes, es decir, lo utilizas como un escape de esa vida, como una solución para poder vivir con tan pocos años o cómo terminas haciendo luego contenido. Sí, yo hacía, cuando estaba en Tenerife viviendo, todavía con mis padres, yo me juntaba con algunos amigos con los que hacíamos cortometrajes, pero bueno, eran lo que intentábamos hacer en esa época con cámaras horrorosas que aún grababan en cintas pequeñitas, o sea, ni siquiera grababan en tarjeta SD, grababan en cintas pequeñitas y entonces intentábamos hacer eso y editarlo con el Movie Maker. Lo he vivido, yo era de esos que también hacía, también hacía yo mis cortometrajes de Chernobyl con luego el Movie Maker que es posiblemente la peor mierda para editar vídeos que he visto nunca, que he tenido que presentar trabajos de final de curso en esa época de audiovisuales con eso y era infumable. Hoy somos unos afortunados y hay mucha gente que no lo sabe. Total, que ahí se portó mi madre porque me pagó el primer año de curso de cinematografía. Una estafa, decidí yo dejarlo porque era una estafa como una casa, realmente no aprendes nada, todo lo que aprendes puedes aprender por tu cuenta y ¿sabes las típicas clases de mierda donde el profesor no tiene ganas de dar clase y por una película? Pues eso es lo que hacían en cine todo el rato. Bueno, pero lo podían justificar, lo podían justificar. Lo podían justificar, pero era una mierda a fin de cuentas y además te vendían como sí, la bolsa de trabajo que hay después y no entiendes lo que es porque nadie te va a contratar de director, eso es imposible, de youtuber, eso no va a suceder nunca, tienes que grabar tu nombre por tu propia cuenta. Pero bueno, en ese momento yo tenía 16, no lo entendía y qué sé yo, en fin. Es curioso porque además era el más joven de toda la clase, la gente ahí iba de los 25 a los 30 y pico de media y curiosamente yo era el único que había grabado cortometrajes. Los demás no habían hecho nada en toda su vida y yo creo que un niño de 16 era el único que tenía algo de experiencia porque había hecho en ese momento igual unos 10 cortos con su guión y sus rollos, no eran los mejores del mundo pero yo lo intentaba. Los otros ni eso, nada, ni un mínimo intento. Y luego es gracioso porque en el último, en el único cortometraje que hicimos para ese curso me pusieron de asistente de cámara, o sea, el que le da vueltas al foco y es como hijos de putas y yo soy el que más experiencia tiene de aquí. Horroroso, repitiendo las escenas mil veces y en eso ya tenía experiencia, porque claro, teniendo que grabar con amigos y con más gente que venía de actores de verdad pero que por alguna razón decidían grabar con un niño de 16 años pero lo hacían. Yo tenía más experiencia tratando con actores que ellos y aún así me ponen a mover el foco de la cámara y eso es lo peor que no aguanté durante unas horas porque ya estaba muy cansado y me fui cuatro horas y cuando volví veo que todas las escenas están desenfocadas y es como hijos de puta, poner el autofoco, coño. Es que ahora increíble, inútiles todos, inútiles. Y te iba a preguntar, entonces, tú desistes, ¿no terminas estudiando nada o luego pivotas a otra cosa? Termino el bachillerato a distancia y entonces dije, bueno, pues ahora lo típico, ¿no? Toca hacer una carrera. En ese momento no tenía yo las cosas muy claras en la cabeza. Iba a hacer criminología para ser detective. Eso no sabías tú. No, pero no me sorprende porque viendo tus vídeos haces unos análisis que hay mucha gente que dice, ¿este tío o es un genio o hay algo ahí y realmente se te va bien investigar? Me gusta el rollo. Si no hubiera sido esto, hubiera sido detective sí o sí. Al final no lo hice porque ya, bueno, tenía más experiencia en el contenido audiovisual y terminé estudiando multimedia en la UOC. También lo dejé al primer año. Es curioso porque saqué matrícula y tenía gratis después, en el siguiente semestre, pero lo terminé dejando porque, es que saqué matrícula porque ya me lo sabía. O sea, porque ya había hecho yo 3D, ya había hecho yo Photoshop, ya había hecho todas esas cosas. Entonces, como ya me las sabía, pues, ¿qué me iban a poner? Si es que ya me lo sé. Y lo terminé comprendiendo ahí que realmente es una tontería. Estudias para trabajar, pero si ya tienes trabajo o ya sabes cómo trabajar, ¿para qué estudias? Todas las carreras artísticas, por cierto, son un robo. Todas. No las estudiéis. Yo el tema de educación, luego podemos profundizar más, pero yo después de haber sacado una universidad que me sabe mal por mis padres, pues han tenido que gastar 60.000 eurazos. ¿60.000? Sí, es una privada de administración y dirección de empresas, etcétera. Y yo terminé esa universidad y dije, bueno, pues ahora me van a pagar un sueldazo. Y terminé en Danone 934 euros de becario y digo, ¿qué es esta mierda? Y yo estando en Danone desarrollé proyectos que ya daban más dinero y ahí me fui, empecé a hacer mis cositas, estuve en alguna startup tecnológica porque digo, bueno, a lo mejor aquí, si esto va bien, tengo acciones y no sé cuántos y al final youtuber y ahí es donde realmente me ha permitido llegar donde he llegado y es porque yo creo que quien vale realmente, no tiene que ir a ADE, dicen quien no vale va a ADE, no, pero quien vale de verdad yo creo que tiene que seguir su instinto y si tú quieres crear contenido, crea contenido, si quieres ser músico, sé músico, obviamente quizás es un discurso que habrá gente que ir allá pero no tengo dinero a ver cómo, si realmente vales, lo consigues. Yo creo que el dinero viene por el valor que aportas y que terminas llegando, terminas llegando a él. A menos que tengas que estudiar una carrera que específicamente requiera el título como medicina. Bueno, si te iba a decir un cirujano o algo así, obviamente no voy a poner a un tío que tenga pasión por abrir vientre, ¿sabes? Medicina o abogacía o alguno de estos que requieran el título sí o sí, no estudiéis. La verdad, es absurdo intentarlo. Es ridículo pensar en gastarse el dinero que se gasta la gente para algo que luego, porque en ADE además, ¿tú crees que sacaste algo de valor? Yo realmente lo que te diría o lo que te dirían mis padres es que me amueblaron un poco la cabeza. Que te ayuda, ¿no? Y digo, joder, pero por 60.000 pavos yo creo que te amueblan algo más que la cabeza. En plan, es que me parece surrealista. También es cierto que hay carreras más económicas, pero yo lo que diría es que es un filtro social. Yo creo que cuando tú pagas tanto por unos estudios, el único provecho que le puedes sacar más allá de lo que puedas aprender, que creo que se puede aprender a día de hoy con vídeos de YouTube o con cursillos, lo que sea, mucho más fácil, incluso gratis, es el tema de tener contactos, el tema de que tú vas a una empresa, solicitas trabajar ahí y rápidamente te cogen porque tienes a tres tipos que estudiaron en la misma universidad. A mí eso me ha pasado. Sí, pero te cogen ¿para qué? Para ser un puto becario. Sí. Cobrar una puta mierda. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve que te cojan? No te hacen un favor realmente. No, no te hacen ningún favor. Dicen, este está acostumbrado a ser un imbécil. Pues vamos a pagar una puta mierda. Es un poco triste. Es un poco triste. Y luego, en cambio, esas mismas empresas no les importa dejarse 30.000, 40.000 euros en un asesor externo que alguien les recomendó que luego le haces un trabajo de mierda. Pero como que alguien se lo recomendó, uy, uy, uy. Te iba a decir, retornando al tema de creación de contenido, ¿cuándo empiezas a tomarte como tu trabajo el ser youtuber o ser creador de contenido o vivir de redes? Creo que me lo empecé a intentar tomar en serio por allá de 2012, tal vez. Porque yo empecé con mi primer vídeo que se hizo conocido. Bueno, lo pongo en comillas, pero realmente fue mucho. 120.000 visitas en 2010. Es una locura. Es mucho. Equivale a varios millones hoy día. Equivale a un vídeo de 10 millones a día de hoy porque en ese momento nadie tenía esas visitas. Y me pidió 120.000 visitas en cosa de un mes o no, un poco menos, tal vez. Fue uno que le hizo de respuesta a la niña Billy Bear. Que, por cierto, esto no lo sabe nadie. Pero luego después, años después, terminé hablando con esa chica. Y bueno, nos llevamos a día de hoy. La tengo añadida y todo. Curioso. Hablaremos de tu sex appeal luego, no te preocupes. No lo decía en ese sentido, pero que al final terminamos hablando y nos llevamos bien. Bueno, hace tiempo que no hablamos, pero nos llevamos bien. Pues fue un vídeo, tú lo viste ese. Este creo que sí. Lo que pasa que, a ver, yo me he visto prácticamente, también lo diré. Yo llevo siguiendo a Dallas un montón de años, veréis que voy a hacer preguntas que vais a agradecer, porque llevo ya, a lo mejor, más de 10 años viéndote. Es decir, 10, 11 años llevaré lo que llevas por ahí. Pero también te digo que tengo muchos vídeos que están ahí a recuerdos un poco difusos. Que has hecho mucho contenido a lo largo de toda tu carrera. Y muy variado, y muy variado. Luego hablaremos también de los tipos de vídeos, dónde estás yendo ahora, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de ese vídeo que te funcionó tan bien, ahí viste que ya podías dedicarte a ello. Sí. No, porque ahí todavía pensaba, pensé, uy, me he hecho viral, a ver si me contratan en una productora. Eso que yo tenía pensado. Claro, en ese momento yo tenía 17 recién cumplidos. ¿Qué piensas? Pues lo que te han enseñado toda la vida, ¿sabes? O sea, en vez de coger y pensar, coño, si yo me hubiese puesto a full en 2010 y no me hubiese metido en polémicas. Ya. Bueno, no me metí yo, me metieron en realidad, pero ya hablaremos después. si hubieras ignorado esos temas, vamos a decir. Si yo nunca me hubiese liado con nadie y no hubiese, y hubiese puesto a full desde 2010, vete a saber dónde estaría ahora mismo, exagerado, pero bueno, lo hice mal. Y me pasé desde 2010 hasta 2012 que igual sacaba un vídeo cada tres meses. Porque mi objetivo era trabajar en una productora. Eso era como mi, aunque fuera de asistente, lo que coño fuera. Ese era como mi sueño. Pensaba que me quería dedicar al cine y es como si, cine en España. Ja. Y en 2012 dije, bueno, voy a ponerme más a full y fue a raíz de lo de, ¿sabes lo que es Machinima? Sí, claro. Ya no existen esos. No, evidentemente. Vino Willy y los arruinó. Literalmente los arruinó. No, no, es que fue una locura eso. Estaban dando unos contratos absurdos que pagan un montón de pasta por algo que no lo valía y entonces se arruinaron por completo. A mí me pagaron algún dinero. No mucho, ¿eh? Estoy hablando de que igual estaría cobrando en aquel entonces yo 500 euros. Pero eso para mí era una pasta que flipas y más aún en aquella época que desde que yo llegué a Barcelona en 2010 yo tenía tan, tan poco dinero y esto es literal. Me dedicaba cada vez que pasaba por las máquinas de metro a rebuscar a ver si alguien se había dejado céntimos y luego los céntimos los reunía y pagaba el paquete de magdalenas del mercado en aquel entonces costaba 65 céntimos y lo pagaba con monedas de 1, 2 y 5 céntimos. Te lo juro. O sea, tenía muy poco dinero. La pensión que me pasaba mi padre me daba para lo justísimo, para lo justísimo, justísimo y luego si quería comprar una cosa más hay días que pasaba hambre o que directamente decía mejor no como ahora porque luego, ¿sabes? Y las cosas extras tenía que ir buscando así porque yo no tenía ningún dinero que me sobrase en ese momento. Pero tú toda esa época la recuerdas, vamos a decir, con cierta nostalgia, cierto cariño de decir, coño, he sufrido mucho, lo he pasado como el culo, pero gracias a ello hoy día vivo bien. Creo que esa, pasar por eso me hizo ser consciente del dinero y de no gastar en tonterías. Por ejemplo, no me compro ropa de marca y eso creo que lo hacen todos. De hecho, me encontré hace unos años a Vegetta por aquí y no por criticar porque puede hacer lo que le dé la gana pero él iba vestido de pies a cabeza hasta los calcetines creo que los tenía de Gucci o algo así, no me creo muy bien. Qué ojo puede hacer lo que quiera, ¿eh? Que me parece respetable quien quiera gastarse el dinero en lo que quiera gastarse. Yo personalmente lo encuentro una tontería gastar tanto dinero en ropa que obtienes la misma calidad sin la marca. ¿Tú más o menos cuánto gastas al mes entre pitos y flautas? Muy poquito. Sin contar con el alquiler que es lo más caro porque eso sí, bueno, vivo en mi casa todo el día y trabajo en mi casa pues tengo que tener una casa bonita ni que sea pero sin contar con el alquiler yo al mes en gastos íbamos a quitar la luz y el agua y estos gastos de la casa creo que bueno, y si quitamos la comida No cabrón, métele todo, métele todo, alquiler, comida, métele todo, seamos realistas. Si le meto todo, todo, unos tres mil si le quito las cosas básicas para vivir alquiler, comida y esas cosas necesarias para vivir sí o sí yo en cosas mías puede que gaste cincuenta o cien al mes como mucho. Entonces, tú a día de hoy con todo lo que has ido ganando a lo largo de todos estos años que entiendo que estarás bien, ¿no te has planteado jubilarte? No, o sea, al principio sí. Mi objetivo primeramente era alcanzar una cierta cifra de dinero y entonces decir ok, como la vida es muy corta me retiro de todos lados, desaparezco de todos sitios y simplemente me voy a dedicar a vivir la vida el resto de vida que me quede y la voy a vivir bien. En plan, si me apetece tirarme una semana entera jugando, pues me tiro una semana entera jugando. Si me apetece pasarme de viaje el próximo año, pues lo hago. Pero todo esto cambió en cuanto obtuve el objetivo de decir voy a ponerme con la inmortalidad. Que no sé si quieres pasar el tema ya. Hablaremos, hablaremos, lo quiero guardar para el final porque los temas que son más para mí profundos, porque para mí era el tema religioso, espiritual, simulación, todo esto, inmortalidad incluido, es más para el final porque quiero que llegara a ese clímax, pero hablaremos, Pues eso cambió por completo mi visión de lo que quería hacer porque yo originalmente estaba pensando como mucho a los 35, 40, me piro y vivo el resto de mi vida de chill. Tampoco gastando mucho porque no gasto mucho pero de chill. En plan, bien, sin preocupaciones, ¿no? Pero luego dije, pues no, hay algo más que hacer aquí. ¿Y se puede decir que a día de hoy tu propósito en la vida es contribuir a la búsqueda de la inmortalidad? Sí, ese es mi máximo propósito y esperanzadormente el objetivo y lo que voy a hacer justo antes de ponerme con eso, estoy hablando ya con algunas personas que tienen dinero para intentar montar un negocio de criogenización por si no se alcanza la inmortalidad antes. Te gustas, ¿eh? Quieres aguantar, ¿eh? Te diría algo, pero es que la realidad es que yo pienso lo mismo, es decir, yo también soy una persona, de hecho, yo tengo una frase que fuera de cámara siempre la digo mucho que es que yo soy inmortal, yo vivo pensando que soy inmortal. ¿Qué significa eso? Que para mí la idea es voy a hacer algo que me haga feliz, voy a hacer algo que me dé dinero, pero sobre todo voy a hacer algo que me permita ser alguien sostenible, es decir, esa inmortalidad que puede tener, por ejemplo, un personaje del Señor de los Anillos, de que obviamente si me vienen en Hospitalite y me meten un navajazo, pues me matan, pero si no, yo voy a persistir todos los años que quiera, entonces hay que ir con esa visión. No quiero adentrarme más en este tema porque es una de mis debilidades, así que quiero ir poco a poco. Te iba a preguntar, a día de hoy tú consideras, teniendo en cuenta que tu propósito de vida es ese y es muy ambicioso, que eres feliz, ¿logras ser feliz a pesar de eso? ¿A pesar de qué? De que no has logrado tu propósito en la vida. Sí, la verdad, yo creo que me siento bastante feliz ahora mismo con mi vida y las veces que no he sido feliz no ha sido por cosas públicas, ha sido por otros problemas que nunca se supieron. Te iba a preguntar antes de... ¿Qué os digo aquí? Ah, ti, dime, dime, dime. Bueno, por ejemplo, recientemente tuve una época muy mala, yo mentalmente, pero no fue por nada ni de polémicas ni de cosas que me han hecho ni de nada así, sino porque había roto con mi novia y la verdad es que me siento como una patada en el culo. ¿Con Lizzie? Sí. Y la verdad es que me siento como una patada en el culo y yo pensaba que iba a ser feliz haciendo mis cosas, viviendo mi vida de soltero, pero no, para nada. Entonces, eso es un problema que no tiene nada que ver con las polémicas públicas. La gente se pensaba, oh, estás metido en tantas funas, tantos problemas, no sé qué, y realmente eso no me afectaba nada. Me afectaron otras cosas. Pero ahora habéis vuelto. Sí, hemos vuelto. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la verdad es que los dos fuimos bastante miserables. Creo que puedo hablar por ella. El tiempo que rompimos. Yo creo que los dos pensábamos que podíamos estar sin el otro y era como, venga, aguantamos un poco más y ya estamos bien y tal. Pero al final fue como, dije, no, no, no puedo. O sea, todo el resto de la gente, el resto de chicas, me parecen, me hacían totalmente infeliz. Me parecían insípidas, insultas. Y yo pensaba, creo que es la única mujer que me da la pena. Creo que has estado con la palabra clave. Si te das cuenta, has dicho mujer y a las otras las has llamado chicas. Yo creo que Licia es mucha mujer. Creo que es una persona que tiene ese carácter que está capaz, creo que es de las pocas que he visto que puede estar alineada con el estilo que tienes tú. Yo cuando la veo en tus vídeos, aunque te puede chocar un poco porque dices que hace Licia aquí, ya al final te acostumbras, creo que genera muy buena sinergia. Sí, es una persona que creo que no hay igual y más aún, más allá de la inteligencia que tiene y esas cosas o de lo buena que está, está el hecho de lo buena que es. Y eso es algo que no me encuentro en general con la gente y la gente finge ser buena, pero no lo son. Hombre, no. Son muy malos. Que te lo digan a ti. Que te lo digan a mí. Son muy malos. Incluso, especialmente esa gente que dice, no, yo nunca sería como tal. Así de veces me lo han dicho y luego terminan haciendo cosas iguales o peores. Impresionante. Luego hablamos más de ese tema. Te voy a decir, tema de creación de contenido. Tú has hecho, empezaste también envuelto en polémicas y desde bien temprano. Tampoco me voy a poner a horgar en el pasado porque al final los temas que quiera retomar los retomaremos luego. Pero me gustaría saber si a día de hoy, en pleno 2023, estás orgulloso del contenido que haces. Sí, la verdad que estoy muy orgulloso del contenido que hago. Más incluso el contenido cuando era más aceptado socialmente. Hablo del contenido que haces en 2016. ¿Y crees que a día de hoy el contenido que haces o incluso el que has hecho te puede perjudicar a la hora de trabajar con marcas? Definitivamente perjudica. Cien por cien. Pero también es verdad que la comunidad que tengo yo no se ha visto jamás, ni siquiera en comunidades gigantescas como la que pueda tener Auron o la que pueda tener Ibai. No se ha visto esa comunidad en ninguna comunidad por grande que sea que tenga ese no sé cómo llamarlo confianza en mí como muestra de cariño recíproca. Voy a poner un ejemplo que bueno, no me gusta decir que me muestran cariño porque me den dinero porque no, bueno, pero sí que es una muestra de mostrar el cariño que me tienen. No se ha visto recientemente que hice un directo en mi canal. Te donaron varias donaciones de mil euros. Sí, efectivamente. Eso no lo ves en ningún sitio. Y evidentemente de nuevo el dinero no es la mayor muestra de cariño pero sí que es una buena muestra de que se ve que la gente me tiene un cariño muy alto y esto creo que es porque yo realmente me esfuerzo y me gano muchísimo y meto muchísimos problemas justamente por dedicarme a exponer cosas que me parecen nocivas para ellos. Mucha gente me agradece pues ir a por temas de religión o ir a por temas de estafas o cosas así que la gente en general como que se la suda por completo y los influencers pues están ahí para lo que están y el hecho de yo ir a por estos temas tan concretos más también mi historia de fondo que la gente la ha vivido muy intensamente creo que hacen que realmente tenga una comunidad que yo no he visto eso existir en ningún lado. Bueno, dime tú si lo has visto. Yo personalmente no he visto en ningún sitio. A ver, tu comunidad yo creo que el y me incluyo aquí al final yo voy a hacer un poco de abogado del diablo durante toda la charla pero al final yo voy a decir soy como pambisito vamos a plantearlo así en cuanto a que yo he seguido tu contenido a mí me gusta mucho lo que has tenido que aguantar porque creo que hay que tener una fortaleza y hay que tener un coraje inhumano prácticamente de hecho lo comentaba con Ricky que me sorprende que sigas vivo y te lo digo no en plan de a ver si no porque hostias es que creo que la gente no es consciente de lo que es tener hate a un nivel de millones de personas hate a nivel de que tu madre vea en las noticias que tu hijo lo van a meter posiblemente en la cárcel que luego hablaremos de ese tema es decir eso yo creo que te quita el sueño y eso es duro entonces yo admiro mucho eso y siempre he ido siguiendo también me encanta el salseo te he ido siguiendo mucho todas las polémicas sobre todo todo el tema de Wismichu Miare que siempre me ha parecido como la cosa más atroz el ver que hay gente que llegue a extremos de falsear pruebas que creo que a día de hoy ya se puede decir pues ha probado entonces falsear pruebas de mentir de conspirar de hacer cualquier cosa con tal de hacerle daño a alguien y es en plan no es más fácil pasar página y ya está y dejar cada quien que haga lo que sea entonces yo en ese aspecto creo que tu comunidad lo que tiene es que al haber vivido todo eso no solo que conectan contigo que sienten que eres uno más de su grupo de amigos sino que además lo que comentabas tú también me comentaste fuera de cámaras que han pasado muchos filtros de normal la gente no tiene un conocimiento tan profundo ni ha vivido todo lo bueno y todo lo malo de alguien entonces tú cuando ves por ejemplo a Auronplay te puede caer bien o a Ibai te puede parecer un buen chaval pero no conectas tanto porque sientes que hay una parte que es artificial mientras que contigo dices vale este tío en lo bueno y en lo malo esto es lo que hay o sea esto que veo aquí es lo que hay entonces creo que ese es el punto entonces sí que es cierto que creo que tienes como un grupo de incluso tendrás fanáticos o tendrás otros que simplemente te admiren gente que ha crecido contigo porque desde aquí le mando un saludo también a Ignasi que es uno de mis mejores amigos que estará viendo esto porque es fan ahí de para saludar está por ahí en España que ahora estamos en Andorra grabando entonces estará trabajando cosas de mirobristas es broma entonces cuál es el es broma es humor humor clasista por favor no me punen ya el punto está en que él por ejemplo también dice coño yo he visto desde tus inicios hasta ahora entonces quieras que no esto conecta con la persona les hace mucha ilusión yo les comenté a mi grupito de amigos que ibas a venir y les hace mucha gracia ver esto porque dicen joder por fin es como ver una persona que he envejecido con ella es un poco como la gente que se ha creado con Harry Potter la gente que ha visto una serie de 10 temporadas pues en este caso yo creo que tu vida es un anime que todos nos hemos tragado entero y de ahí pues puedes tener haters retractores que no han querido empaparse no han querido ver las dos versiones y que al final se han quedado con el discurso del youtuber que les gusta pero la realidad es que hay una persona detrás que ha estado luchando durante años para lograr hoy día yo creo ya redimirse prácticamente yo creo que has llegado a un punto en el que ya la gente empieza a darte la razón definitivamente sí yo creo que sí te iba a decir porque aquí hay un vídeo clave yo creo el game over de miare ¿crees que fue un vídeo de Javi Oliveira el punto que hizo el punto de inflexión que hizo que la gente empezara a verte con buenos ojos? ahora te respondo a eso pero volviendo a lo anterior lo de las marcas sí me trae problemas con marcas pero al mismo tiempo me ha dado la mejor comunidad que puede existir entonces no regrets no me arrepiento de absolutamente nada de eso para terminar sí, sí no, no, está bien sobre lo de Javi la verdad es que definitivamente Javi ha ido muchísimo a cambiar esa percepción de mí sobre todo porque él era el portavoz principal en esa época del odio en mi contra había hecho muchísimas barbaridades sobre mí me había llegado a amenazar de muerte un montón de locuras y entonces el hecho de que él cambiase esa perspectiva definitivamente ayudó mucho en todo ese caso al 100% también es verdad que no fue él solo o sea hubieron una serie de cosas y esa serie de cosas le hicieron cambiar a él y entonces él terminó cambiando creo que el punto de inflexión mayor tal vez fue toda la mentira que hicieron con mi perro creo que ya la gente venía viendo como que desde yo empecé con los debates y todo esto eran debates eran discusiones desde que empezaron desde que empecé con los debates que eso nadie lo había hecho nunca antes que te acusen de algo y decían así pues venga a mí me da la puta cara ¿sabes? eso nadie lo había hecho nunca antes yo fui pionero en hacer esa basura y claro eso a la gente le hizo pensar coño alguien que es culpable no se atrevería a hacer esto yo creo que esa fue la concepción de la gente evidentemente que no soy culpable de nada y por eso lo podía hacer sin ningún tipo de problema siempre la frase de quien nada debe nada teme entonces creo que pasaron esas cosas y finalmente eso le hizo cambiar a él también y entonces él que estaba dentro de ese grupo y era amigo de ese grupo pues terminó distanciándose de esa gente incluso viniendo a declarar juicio de mi perro ¿eso lo sabías tú? sí sabía que había ido no sé en qué juicios en específico pero sé que en alguno ha tenido que participar como testigo y que realmente a día de hoy sigue siendo un fuerte defensor tuyo sí tenemos nuestros más nuestros menos pero sí a mí eso es algo que a mí me me decepcionó un poco que se perdiera un poco esa relación porque yo yo debo yo debo reconocer que a mí Javi me mola mucho lo que hace sé que él luego reacciona a estas cosas y puede que suelte comentarios buenos malos al final hace su trabajo no me molesta pero lo que sí que he visto es que es una persona que habrá cometido sus fallos como todos se habrá equivocado en el pasado pero ha sabido rectificar y creo que es algo que hay que valorarlo igual que tú por ejemplo te puedes haber equivocado y sales y dices ok me he equivocado de esto recientemente veía un vídeo en el que decías me he equivocado con estas personas lo digo no pasa nada y creo que eso también hace mucho y dice mucho de ti y él cuando se expuso a hacer el game over de Miare se puso en un terreno pantanoso porque iba a tener ya en contra a quienes habían sido sus aliados por ende le podrían haber sacado mierda o lo que fuese que también lo intentaron diciendo que había ligado con Miare no sé qué cosas de este estilo y luego por otro lado no se garantizaba que tú fueras a estar con él porque podrías tenerle rencor entonces yo creo que eso fue un acto de valentía por eso para mí es un punto de inflexión ese vídeo a mí me encantó se fue como ese día fue vamos a ponerlo home cinema a ver qué se cuentan y luego a partir de ahí ver que empezabais a tener una buena relación no sé si llegasteis a ser muy amigos o al menos dentro de lo que es en el vídeo y en YouTube parecía que erais muy buen amigos él durante una buena temporada yo lo consideré mi mejor amigo sin exagerar lo más mínimo hablábamos todos los días muchas horas al día exagerado igual cada día hablábamos cinco horas o más no sé y para mí él era mi mejor amigo durante una larga época durante unos cuantos años fíjate una persona que le denuncié de hecho por las amenazas que me hizo y cosas así ¿cómo? sí ¿esto es público? sí, sí, es público esto no me había enterado yo ¿lo llegaste a denunciar? lo llegué a denunciar lo llegué a denunciar porque él dijo cosas muy barbáricas diciendo que me quería haber muerto en una cuneta y bueno un montón de cosas así ¿cómo se da este escenario? pues realmente cuando él cambió al principio no empezamos a ser amigos ni mucho menos también mucha gente se pensó que lo hizo porque yo lo había denunciado para nada yo simplemente le quité la denuncia y lo único que me dio a cambio fue lo que me había costado a mí ponerla y ahí quedó todo ya me acuerdo cierto es ya me acuerdo ahora me he acordado y al principio no hablábamos mucho pero fue justamente a raíz de que luego intentasen joderle unos meses después a él dando joder su matrimonio y todo eso que terminamos hablando bastante en ese momento porque bueno yo le le expresé mi apoyo por lo que le estaban haciendo y entonces se vino dando también te hablábamos de muchos temas y tal no simplemente hablábamos de ese tema en concreto hablábamos de muchos temas en general y siempre pues tenemos una opinión bastante parecida en el 99% de cosas y pues literalmente terminó siendo mi mejor amigo sin exagerar lo más mínimo luego la relación se distanció por varias varios encontronazos que tuvimos en algunos temas tal vez y creo que lo que terminó de sepultarla a lo mejor fue que él empezó a ser amigo de de unos youtubers específicamente de Ari Juan que a mí me parecían unos falsos de mucho cuidado pero él como que se centró muchísimo en defenderles en defenderles en defenderles y esto me molestó la verdad porque ya como no les conoces de nada solo te están dando migajas de pan te están invitando a una serie aquí y allá pero solo para tenerte de su lado únicamente y a mí esto me molestó evidentemente y ahí perdimos el contacto por completo casi y ahora bueno tenemos una relación bien hablamos de vez en cuando de hecho intentaron en el juicio de mi perro decir que él era mi amigo para intentar desbaratar su testimonio en plan que su testimonio no sirviera porque él tuviese algún tipo de interés conmigo y yo dije realmente no no somos amigos ¿sabes? y hice un comentario y dije y esto lo podrá decir él también y entonces el abogado suyo en cuanto yo dije este comentario dijo acaba de decir que él iba a decir también es porque están compinchados no sé qué no sé cuántos y yo en plan de no lo voy a decir también porque es la puta verdad ¿sabes? o sea es que ya no somos amigos antes lo fuimos pero ahora mismo no tiene ningún interés él ahora mismo en esto y además que no es su testimonio es que viene a presentar audios conversaciones de la Antonia diciendo que iba a matar a mi perro o sea no estamos hablando de su testimonio ya son audios de ella cuando las IAS no existían para modificar audios que volviendo a otros puntos también de inflexión recientemente que ha sanado el juicio justamente a Antonia la madre de María de Miare a día de hoy tema perro esto entiendo que habrá sido para ti en cierto modo después de siete años han sido habrá sido un desahogo una tranquilidad ¿no? ¿cómo está la cosa a día de hoy? estoy esperando a ver si se les ha ocurrido recurrir aún no lo sé debería saberlo esta semana espero que no recurran sinceramente pero si recurriesen el juez lo dejó muy bien atado y creo que si recurren la audiencia podría perseguir a mi ex por otro delito más que el juez dijo que él no podía juzgar viceversa ¿no? sí ese creo que eran cuatro años puede ser hasta seis años hasta seis y ese es uno que a él no le compete ¿no? él no tenía autoridad exactamente no tenía autoridad para juzgar ese entonces dijo eso lo tenía que juzgar la audiencia y yo siento que el juez lo dejó ahí en plan de por si recurres a la audiencia que sepas que hiciste esto yo pienso que lo hizo por eso a mí me gustó mucho el detalle del juez que comentas tú en tu vídeo y creo que yo creo que es cierto y es que él está priorizando el que tú recuperes a tu perro a Argos que no Marlos por encima de que ellos vayan a la cárcel si por eso también les ha dicho si vosotros os portáis bien podemos ir rebajando cargos podemos hacer que dos años y medio sean dos años y que no vayáis si bueno lo que sucede es que ellos no van a la cárcel si cumplen toda la sentencia como que eso está en la parte de la sentencia si ellos no cumplieran eso por ejemplo si ellos no cumplieran la multa que les pone entonces van a la cárcel tienen que pagar la multa y lo mismo cuando devuelven mi perro si no me devuelven mi perro van a la cárcel ¿tú sinceramente crees que van a ir a la cárcel? es lo que debería pasar si no me devuelven mi perro es lo que está hecho así pero tú entiendes que te lo van a devolver entiendo que me lo van a devolver hombre creo hay que ser estúpido ¿no? te comerías con esta gente ¿tú crees que son capaces de comerse dos años y medio de cárcel a cambio de joderte y que no tengas tu perro? me sorprende que no responda rápido es que con esta gente nunca se sabe han hecho de todo es que han hecho de todo es que una persona normal a estas alturas ya habría dicho oye vamos a hablar vamos a hacer unas cosas y ya aunque me odies da igual es como por tú no por mí sino por tu sanidad mental dices vamos a dejarlo aquí tregua ya paremos lo hicieron hasta los franceses con los ingleses después de 100 años pero ellos no va a hacer una década bueno ya ha hecho una década que conocí a esta señora es duro una década de obsesión y todavía aún la tienes es que solo vive por mí yo te quería preguntar porque hay una cosa que en lo personal tengo mi teoría acerca de por qué miare es como es tengo además amigos en común con miare con lo que creo que en el fondo no es mala persona creo que calma calma dalas por favor creo que en el fondo déjame explicarme creo que en el fondo miare no es mala persona creo que al igual que tú el punto que muestras en redes es la consecuencia de todas las calumnias y acoso que ha recibido durante años creo que miare es la consecuencia de una madre que ha tratado por todo lo posible que sea famosa que esté con gente X que gane Y etc creo que el problema es más de la madre que de miare ¿tiene sentido para ti que los conoces? a ver yo lo que conocí de ella cuando estábamos saliendo era una chica inteligente que opinaba lo mismo que yo que estaba en contra de las cosas que decía su madre porque su madre en aquel entonces tenía sus rollos políticos y yo opinaba en contra de esas cosas claro es como si yo hubiese conocido a alguien que nunca existió y es algo que mucha gente también tiene en general con relaciones así muchas veces con chicas que lo que hacen es adaptarse a lo que son sus parejas y fingir que son una persona diferente únicamente para poder atraer a ese hombre en específico y luego te das cuenta estoy los dos haciendo así con la cabeza porque lo habéis vivido sí sí lo he visto lo he visto lo habéis vivido vienen estas mujeres y te fingen y te fingen que son como tú soy igual que tú sí son las peores y en realidad no lo son y luego dices con cosas tan estúpidas como que por ejemplo cuando estaba conmigo ni fumaba ni bebía y ahora hace las dos cosas y otros temas que para mí son ya el tema de hábitos creo que eso se puede llegar a cambiar por la gente con la que te rodeas entonces tampoco me parece tan dramático pero el tema el tema ideológico ella ahora mismo bueno no sé si a día de hoy sigue con esas tonterías pero era como una representante del feminismo moderno que luego las propias feministas dijeron a ver no me representas porque te estás columpiando cada dos por tres pero en vídeos tuyos de What The Game creo que era en ese canal o si no en alguno que tenías con ella ella hacía comentarios que claramente no eran feministas era un poco me voy a reír de estos personajes que están buscando cosas que a lo mejor no son las que las que son y hacía vídeos enteros también criticando cosas así y hacía vídeos también en contra de feministas y haciendo muy buenas argumentaciones entonces es como si hubiese conocido una persona que nunca existió o que dejó de existir en cuanto se enteró de que estaba yo con otras porque ellos seguimos siendo amigos después de haber roto esto ya lo sabe todo el mundo pero seguimos siendo amigos y el problema vino cuando se enteró de que estaba con otras también es verdad falló mío por no haberse lo dicho pero es que tampoco veía necesario si habíamos roto estarle diciendo oye que estoy con otras ¿sabes? hacer daño por hacer no sé a menos de mi punto de vista y en fin era la pregunta no, no, no era eso al final ver un poco el tema de la madre el tema de ella ah sí, sí es verdad es como claro dices no no es culpa que un salvando las distancias un asesino sea así si no es porque de pequeño le hicieron mucho trauma no sé qué bueno es verdad le hicieron mucho trauma de pequeño a esa persona pero luego ha terminado siendo lo que es porque esa persona ha querido ¿sabes? todo el mundo puede hacer un ejercicio mental de decir vale me he educado así y puedes llevar eso hasta tu adolescencia más allá pero cuando eres adulto yo por lo menos me dedico a a plantearme las cosas de cómo me he educado e intentar cambiar las cosas que no me parecen correctas ¿sabes? por ejemplo hay algunas cosas de mi educación en las que me han podido afectar después a la hora de tener cómo tener mis relaciones de cierta dependencia o cosas así que yo digo coño esto está mal me he enseñado así sale de aquí tengo que intentar cambiar esto pues lo mismo para cualquier persona que en un primer momento tal vez ella diga venga va vamos a denunciarle vamos a hacerle todo porque mi madre está ahí todo el día vale pero coño va a hacer una década una década son 10 años es muy loco yo es que lo peor que veo aquí es que no ha sido solo miare también ha estado Ingrid y ahí yo me planteo porque tengo la teoría de que también uno atrae a ciertos perfiles de mujer ¿crees que tú has sido atrayendo a lo largo de ahora con Lizzy creo que ha habido un cambio ¿vale? yo creo que todo el mundo lo habrá notado pero hasta que no ha llegado Lizzy yo las relaciones públicas que he visto que has tenido seguían un mismo patrón sí creo que se combinan varios factores primero toda la fama a quien suele atraer a quienes ¿vale? eso es el primer factor pero luego más allá yo pienso que yo pienso que mucha gente es malvada solo que no tienen ese catalizador para volverse locos entonces la fama y el dinero les vuelve lo que terminan siendo en mi caso por ejemplo pero mucha gente es malvada pero la gente tiene malas experiencias con chicas o con chicos y bueno tienen una movida entre amigos hablan mal de ellos hablan mal con sus amigos tal pero claro no tienen esa persona es un don nadie entonces no tienen las repercusiones que tiene la fama pero la fama el saber que puedes vivir de esa persona luego hablando mal de esa persona el saber que todo el mundo habla de esa persona como que lo cataliza y lo empeora todo pero creo que la mayoría de gente ha tenido problemas con por lo menos una persona en su vida que ha terminado estando mal de la cabeza chicos y chicas por igual lo que pasa que es cierto que si no tienen ese altavoz quizá queda como que no ha pasado nada o el tema se olvida porque queda entre los amigos o los conocidos y ya y el tema se olvida pero en el caso mío pues es un catalizador curioso que ahí entro en juego otra persona que ha sido yo creo que el mayor altavoz con el vídeo de Así es Dallas que es Wismichu tú cuando ves ese vídeo ¿cómo te sientes? ¿a qué te refieres? hombre ahí me sentaría con una pata en los huevos ver que se esté se esté difamando a mi persona con temas tan delicados tan serios y como luego tú te mostraste con pruebas falsas algunas que eran cosas que era evidente que luego él en el juicio dice no yo en esa época no sabía esto el otro se ha demostrado que es mentira entonces tú ves ahí maldad por su parte crees que Wismichu es una víctima que le han comido la cabeza ¿qué opinión tienes? hay mucha gente que intenta quitarle culpa diciendo no eso fue Ingrid fue miare que primero una luego la otra estaban metiéndole mi rail no sé qué si bien eso es cierto eso no quita que él objetivamente es malvado él mucho antes de todo eso se pasaba por mi casa a hacerse fotos como tú lo has visto sí la del cartelito amenazarme y él es una mala persona en sí y bueno cabe simplemente ver el hecho de que es un delincuente condenado es un convicto porque por el botellazo eso mataba a alguien le dio tres botellazos a un chico por detrás por detrás no hay nada más cobarde que eso por haber discutido de política ¿y cómo te sintió el vídeo entonces? cuando ves que de una persona sí te llegan todas esas declaraciones yo cuando lo vi la primera vez o sea yo lo vi recién subido tenía a lo mejor cinco minutos de subido y ya lo vi y cuando lo vi fue como qué chorrada o sea literalmente esa fue mi reacción dije pero qué chorrada la gente le va a importar esto porque eran cosas que ya había hablado todas o sea todas las cosas que había hablado de él yo ya las había hablado ya las había desmentido tal vez no en un único vídeo y a lo largo de mucho tiempo el tema es que llegó a mucha más gente de la que llegó en su momento el yo desmintiendo estos hechos y como algunos también fueron a través de Twitter otros fueron en vídeo era más desorganizado tal vez pero yo cuando lo vi dije si está repitiendo lo mismo de siempre pero otra vez y encima exagerando muchas cosas y otras se las inventa entonces al principio pensé aquí le voy a importar esto pero claro luego de repente la gente empezó a volverse loquísima 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 y ahí empezó a molestarme ciertamente empezó a molestarme porque tú imagínate lo que es que y además estuvieron muchos meses repitiendo estas cosas hasta que yo empecé ya a dar por culo con los debates y todo eso pero estuvieron muchos meses diciendo barbaridades y creo honestamente que no ha existido una mayor campaña de acoso y derribo como existe conmigo en aquella época yo por lo menos no la he visto ni siquiera en casos de youtubers americanos esto lo comentaba yo también con Ricky yo creo que tú eres el caso al menos que yo conozca y conozco bastante también del sector americano creo que eres el caso más grande y ya no solo grande de impacto sino longevo son años y años y años y de gravedad de acusaciones porque por ejemplo a James Charles que también eso fue un caso bastante gordo solo le acusaron de ligar con chicos menores y como a ver menores 17 años teniendo el 19 XD ¿sabes? pero es que a mí todo o sea los peores delitos que existen en la sociedad todo será yo y tú un huevo de visitas eso pero una barbaridad y un tema vamos loco entonces ¿cómo me sentó? de culo aquí le sienta bien que estén diciendo barbaridades de ti ¿sabes? ¿ha sido el vídeo que peor te ha sentado de todos? es difícil decir ¿o que otros vídeos recuerdas que te hayan jodido por igual? no, no ese fue el que más jodió definitivamente fue el que más jodió por la cantidad de mentiras que decía y la cantidad de repercusión que tuvo definitivamente fue el peor no sé si el que en peor me sentó a mí personalmente pero sí definitivamente vamos a decir que me sentó mal obviamente ¿cómo me voy a sentar? y te quería preguntar antes de que se me olvide vamos a entrar ahora pues en polémicas bueno ya estamos un poco navegando esa temática pero ostras en todas y cada una de ellas prácticamente te has visto envuelto en juicios abogados etcétera ¿cuántas denuncias reales que te hayan llegado no eso de te voy a denunciar sino denuncias reales has recibido más o menos a lo largo de tu vida? en los primeros dos años desde 2016 hasta 2018 creo que me cayeron un total de 10 de forma directa o indirecta por mi ex digo indirecta porque algunas no era ella que las ponía pero ellas ellas las gestionaba digamos hablando con otra gente para que denunciara y en fin todas ellas terminaron archivadas menos una que ya todo el mundo sabe cuál es que la única fue el juicio y gané ¿y a raíz de ahí ya no te han denunciado más? no, sí me han vuelto a denunciar no sé unas cuantas veces más pero ya perdí la cuenta a ver los primeros años fueron 10 porque eso lo suelo repetir habitualmente pero luego después de eso no sé igual vamos a una por año o dos por año es que me río me río porque me parece como surrealista que digas no sé pues un par al año ¿no? lo típico un colacao y una denuncia ¿no? al canto y en abogados volviendo al tema anterior que recuerdo que me dijiste que querías explicar lo que yo sentía específicamente tú claro nunca has vivido algo así algo parecido has vivido he tenido he tenido una que es una denuncia falsa que al final pues la conoces es un show o sea esto es se archiva pum luego te la intentan reabrir recurren se va a volver a archivar ok pero más allá de esa yo lo que tengo son muchas amenazas lo típico ¿no? pero ya está se queda en nada obviamente nunca he tenido ninguna sanción nunca me ha pasado nada el cómo me sentí después del vídeo de este tipo fue o sea sé que hay personas que cuando les ocurre algo así realmente entra en una depresión total y absoluta pero yo seguía adelante y obviamente no sienta bien aquí le sienta bien que estén diciendo barbaridades de las peores que existe en la sociedad a nadie obviamente pero la verdad es que creo que fui bastante fuerte y aguanté aguanté bien la verdad sí aguanté bien honestamente me sentó fatal pero lo que es yo en mi vida normal no te han quitado el sueño no es algo que no dejaba de dormir pero sí que es algo que me daba rabia impotencia y a día de hoy todavía me sigue dando rabia ni siquiera el juicio de cinco años te quitó el sueño el día de antes ni que sea bueno ahí sí que fui de empalme pero fui de empalme porque tenía que ir desde Irlanda y llegué muy tarde y luego me daba miedo de quedarme dormido y fui de empalme al juicio que también yo he quisido ir de empalme al juicio que estaban pidiendo cinco años pero la verdad es que curiosamente dentro de ese juicio no me sentí nervioso me sentí o sea mucha gente creo que en mi situación como dices tú se habría suicidado pero tengo algo no sé exactamente cómo describirlo que me hace estar bien o sea me dan rabia las cosas y me enfado y claro que me afecta a nivel que me enfade pero no me deprimo yo soy incapaz de deprimirme algo falta en mi cerebro ¿pero crees que lo que jugó un papel clave ahí fue saber que eras inocente? sí definitivamente jugó un papel clave pero también estaba el hecho de que incluso yo siendo inocente ni sabes que todo lo que hace falta para condenar a una persona por por ejemplo una acusación de violación en ese caso de abuso es el testimonio de la víctima y da igual lo que tengas de hecho han habido condenas por violaciones en España en las que había incluso vídeos de como la presunta víctima estaba disfrutando del sexo y estaba consciente y igualmente dijo no pero es que en ese momento me sentía intimidada me sentía acosada y claro ponte tú a desmentir eso cómo se siente esa persona ahí ah nunca dije que no no pero claro es que yo me sentía muy mal y me sentí presionada en ese momento y luego la ves que bueno no la ves pero se describe como en el vídeo está disfrutando de la situación y tal pero luego dice no me sentí muy mal y pum condena igual y por qué tú conseguiste ganar entonces conseguí ganar yo creo porque no habían entrenado suficientemente bien la mentira y cuando llegaron al juicio y tenían que exponer todos los testimonios que presentaron fueron un chiste absoluto de hecho muchos de ellos directamente los sacaron para afuera porque bueno de hecho una de ellas hasta la echaron de la sala porque me denunciaron varias chicas y una de ellas no vino porque no le tomaron el caso pero sí que la llamaron de testigo después de declarar y la declaración que dio fue tan 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 ridícula que hasta determinó gritando y la terminaron echando literal o sea nunca expuse este juicio porque me dio mucha pereza la verdad porque tenía que editar todo el vídeo tenía que modificar las voces tenía que censurar las caras tenía que censurar los datos y son cuatro horas y media de juicio mucha pereza editarlo y por eso nunca lo expuse pero sí que hablé de él y también de hecho Javi ese sí que lo vio y también lo explicó lo que él vio y está cual o sea una risa un testimonio absurdo cada uno más absurdo que el otro y cuando vino la supuesta víctima se puso a decir pues sí me tocó el coño y es como por favor tú recuerdas además yo me puse a presentar y esto es lo más relevante de todo yo presenté un registro de llamadas de cómo yo estaba en llamada en los momentos donde ella decía que yo había abusado de ella y aún la fiscal intentó fingir decir bueno pero podría haber estado hablando mientras estaba haciendo cosas y es como por favor ¿a quién se le ocurre? ¿sabes? o sea es que no tiene ningún tipo de sentido en fin tuve muchas pruebas que yo por suerte tenía a mi favor y el testimonio fue ridículo absurdo carente de cualquier tipo de detalle y además con una clara animadversión hacia mí que encima luego le sacaron bueno le sacó mi abogado cómo se estaba dedicando a tener un grupo con mi ex me había olvidado de esto un grupo con mi ex en el que hablaban de cómo mentiraba la policía hablaban de cómo gestionar sus testimonios por suerte tuve esto si no hubiese tenido nada de esto incluso siendo inocente si hubiese hecho un buen testimonio y yo no hubiese tenido ninguna prueba había ido a la cárcel y me había vuelto loco y te voy a decir tú recuerdas ese momento exacto en el que dijiste he ganado el juicio antes de que te lo dijeran hay algo que te dijiste esto es tan evidente aquí hay ya está y como que te quitaste un peso de encima si cuando salí del juicio salí bailando lo viste yo vi que saliste no recordaba eso pero si vi que te grabaste cuando te venían a hacer como las preguntas luego del juicio para que luego no lo manipularan porque lo intentaron manipular y tú dijiste a ver amigos lo estoy grabando para que luego no me pongáis las cosas donde no van sí 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 literalmente literalmente salí al juicio y dije esto está ganado esto es imposible que no lo gane ¿sabes? y salí muy confiado de ahí ahora mismo lo pienso he hecho la vista atrás y digo es que realmente hay veces que es una lotería ¿sabes? de pronto de pronto no ¿sabes? y vete a saber pero cuando salí dije esto está ganado o sea no hay otra no hay otra y de hecho me sorprendió que fuera juicio siquiera en un primer momento porque presentamos un montón de pruebas antes de que fuera a juicio y archivaron tres de las cuatro porque esta es otra mi ex también me denunció dentro de este juicio porque cuando ella y yo empezamos a salir ella tenía 16 y yo tenía 20 recién cumplidos y me denunció también por no me acuerdo aquí creo que también por violación no me acuerdo ahora mismo igual estoy mintiendo pero diría que por algo así y y obviamente bueno pues no le decían ningún caso y la archivaron de hecho archivaron todas menos esa no sé por qué esa fue a juicio porque era del mismo nivel que las otras no tenía ningún sentido o sea era un nivel absurdo no sé ¿y cómo te sentiste cuando veías que los medios siempre cubrían todo lo que ocurría desde una clara conveniencia a favor de ellas en contra en contra tuyo? yo la única teoría que me cabe en la cabeza es que y esto es algo que es así la madre de ella está en fin se dedica a hablar con todo el mundo que puede entrar a hacer todos los contactos que pueden entonces para tú manipular a los medios necesitas o pagar que hay muchos estafadores que hacen eso pagan dinero para hacer public reportajes y luego los medios ya no pueden hablar mal de esa persona porque ha pagado public reportajes y ya está o que vamos a hablar de que esa persona está haciendo una estafa o porque tienes enchufe porque te hablas con esta gente y esta gente son los periodistas en general no todos pero el 99% de ellos son unos fracasados inútiles que no han hecho nada de provecho en toda su vida y lo que hacen es dedicarse a criticar a otras personas escudándose en el periodismo que hacen pero realmente no hacen periodismo hacen críticas partiendo de la base de que son unos fracasados que apenas cobran un puto duro trabajando para un medio de noticias que se dedica a monetizar de una forma similar a lo que hace YouTube poniendo putos anuncios entonces los periodistas fracasados no me extraña que se dediquen a estar en mi contra en contra de cualquier persona que tenga un poquito de algo de éxito porque están deseándolo constantemente igual que se lo hacen en Elon Musk constantemente es una locura rara vez encuentras un artículo de Elon Musk no poniéndole verde porque son unos putos envidiosos de mierda y habitualmente son unos pedazos de zurdos de mierda también luego hablaremos de política no te me animes antes de tiempo que te veo ya con ganas te iba a decir retomando el tema de las denuncias hay dos preguntas que me quedan pendientes que es el tema de cuántas has puesto tú aproximadamente para ver un poco cómo está la balanza y sobre todo cuánto dinero aproximadamente te has gastado en abogados a lo largo de defenderte durante estos últimos 10 años de juicio aquí y juicio allá porque siempre se comenta por favor apoyadme un poco apoyadme aquí y lo otro porque coño queráis que no me tengo que gastar una pasta en abogados es realmente caro sí a ver cuál es la primera parte cuántas has puesto tú de denuncias pues yo no soy seguro porque he puesto bastantes a diferentes personas y específicamente a mi ex le he puesto tres creo no me acuerdo muy bien es que no sé si una fue la civil del perro otra fue y otras fueron penales y luego agente en general una época que estaba poniendo bastantes denuncias penales que luego entendí que tendría que haber sido civiles la verdad habría tirado mucho mejor por lo civil que por lo penal pero claro evidentemente era un delito de calumnias lo que pasa es que yo no entendía en ese momento que los jueces el delito de calumnias les da totalmente igual la verdad es el delito con menos condena y también es el delito que más se la suda por completo cualquier excusa absurda les vale como el caso este del Wismicook la cuestión es que habré puesto yo que sé muchas la verdad un montón de ellas es difícil hacer la cuenta ¿y a los abogados les pagas ya al mes o les pagas por denuncia? me habría sido más rentable pagarles al mes me habría sido más rentable contratar a un abogado y tenerlo a tiempo completo para mí a tener que estar pagando por denuncias porque es una locura lo más barato en un procedimiento de que solo ponen la denuncia ya está de 3.500 no te baja pero luego un procedimiento completo de 10.000 lo más barato a 30.000 también aquí hay una cosa yo esto lo sé porque a mí me pusieron una denuncia y cuando me la pusieron era una barbaridad de estas de calumnias de no es que tú has dicho y digo ¿qué dices? no has visto que aquí digo 15 presuntamentes no ves que aquí te estoy dando presunción de inocencia que estoy incluso cubriendo una noticia en fin y ahí te ves la tontería pero el hecho de que te pidan mucho dinero porque saben que este es youtuber algo tendrá y te piden dinero el defenderte de una denuncia que te pidan 10, 30, 50 los que sean a medida que te piden más vale más la defensa efectivamente es absurdo entonces claro me imagino que cuando a ti te están poniendo denuncias que te piden o mucho dinero o te piden muchos años de cárcel o te piden alguna barbaridad eso es carísimo de cubrir de hecho mi ex dentro de la denuncia que me puso de violencia de género que ahí no tocaba pedir dinero pidieron creo que eran 240.000 euros o sea ¿qué? ni siquiera toca pedirlo ahí ni siquiera toca pedirlo en la primera parte del procedimiento ni siquiera toca pedirlo en un procedimiento penal por violencia de género pero igualmente lo pusieron en plan venga dame 240.000 euros y también más cosas como que me cerraras en el canal y más cosas así es como que tendrás que ver mi canal con esto también es importante destacar que esto no lo he dicho que denunciar por este tipo de cosas y con sumas tan grandes también cuesta más que no es solo defenderte también denunciar cuesta entonces ahí también me pregunto mi Are de dónde me has sacado tanto dinero para tanta denuncia eso yo también me planteo me dijeron que habían comprado una herencia es como qué forma tan bonita que se hace la herencia ¿no ves? porque no no tengo ni idea o sea no sé si es verdad o no pero ¿para qué? o sea gástatelo en otras cosas ¿no? yo qué sé déjame en paz una vez es que no sé no tengo ni idea de verdad y además esta es otra que mucha gente va del rollo de no las superas es como ¿cuántas veces habré dicho yo? oye me voy a mi perro y borro todos mis vídeos me da totalmente igual borro todos mis vídeos yo cuando vi que hiciste esa propuesta y la rechazaron ahí dije aquí acaban de perder literal o sea es como es que no entiendo la necesidad literal no me importaría borrar todos mis vídeos es que es un caso que ya lo tengo yo mentalmente intento superarlo podría superarlo del todo si ya dejásemos de una puta vez la pelea pero no hay manera es es incansable y entonces más o menos que te habrás gastado más de 100k en abogados sí joder eh una locura una locura podría haber comprado una casa es decir un pisito ahora ya que están están caros pero bueno la entrada de uno bueno te hubieras podido pagar hostia que duro mucho dinero yo no sé dónde sacan ellos el dinero para esto no no es absurdo o sea es loco es muy loco y ojo las denuncias que yo he puesto las he puesto porque las tenía que poner las he puesto por risas ¿sabes? las he puesto porque ya bueno el tema de mi perro por ejemplo me la pongo y te iba te iba a preguntar a tema de denuncias el caso de Wismichu yo creo que hoy está ya muy tranquilito también lo comentábamos con Ricky que está con sus juegos de mesa y todo pero ostras yo he visto que ha hecho atrocidades en el pasado yo las viví porque yo era seguidor también de Wismichu y me gustaba el contenido que hacía ese en específico no pero sí que sabía que lo hacía me gustaba mucho pues por ejemplo cuando hacía sus bromas hacía sus speeches de cómo ligar que eran terroríficos pero me hacían gracia en cierto modo eran graciosos pero luego cuando empezó a hacer el chat roulette empezó a hacer cierto contenido ya que decías uy huele un poco a mierda aquí porque esto no se ha sancionado de ningún modo mucha gente mucha gente se confundió al respecto de ese tema y de hecho él intentó utilizarlo para decir era todo falso y es como no es falso lo hemos visto todos literalmente está ahí el problema y es el problema de siempre cuando las víctimas no denuncian entonces no se puede perseguir penalmente porque al acusado le basta con decir era todo un montaje era todo un teatro y ya está que sabemos que no es así pero bueno en este caso sí que le denunciaron varias víctimas no sé cuántas pero sé que le denunciaron varias el problema fue que según me explicaron no salían dentro de sus vídeos creo que una de las niñas que salía si me lo explicaron bien tenía 12 años y obviamente una niña de 12 muy adulta no se va a ver entonces muy probablemente si esto ocurriera él no lo muestra en los vídeos sino que se lo queda para él de hecho él tiene varios tweets diciendo he grabado 12 horas de chat no sé qué y luego subía 10 minutos entonces qué es lo que grababa y los ponía y qué es lo que grababa y se lo quedaba ¿sabes? ¿qué pasó? que resulta que la justicia en lugar de hacerle un raid en español cuando te entran los swats una swateada de estas en lugar de hacerle eso sí lo que hicieron fue recibir los vídeos de él que había publicado y decir no le confiscaron no le confiscaron ni el ordenador ni los discos duros ni nada hasta donde yo sea no claro no te jode te voy a enviar algo donde yo cometo un delito si te parece es que es estúpido es como que nos envíe los vídeos que publicó o vale mira aquí están los vídeos que publiqué pero me vea por él ¿sabes? bueno igualmente como es habrá exterminado esos discos duros hace un millón de años ya pero que menos ¿no? que la justicia haga eso pues no se la sudo por completo la polla y hicieron diligencias ni las mínimas ni las más básicas de todos y básicamente por esto es que de verdad la justicia rompe toda lógica muchas veces es como el tema de mi perro el tema de mi perro intentaron archivarlo también diciendo ah tiene un chip diferente pues ya está no es mi mismo perro archivado es como pero tú eres tonto es mi puto perro o sea déjate de cosas técnicas estúpidas de tiene un chip diferente ya sé que tiene un chip diferente gilipollas mira las putas manchas imbécil de los cojones te lo juro y encima en instrucción la jueza que me tocó diciéndome ni que fuera un caballo de carreras en plan claro un caballo de carreras cuesta 30.000 euros mi perro que cuesta 300 ni que fuera un caballo de carreras tú eres tonta es que de verdad es que está claro que en el momento en el que tú denuncias eso y te tienes que gastar solo por la denuncia más de lo que vale el perro se entiende que el valor para ti del perro no es el económico evidentemente creo que ahí es un poco de no sé a lo mejor debería replanteárselo y te iba a decir ¿tú crees que Wismichu ha cambiado? sí, ha cambiado ahora antes antes era un delincuente y ahora parece un cromañón ha cambiado mucho definitivamente cuando vino cuando vino al juicio ni siquiera mi abogado lo reconoció y dijo ¿este quién es? literalmente te lo juro es una conversación real ¿este quién es? yo tengo que mirarlo así y digo hostia el desarrapado este literal iba horroroso o sea eran unas pintas que parecían un hombre en las cavernas y luego también cuando trabajó al perro para intentar joder la prueba me costó ver que soy un pastor alemán porque estaba tan horrible tan mal cuidado tan sucio su perro digo claro si no se cuida de él que va a cuidar a su perro ¿sabes? terrorífico pero también suciísimo porque eso ya lo expliqué yo en su momento sigue siendo un delincuente siempre lo ha sido y básicamente intentó intentó arruinarme intentó que me suicidase de forma explícita lo dijo tal cual ¿cómo lo intentó eso? bueno me dijo tal cual que me suicidase en twitter públicamente diciéndome el suicidio es una buena opción para ti no sé qué no me acuerdo el twitter exacto pero algo así me dijo más también decirme después a mí por privado que también creo que lo expuse en algún momento y bueno todo lo que me hizo básicamente o sea sanito de la cabeza no puede estar si lo combinas con el hecho de que tenía antecedentes penales por casi matar a alguien y todo esto en fin es una terrible persona y creo que es de las personas más malas que existen así de influencers es la persona que peor que peor te cae a la que más rencor le guardas más que a mi are son rencores diferentes es que me da la impresión te lo digo porque por ejemplo cuando hubo la polémica de Auronplay el vídeo también iba muy dirigido a Wismichu o cuando hay cualquier polémica y siempre siempre que puedes poner a Wismichu lo pones ahí no es que estaba vinculado en ese caso y da la impresión desde fuera haciendo un poco de abogado del diablo que la misma obsesión que él puede tener hacia ti tú la llegas a tener hacia él en cuanto a que siempre obviamente tú compruebas y todo pero siempre que puedes darle una hostia de realidad se la das no creo la verdad creo que en ese caso está muy 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 relacionado no solo por ser ex amigo de Auron sino también porque le hizo un hilo incluso entonces creo que estaba muy relacionado con ese caso en general no lo suelo mencionar de normal en los vídeos suelo poner ejemplos más recientes por ejemplo el caso de Coscu lo menciono últimamente en casi todos los vídeos sobre todo porque es un tema más reciente fíjate que en él en mi vida personal no lo recuerdo muy a menudo más que cuando tengo que ver estos casos en específico o recordar por una razón pero en mi vida general no pienso mucho en él ni tampoco en mi ex sinceramente es algo que yo no pienso que que tenga ningún tipo de obsesión con él sinceramente ¿y tú crees que él puede o podría llegar a olvidarse de ti sabiendo que sale con todas tus ex? es curioso eso realmente o sea es de estudio bueno igual que tú tenías tus patrones él tiene el suyo ¿a qué te refieres? pues que va con tus ex yo creo que como a Lizzie lo hubieras dejado un poco más de tiempo le tiraba la caña sí pero con Lizzie no habría podido nunca ahí seguramente no pero es cuida la pregunta no que al final tú dices por ejemplo yo a mi Are la podría superar podría dejar de hablar de ella simplemente que me dejen en paz así no puede superar a mí y con Wismichu puede ser más difícil por su parte porque coño quieras que no estás con mi Are cada dos por tres te recuerda a Dallas sí yo no creo la verdad no creo que él me pueda superar porque ya hace una década de él también y habitualmente con la gente por ejemplo con Auron solucioné los problemas creo que en 2016 si no recuerdo mal tres años después de lo que pasó lleva diez años obsesionado conmigo y yo sé además porque me han contado todos sus amigos o ex amigos más bien que cada vez que quedaban con él era hablar de mí todo el rato de hecho lo hablé recientemente en la comida que tuve ayer también me contaban sobre eso literalmente era quedar con él y dejaban de quedar con él mucha gente muchos que eran sus amigos en esa época porque era solo quedar con él para hablar de mí única y exclusivamente no sé es que no entiendo exactamente esa obsesión yo pienso y mi teoría es sabes lo que es Scott Pilgrim o lo sé por ti principalmente es que es un anime con el que estaba muy obsesionado tenía hasta la foto de perfil de eso y era un anime en el que además estaba el tipo obsesionado con destruir a los ex de su novia es como tío supérame ya dando aquí todo el rato pero la tenía más grande que yo es que de verdad te lo juro me la acabas de tirar a huevo tengo que hacerlo estoy obligado que conste que has sido tú yo con mis amigos siempre digo no sé que tú la debe tener Dalas no sé qué herramienta o qué técnicas de mostopapi trae pero las vuelve locas ¿qué tanto de realidad hay en ese mito? mira yo creo que más que el tamaño de mi miembro es más como no te cabe es más creo a nivel emocional te explico te explico cómo soy yo en relación ¿vale? yo en relación soy una persona que al menos lo que siempre me han dicho porque no he tenido la oportunidad de tener más relaciones con otros chicos pero lo que siempre me han dicho es que siempre digo muchas cosas bonitas todo el rato y soy extremadamente cariñoso todo el rato pero a niveles desmesurados demasiado romántico sí sí exactamente entonces realmente las cosas que hago digo y constantemente estoy intentando apoyar a mi pareja de las cosas de o sea para mí estas cosas de la gente dice ay hace una semana que no me dices te quiero yo es que lo digo tres veces por hora yo estoy todo el rato dando cariños todo el rato dando masajes todo el rato dando mimos todo el día yo pienso que eso puede ser la razón de tanta obsesión porque a veces ni yo mismo me lo explico la verdad es posible que no se hayan sentido esas chicas tus exnovias tan queridas de nuevo como se sintieron cuando estaban contigo yo pienso que eso tiene que ser digo yo en plan que pasan de yo que estoy o sea literalmente estoy no me gusta pecar tampoco de intenso vale o sea lo hago cuando veo que la persona lo recibe bien no soy de estos que hay el intensito que está trastecido a mí y a mí no me gusta no lo hago porque si a la otra persona le gusta y que realmente lo disfruta y que me lo pide entonces yo estoy todo el rato haciendo cosas buenas cosas bonitas cosas de cariño escribiendo cartas o haciendo todo el rato de hecho con Lizy todavía lo hago después de 6 años juntos esta es una faceta que te lo juro no me esperaba yo me esperaba que me dijera soy un guarro un demencial le saco la artillería pesada me esperaba todo lo contrario no soy muy soy muy cariñoso en pareja exagerado y siempre me han dicho que soy exageradamente mucho más que todos los demás aquí me genera aún más curiosidad entonces el tema de cómo ves tú la sexualidad sin entrar en detalles porque obviamente Lizy tendrá su vida y tampoco la vamos a meter aquí pero tú has contado en el canal públicamente pues de experiencias de tríos cuentas muchas cosas que ya no sé si son verdad o no porque ya me pierdo qué tanto de real hay dentro de esa ficción y realmente cómo ves tú la sexualidad relaciones abiertas tríos etcétera sí todo lo que he contado yo es verdad como me gusta ser a mí me gusta que la persona se pueda expresar y pueda hacer sin ningún tipo de problemas por ejemplo a ti seguro que te ha pasado que de repente ves algo que te pone a lo mejor has intentado decírselo a tu pareja pero tu pareja ya ha respondido de mala hostia ha respondido mal a eso y dices uy me lo guardo para mí no le cuento más estas cosas porque sé que voy a tener problemas después y esto es algo que cuando era adolescente pecaba de eso obviamente pero luego hice una introspección hice un análisis y yo dije a ver si a mí me pasa eso que yo cuento algo y si me responden mal ya lo oculto y no cuento nada más al respecto voy a hacer un esfuerzo yo por poder recibir lo que sea de la otra persona lo que sea cualquier cosa y poder hacer eso de eso algo bueno entonces sea cual sea la fantasía que tenga la chica en cuestión cualquiera cualquiera por guarra que sea la cumples sí que te cagan en el pecho con ciertos límites obviamente pero incluso cuáles son tus límites hombre que me cae en el pecho definitivamente es un límite la verdad pero lluvia dorada no es así nos la tanqueamos bueno eso sí o sea a mí me gusta que incluso si algo que me cuentan tal vez no lo haría de todas maneras sea una experiencia positiva al contármelo porque no con todo tengo que estar de acuerdo pero que igualmente si me cuentas la mayor barbaridad que se te ocurre que te viene a la mente pues yo pueda decir bueno yo no lo haría pero cuéntame más sobre esto me gustaría saber más al respecto y soy bastante abierto puedo hacer bastantes bastantes cosas y dentro de esa sexualidad abierta que has tenido a día de hoy cuál ha sido tu mejor experiencia eso que has dicho no me lo esperaba me ha encantado y la peor la de en fin no debería haberlo hecho la mejor experiencia sexual de follar te refieres bueno lo que englobe ese concepto es decir a lo mejor es mirar a lo mejor es yo qué sé o sea no sé qué habrás hecho o dejado de hacer a ver la mejor experiencia tal vez creo que la experiencia que más satisfacción me creó en su momento y que todavía lo pienso y digo esto es la experiencia más top para mí fue porque realmente el romance con Lizzie se hizo fue complicado de hacer al principio y cuando pude culminar eso creo que eso es lo que más recuerdo yo que más me más dije ya no puedes follarme ¿sabes? que me quiten la baila ¿sabes? es decir la primera vez que lo hiciste con Lizzie es tu mejor experiencia sí bueno a ver sí o sea a nivel mental de yo decir qué es lo que más satisfecho me encuentro de haber logrado es lo que más satisfecho me encuentro de haber logrado además fue algo realmente complicado por muchos factores que no puedo explicar pero fue complicado de llevar a cabo y me puse toda la carne en el asador puse todas mis armas para decir la consigo sí o sí y había muchas complicaciones por el medio y lo conseguí y el conseguir algo que costó que me costó fue como yes y lo peor lo peor lo peor es que tengo muchas malas estoy aquí dispuesto a escucharlas todas no te preocupes no te limites una de las cosas más así what the fuck que me pasaron fue una chica que a día de hoy me sigo hablando con ella porque es muy maja o sea realmente fuimos buenos amigos pero 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 la vez que lo hicimos ella le ponía que yo le o sea me dijo que la tocase y entonces yo la toqué y cuando yo empecé a tocarla pues me decía que le metiera más y más hasta que me pidió que le metiera más y claro fue una situación bastante extraña nunca había metido tanto puedes decirlo si le metiste el puño le metí el puño efectivamente pero le metí el puño y además ella o sea yo nunca había visto un tan abierto o sea lo haría sin problema pero en esa situación claro igual no teníamos tanta confianza de hecho nunca íbamos a follar sí nunca íbamos a follar no se lo has metido pero si lo has metido el puño extraordinario de hecho me dijo si no follamos después de esto me voy a enfadar y no follamos pero no por eso sino porque me dejó de gustar y yo que sé pero no por ese motivo por otras cosas pero sí que fue una experiencia rara pero no porque no lo haría porque lo haría a día de hoy sino más bien porque no había tanta confianza como para hacer eso tal vez ¿sabes? ¿y qué otras cosas también han sido ahí malas experiencias? con otras chicas pues de de que no sé de hacerlo y muchas veces la primera vez ni siquiera termino porque la mayoría de mis experiencias es como no no me ponen lo suficiente no sé cómo describirlo soy como muy exigente tal vez y cuando luego veo que no me gusta o no me gusta cómo se mueve no me gusta la confianza que me dan pues es como hago que terminen pero digo no yo estoy bajo de azúcar tal no puedo terminar tal no sé qué lo nunca ha visto eso también me lo dice mucho en plan yo no termino si ellas no terminan literal soy incapaz o sea aunque quisiera me han dicho a veces no, no puedo termina tú es que estoy cansada no, pues paramos yo no puedo soy incapaz te lo juro no puedo terminar es algo que vivo para la satisfacción de la mujer esto creo que lo es un vibrador andante creo que lo comentabas en algún vídeo que decías yo al final lo que hago es que me desvivo por ellas literal tú sientes satisfacción cuando ellas están siendo satisfacidas o satisfechas perdón hasta que ellas no están satisfechas no me siento yo incapacidad para decir que bien he terminado y tema relaciones abiertas bueno relaciones abiertas es algo que yo personalmente no haría más que nada porque pienso que si una pareja va a hacer algo lo mejor es hacerla hacerlo juntos pero hacerlo cada uno por su cuenta es como más que una relación abierta parece como si fueran folla amigos ¿sabes? entonces yo no lo veo mucho ahora que le funcione está bien a mí yo no sé lo que me llame la atención para nada por eso porque si vas a vivir algo con tu pareja mejor vivirlo juntos incluso aunque sea incluso si no lo hacéis en el mismo lugar por lo menos que que hablar ¿no? que lo sepan pero muchas relaciones abiertas ni siquiera lo hablan es como que follan con otras personas pero no dicen absolutamente nada pero por ejemplo un trío o un intercambio de parejas o una orgía o algo así si tú estás presente sí algunas cosas sí no todo pero algunas cosas sí me parece me parece curioso al final yo creo que el tema sexual hay mucho tabú ahí creo que no sé si me voy a columpiar pero creo que Lizy está puede que tenga algo parecido a un OnlyFans o algo así no ella tenía un Patreon subía algunas cosas pero nada explícito vale ¿qué opinas de este? porque yo tengo muchos amigos en OnlyFans muchas amigas también por ahí y me gustaría de hecho ya tengo alguna charla ahí prevista para venir y traer aquí a personas que puedan explicar un poco cómo es ese mundillo por dentro creo que hay mucha discriminación desde fuera yo es algo que no comparto a nivel de que yo no lo haría ni me gustaría que mi pareja lo hiciera pero es algo que yo digo hostia lo respeto si tú quieres hacerlo es tu sexualidad vívela como quieras ¿tú qué opinas al respecto? de todo el mundo OnlyFans el mundo de enseñar de vender tu cuerpo etcétera yo pienso que está bien que cada uno haga lo que le dé la gana la verdad no creo que haya ningún problema porque cada uno venda su propio material explícito lo que sí que es verdad y esto me he encontrado muchas veces al respecto es que habitualmente se suele reaccionar una personalidad tóxica con quien tiene eso no todo el mundo obviamente porque Lizy no es una persona tóxica ni mucho menos tampoco subía contenido explícito o sea no es lo mismo que hacen otras chicas en OnlyFans pero sí que he visto que muchas chicas no todas ¿vale? pero muchas de ellas son muy tóxicas en su vida normal digo ¿eh? son personas malvadas las he visto muchas veces por ejemplo tienen OnlyFans y se dedican al mismo tiempo a cuando pueden coger infuna al famoso de turno ¿tienes algún ejemplo? no, no tengo ningún ejemplo ahora mismo en la cabeza es algo a ver no, no tengo ningún ejemplo en la cabeza pero he visto hace recientemente una tiktoker no me acuerdo cómo se llamaba una tiktoker fue uno a otro porque estaba ligando con ella algo así no me acuerdo muy bien una chorrada ¿vale? una chorrada que no me acuerdo ahora mismo ni del nombre pero lo he visto muchas veces y también en el territorio angloparlante que luego cogen y como que les hablo no sé youtuber ah voy a aprovechar y lo funo y no sé qué es como ni siquiera les dijeron nada malo solo estaban ligando normal pero como que aprovechan ¿no? y tienen esta personalidad malvada personalidad tóxica de buscando la atención no es el caso de todas pero sí que es verdad que si buscas la atención de esa manera hay ciertas papeletas de que seas una persona tóxica que anda buscando atención y que vayas a comportarte de forma tóxica entonces he visto muchas veces muchas de ellas que son muy tóxicas no sé si te pasa lo mismo o lo sé que has visto pero yo realmente claro como no he estado nunca con ellas y tampoco pregunto mucho más allá de lo que puedan hacer porque es un tema que me genera curiosidad justa de saber como por ejemplo muchas tienen pareja como lo viven y es un tema que coño se me hace cuesta arriba a veces porque digo yo esto no lo podría aguantar el hecho de que la vean como un objeto sexual para mí las cuando tienes una pareja es mucho más que el sexo es todo lo demás que te aporta y ver que hay alguien que coge algo tan íntimo y que a priori para mí tendría que estar reservado para tu pareja y lo ofrece por 5 euros o por 3 euros no es lo mismo ok lo entiendo pero a mí yo soy muy tradicional en ese aspecto y me supera yo personalmente no podría estar con alguien que fuera prostituta o que se dedique al porno más que nada por el miedo a las enfermedades porque bueno en fin que coño me va a pasar después de eso ahora lo que te digo por ejemplo de Lizzie ella ya ni siquiera lo sube de hecho pero cuando lo hacía eran cosas en bikini o cosas así ni siquiera se mostraba de forma explícita entonces bikini ya se mostraba en sus vídeos normales siempre se mostraba de forma un poco más sexy digamos no me parecía para tanto ahora si estaría con una chica que hiciera lo otro el problema es ese que creo que muchas de ellas son muy tóxicas si hay por si la gente es tóxica en general creo que tienen más papeletas todavía para ser tóxica desde mi experiencia donde yo he alcanzado a ver de nuevo no todas pero y volviendo al tema que comentas de toxicidad tú crees que el perfil que has tenido en redes por toda la toxicidad que se ha generado tanto alrededor de tu persona como en disputas polémicas etc ha hecho que muchos influencers te lleguen a tener miedo si me tiene tanto miedo que ni si ya mencionan mi nombre muchos de ellos es como una palabra que no como decía el como es este que decía la palabra que empieza por D si esta es la última polémica que has tenido que decía no puedo decir la palabra me voy a hacer un vídeo y ya empieza como a justificarse de que le van a hacer y digo al final yo creo que es un poco lo que decías antes quien nada debe nada teme entonces también yo creo que hay mucho miedo porque y esto yo lo he ido viendo a medida que he ido teniendo ciertos contactos y he accedido a cierta información hay mucha mierda que no se sabe dentro de los top influencers de habla hispana hay mucha gente que se le podría caer la carrera si salieran ciertos temas entonces creo que por ahí también nace un poco el miedo que hay mucha gente que dice yo prefiero no meterme con nadie que aún me van a sacar esto y aún me la van a liar bueno yo sé algunas cosas pero las cosas que sé tal vez no son como para que se les caiga la carrera pero sí para un buen chisme y nunca las he contado porque bueno son cosas del ámbito privado personal yo por lo menos no sé algo como que aún no se haya hecho público para que se le caiga la carrera a alguien la verdad ¿tú sí que sabes? alguna cosa no te lo voy a decir que aún la vas a hundir ahora le vas a meter caña a alguien no bueno dilo sin nombres no no hay cosas vamos a decir que hay personas ¿pero con qué nivel de gravedad? no es la cosa no es a lo mejor para ir a la cárcel pero sí para que la gente vea una cara muy distinta pero di el hecho prefiero que no porque si no la gente la gente sabrá por dónde voy no seas tan aquí hagan los preguntas las preguntas las hago yo las preguntas las hago yo Dalas por favor luego si quieres un día tú me charlas y ya veremos pero luego me lo cuentas luego te lo digo entonces ¿qué pasa? bueno no que te he dicho que no te lo decía no me hagas serio me están me están liando me están manipulando te va a caer una denuncia te iba te iba a decir a día de hoy hablando de toda esta gente que a veces tiene que dar un papel en redes tú crees que hay muy mucho bienquedismo y ahora te voy a dar nombres hay personajes que a día de hoy no pueden decir según qué cosas un Ibai tiene que meter siempre en los eventos a mujeres no puede decir lo que piensa a veces de ciertos temas un Illo Juan tiene que ser un ser de luz porque si no se le cae esa figura de bienquedismo aunque creo que Illo Juan realmente es un ser de luz no sé es lo que me transmite esta cara no me está gustando vamos a adentrar ahí también para ver luego por ejemplo un personaje que también intenta quedar muy bien siempre de Grefg que ostras quieras que no tiene que hacer las cosas muy bien muy profesional porque es muy competitivo y bueno al final este tipo de personalidades no sientes que a veces no son auténticas y que se autolimitan y que eso les puede llegar a suponer un problema si en algún momento son ellos mismos creo que hacen bien autolimitándose la verdad porque si ellos se pusieran a ponerse en el rol la tesitura que tengo yo no lo aguantarían o sea yo me llevo muchísimo jeiteo que sé que ellos llevándose un 1% ya están de los nervios porque bueno hablo con gente que se habla con ellos que son amigos cosas así y me cuentan lo mal que están que también menos amigos pero bueno eso lo hacen siempre me cuentan lo mal que están siempre por una polémica estúpida una tontería están ya que no pueden dormir que están llorando que no sé qué y lloran mucho de forma literal entonces hacen bien la verdad no ponerse en tesituras polémicas porque yo creo que no lo aguantan no les da para aguantarlo la verdad y en general bueno si es que no lo aguantan entonces no me gustaría que se pongan en ese contexto porque no son capaces de soportar algo como para decir por ejemplo opiniones de cosas muy polémicas o cosas del estilo el no el y yo Juan ¿por qué te has reído? ¿por qué te has reído cuando he dicho que yo Juan es un ser de luz? esto mucha gente no lo sabe no me jodas el secreto de la navidad ¿por qué? ¿por qué? esto mucha gente no lo sabe porque nunca llegué a hacer un vídeo 2019 cuando empecé a ir en contra de muchos youtubers a los que no había hablado nunca antes pero estuvieron años alumniándome tirándome mierda y todo eso muchos de los cuales denuncié y más cosas así él fue de esas personas y dijo mucha mierda yo pedí en un tweet que me dijeran oye ponedme que youtubers que yo no conozca me han dicho basuras a lo largo de este último tiempo porque les voy a denunciar o les voy a hacer un vídeo para exponerlos básicamente porque son unos putos acosadores y me mandaron varios tweets de él que no me acuerdo de lo que decía porque los borró a los 5 minutos o sea los borró así de rápido a lo mejor queda un poco de conversación por ahí por twitter y decía barbaridades ¿vale? y uno de los que me acuerdo específicamente que fue probablemente el que más asco me dio es uno que se ponía a decir que que se follaba a miare se ponía a decir ¿cómo era el tweet? no sé no sé no sé lo que ha pasado con Dallas o algo así un tweet antiguo de 2016 o por ahí pero mi única opinión es que yo me follaba a miare no sé qué no sé cuántos y era como ay por favor que bajo que repulsivo todo y después de esto él tenía miedo que yo le hiciera un vídeo en ese momento en 2019 él no era el nivel de popularidad que tiene ahora igualmente tenía miedo que le hiciera un vídeo e intentó hacerme una disculpa que no la tengo por aquí todavía fue una mierda de disculpa o sea me lo dijo por privado ¿vale? jamás se disculpó públicamente por las basuras que hizo solo las borró y ya está y además fue una disculpa de estas de ¿sabes la típica disculpa que te la dan y notas que es forzadísima y además te la dan no es una disculpa correcta sino es una disculpa de bueno tío si tú te metes en polémicas perdón por por haber opinado ese tipo de disculpas ¿sabes? no lo estoy mencionando exactamente citada pero un rollo así en fin me parece un falso y además de eso no sé si sabes que él empezó sí con lo de Alex el Capo también te digo a mí eso no me parece mal es decir a mí al final yo creo que él era un fan de Alex el Capo quería hacer sus recopilaciones a lo mejor también lo hacía para tener están cobrando sí bueno pero hasta cierto punto sí que es cierto que llegó muy lejos quizá ese tema y luego ya cuando le dijeron bórralo creo que primero decía bueno no y luego ya creo que lo terminó borrando hoy día creo que es algo que ya tiene solventado pero bueno sí que es cierto que no empezó quizá con el mejor pie a mí por cómo se ha comportado conmigo por la disculpa de mierda que me hizo únicamente temiendo un vídeo y yo al final no se lo terminé de hacer porque me dio pereza sinceramente me parece un falso y en mi intuición nunca fallo y por cómo me habló y por cómo oculto los tweets pero luego nunca se porque lo correcto habría sido no solo borrar yo también oye si lo puse por público pues esto fue una disculpa pública en ese momento él no era muy conocido 2019 que le habría costado poner disculpa pública si llevaba desde 2016 insultándome y poniéndome un montón de barbaridades no le había costado nada pero no lo hizo y encima hizo esa mierda entonces no creo que sea un ser de luz y ahora día de hoy otro te iba a decir una persona que esta uff es se me va a hacer cuesta arriba un poco el tema porque admiro mucho el trabajo actual que hace pero tiene un pasado que ahí está y al César lo que es del César Jordi Wild hoy día creo que tiene el podcast número uno de habla hispana creo que hace una labor muy buena se ha reinventado muy bien no te rías por favor reconoce que se ha reinventado bien se ha reinventado muy bien mira yo no lo veo vale yo te lo digo yo lo veo pero sí que he visto algunos clips de él opinando algunas cosas de la gente que no sube en tiktok y cosas así entonces algunos clips he visto no lo veo en general entonces no puedo opinar por el general porque no lo conozco pero sí que puedo opinar por esos clips los clips que he alcanzado a ver es un cuñado o sea las cosas que dice pero que tiene como 40 años este está en derecho de serlo por su edad pero no pero yo no lo digo a mal así yo admiro mucho el trabajo que hace pero coño tiene algunas frases que son de cuñado porque está entrando en esa etapa en la que puede ser cuñado igual que yo hago comentarios de boomer porque entro ya en una edad en la que hay cosas que yo me pierdo pero que no tiene nada que ver no tiene nada que ver la edad con que se le permite decir desinformaciones de hecho creo que por más edad tienes más deberías saber y mejor deberías hablar no me acuerdo exactamente que fue porque lo vi hacía mucho tiempo pero decía barbaridades y no me acuerdo de qué tema era sí que lo he visto creo que sobre el tema Michael Jackson creo que se puso a decir que Michael Jackson era un pedófilo y más barbaridades no me acuerdo exactamente que fue y otro tema dos o tres temas y ahora mismo no me acuerdo porque no lo tengo ahí de memoria pero dijo un montón de tonterías y de cosas que son objetivamente falsas también muchas veces sus opiniones son de nivel lo que dice la gente por Twitter sin informarse mucho también dijo cosas sobre el Amazonas que eran falsas en fin dice muchas cosas que objetivamente son mentiras más allá de mi opinión personal con él dice muchas cosas que son pura desinformación o cosas totalmente falsas que se está inventando por completo y no te sé decir la misma memoria pero muchas muchas pero dejando de lado eso que al final pues bueno habla de muchos temas es normal que alguna información pues quizá no sea correcta cierto es que siendo el podcast número uno de habla hispana y documentándote antes de hablar de las cosas deberías de tener una mejor vamos a decir investigación pero te iba a preguntar temas del pasado tú a día de hoy lo tienes digamos perdonado no lo voy a guardar rencor crees que realmente ha hecho un cambio o aún hay algo por ahí que digas no sigo pensando que es la misma basura de persona para quien no lo sepa a lo mejor no el Plain no sabe lo que está pasando él se dedicó a mandarse nudes con mi ex cuando él tenía que ser 30 y era 16 esto lo sabe la gente es público sí ah vale sí se lo es lo expuse todo en un vídeo también con otra chica que conocí se dedicaba a ligar con ella con un Skype que tenía que se llamaba Jordi Misterio si no recuerdo mal y la chica tenía 15 en ese momento y él se dedica también a hacer lo mismo en fin iba de vividor follador por la vida vale y ligaba con un guión fuera que se le metiera por delante estoy hablando de la época de 2015 por ahí más o menos vale ahora está como sí verdad ahora está como más viejo pero en ese momento yo siento que ahora ha sentado un poco la cabeza yo no lo llamaría sentar la cabeza lo llamaría que está viejo en el sentido viejo ¿sabes? y luego me dices de la edad cabrón no 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 es que no de la edad porque tú puedes estar en 40 y conservarte muy bien pues está bien físicamente ¿ah sí? bueno no sé yo creo que hace 10 años estaba bien pero ahora yo no lo veo bien opinión personal tampoco creo que el físico sea lo más importante pero si hablamos específicamente del físico pues él iba de vivir el follador en esa época y ahora creo que no pero no lo sé es como más impresión la cuestión que en esa época iba de vivir el follador y también le digo con otra chica que yo conocí con el que tenía un Skype de Jordi Misterio y además de eso ya para hacer la repera yo tengo conversaciones de él en las que admite haber hecho algún tipo de agresión contra una de sus exnovias y pidiéndole todo esto en catalán que no se lo cuente a sus padres y no me acuerdo porque no puedo decirla de forma exacta la conversación que la vi hace tiempo la tengo todavía la cuestión admitiéndose un agresor ¿vale? y me parece bastante curioso que él se pasara durante un montón de años diciendo barbaridades sobre mí diciendo que que quería no me acuerdo si decía que quería pegarme un tiro o que quería que me pegasen un tiro pero algo parecido yo sí recuerdo un vídeo con con José Váz que está un poco agresivo también es cierto que ya ha pedido disculpas por eso yo creo que yo recuerdo a lo mejor es efecto Mandela pero yo recuerdo haber escuchado que pidió disculpas por el vídeo que sale con José Váz diciendo me puse muy agresivo no debería de haber controlado más mis palabras no he actuado bien como que él realmente ha hecho un ejercicio de decir coño he sido muy machista objetivamente lo ha sido creo que se puede decir creo que se puede decir que ha sido machista la novia del canal esas mierdas son machistas ¿vale? y a raíz de eso yo creo que él entendió que por ahí no era el buen camino no sé si ha sido un cambio que él se ha impuesto por el bien de su marca personal que puede ser o porque realmente ha hecho un ejercicio de reflexión y ha dicho coño esto no está bien pero el cambio a día de hoy parece ser que lo ha dado yo no recuerdo ver eso jamás en la vida de que se haya disculpado conmigo primera noticia que tengo la verdad a lo mejor es efecto bandera a lo mejor lo he soñado puede ser no lo sé puede ser porque yo no me suena absolutamente nada a eso pero la cuestión es que se dedicó a decir un montón de barbaridades sobre mí un montón de calumnias sumándose además a la cancelación contra mí se dedicaba más al hijo de perra a ponerse camisetas con mi cara literal bueno no no era él era un colega suyo y él a hacerse fotos con la camiseta con mi cara ah vale vale en fin mucho ataque mucha burla hacia mí muy 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 bestia pero a nivel de meterse en temas realmente serios de acusarme de las basuras que me están acusando que ya sabemos todos que eso es mentira pero él estaba dentro de este grupo de acusarme de todas las basuras teniendo en cuenta lo que era él y lo que es él porque yo no creo que alguien que es capaz de hacer esas cosas sea capaz de cambiar en absoluto ¿crees que estaba proyectando? yo creo que sí muy probablemente porque ¿cómo se puede ser tan cerdo para dedicarse a acusarme de esas barbaridades y decirme que me pegarías un tiro y hacerte el súper buenito buenito y luego a lo largo del tiempo me termino enterando de cosas de que tú resulta que le habías pegado a no sé qué novia de que encima la manipulaste para que no contase nada de que luego además también su relación con uy madre mía su relación con Natalipa madre de Dios cosa más horrorosa he visto en mi vida de ahí tengo información pero exagerada para dar y regalar de las barbaridades que le hacía esta señora horroroso horroroso y luego ¿tú te atreves a venirme a decir a mí que yo soy el malo? ¿un tipo así? en fin yo creo que lo que ha hecho ahora ha sido darse cuenta de que es mejor ganar dinero sin exponerse tanto o de recibir tanto hateo entonces por eso ha hecho el podcast en plan bueno te hago un podcast y entonces pues hablan otras personas y yo digo mis tonterías también ¿sabes? pero yo no pienso que la haya cambiado yo creo que alguien sea capaz de hacer esas barbaridades haya cambiado pero al día de hoy lo tienes vamos a decir no perdonado pero de la pela no es como que sigas pensando en él ni le guardes un rencor profundo ni nada de esto mira yo en general la verdad es que no pienso en mi vida normal fuera de los vídeos no pienso muy a menudo en esta gente pienso en otros temas incluso si alguna vez me viene a la cabeza trato de centrarme en las cosas divertidas juego mucho voy de viaje llegas llegas a desconectar en tu día a día oye sí mucho o sea me hace gracia porque ayer justo me dijo me dijo esta persona me hace gracia porque tú eres capaz de que tienes mil citados diciéndote barbaridades y te vas a ver la que se avecina literal que sí te lo juro o sea me la ayuda por completo yo pongo un tuit sobre cualquier tonto me viene todo su fandom de estúpidos a decir barbaridades y te juro que luego me voy a ir al sofá y me pongo a ver la que se avecina dos horas seguidas de verdad yo es que te lo juro me pareces un muy buen villano de película en plan joder que mi lobo pero es rollo no porque es rollo hay villanos a veces que te caen mejor que el que se supone que hace las cosas bien y es porque realmente das ahí un papel muy bueno porque es como a ti te las van tirando y al final es la mítica de que el malo no es tan malo ni el bueno es tan bueno y te la pela realmente tú es como mira me da igual porque lo que estés diciendo son tonterías pero luego cuando yo me ponga a responder me lo voy a gozar porque yo noto que a veces hay vídeos que sí que es cierto que se te salta la lagrimilla o no lo pasas bien o lo que sea porque es algo muy personal pero los que son polémicas ajenas a tu persona rollo no es algo tuyo tu perro etc ahí vas modo destroyer ahí te lo disfrutas tú seguro te lo voy a preguntar tú disfrutas haciendo esos vídeos en plan dices que guapo me ha quedado sí y luego bueno en el momento que los estoy grabando realmente los siento las emociones pero luego los veo y me río con mis vídeos la verdad son divertidos de ver después y además me hace gracia haberme enfadado porque realmente estoy enfadado cuando los grabo pero luego los veo y me hace gracia yo a mí igualmente lo que has dicho de ese comentario de los malos no son tan malos luego no son tan buenos eso lo ha gustado mucho conmigo cuando se terminó toda la polémica conmigo pero es que en realidad creo que conmigo no cuadra eso porque es que yo no veo exactamente donde cojones he sido malo yo me gustaría que me dijeran no es que tú has sido muy mal esto sabes cuál es el problema que cuando tú estás siempre rodeado de polémicas automáticamente la gente que no se quiere ver los vídeos que no quiere documentarse que suele ser la gran mayoría cogen y dicen meh este no si el río suena piedras lleva o agua lleva no sé lo que dicen agua lleva bueno pues pues bueno es un poco es triste pero es lo que la gente piensa y me ha pasado que me han difamado muchísimo obviamente a pequeña escala por eso también empatizo obviamente me imagino lo que te habrá pasado a ti le meto un multiplicador muy grande pero a mí cuando me difaman y me dicen no es que está estafado al otro está hecho no sé qué digo pero qué dices si soy el primero que me he comido estafas soy el primero que ha aprendido de eso soy el primero que ha tratado de luchar contra ellas pero da igual vamos a meter mierda porque es más divertido da más dinero hablar mal que hablar bien y al final entiendes que la gente va a lo fácil hay gente que le conviene mucho más por lo que te han dicho y por lo que ellos han estado defendiendo durante años que tú seas malo a que seas bueno y van a cambiar todo lo que puedan y van a hacerse sus películas para que tú seas el malo esto lo veo un poco también luego hablaremos de feminismo teraplanismo etc que hay gente que hace eso el ejercicio es yo quiero que esto sea la realidad pues voy a construir todas las pruebas en base a defender esa realidad cuando tú haces una investigación científica es al revés tú tienes una teoría y vas a desmentirla constantemente hasta que veas que no la puedes desmentir por ende es cierta yo creo que es ahí el problema que hay sí solo digo que esa frase en concreto me la dijeron mucho y si bien está bien en el sentido de que ya no me consideren el malo de todas maneras honestamente a nivel personal yo siento que me considero a mí mismo y esto suena un poco raro decirlo de uno mismo pero yo mismo me considero a mí mismo mejor persona que la media la verdad sinceramente o sea yo intento hacer análisis interno introspección y decir hago tal no hago tal y creo que me considero mejor más buena persona que la gran mayoría de gente a fin de cuentas he hecho muchas cosas que pienso que la mayoría de gente no hace la verdad tú has sido tú has sido al psicólogo fui cuando tenía yo desde mis 12 hasta mis 14 creo porque cuando yo empecé con la diabetes me pusieron uno en la asociación de diabéticos bueno pues para enseñar los problemas de un niño adolescente con esos problemas y luego después por la mala relación que tenía con mis padres me llevaba a psicólogo porque se pensaban que yo era el problema pero sí que me iba a psicólogo para yo que sé que me controlase o yo que sé me sorprende que haya sido antes de todo lo que te ha venido luego porque eso sí me daría motivos para decir tú voy a un psicólogo que me diga que no estoy loco que me diga que realmente esto está pasando porque es una barbaridad y no te has planteado ir por toda la que te ha caído en ningún momento ni que sea como un escape de decir por favor dime qué coño está pasando no es que ¿sabes qué pasa? realmente es que estoy bien es que te lo prometo o sea incluso las veces que he podido estar un poquito más mal como lo que te dije antes de que cuando terminé con Lizzie no estaba tan bien tal vez tampoco estaba tan mal ¿sabes? yo no es que no soy capaz de es que no soy capaz de estar mal algo ahí en mi cabeza que te lo juro o sea yo no no me alegro coño es algo positivo a lo mejor hay un tornillo que falta pero es un tornillo que en este caso te ha venido bien que no esté quizá porque hostias no si lo tenía si lo tenía o sea yo te has ido haciendo tú crees que te has ido haciendo duro y has quedado una coraza la última depresión grave que tuve fue en 2013 que eso sí es verdad ahí casi me suicido y las cosas como son ¿cómo fue eso? pasaron muchos problemas de golpe las piedras de Auron luego se dedicó a afunarme la ex de ese momento que luego fue la novia de este tipo pasaron muchas cosas de golpe y realmente me sentía muy mal en mi casa porque venían cada dos o tres niñatos a decir barbaridades por fuera a insultar y yo encima me dieron de lado todos mis amigos en ese momento y tal y me sentía horrible me sentía tan deprimido tan mal ¿sabes cómo funciona la diabetes? sé más o menos en qué consiste pero no sé si te afectan otras cosas si tú pinchas mucha insulina te da un bajón de azúcar yo sé que tú te tienes que pinchar cada día teóricamente por el tema de azúcar para controlar los niveles pero ¿tiene efectos secundarios eso? ¿a qué te refieres? sí, sí, tiene efectos secundarios pero no me refiero a eso me refiero a que si tú inyectas mucha insulina te da un bajón de azúcar y si el azúcar baja mucho te molesta entonces yo estaba muy mal de la cabeza en ese momento y lo que llegué a hacer fue varias noches evitar mi insulina dormirme y esperar no despertarme ¿sabes? muchas veces pero ¿qué pasa? que me terminaba despertando al final con un mareo que flipas y el instinto era como me voy a comer porque la verdad es que pero sí que me pasó una vez una única vez en mi vida que me di un bajón estando dormido y empecé a convulsionar y de todo y de hecho me salvó Ingrid porque estaba ya conmigo en ese momento y llamó a la ambulancia lo único que le tengo que agradecerle te salvó la vida sí literalmente ¿quién lo hubiera dicho? ¿quién lo hubiera dicho? luego para dice no a este se la destruyo yo la diabetes no te mata te mato yo no no hostias es duro ¿eh? ¿y cómo fue que hiciste ese cambio de chip de decir no yo voy a seguir viviendo quiero pelear creo que bajé a lo más bajo posible que podía estar en mi mente yo tenía en ese momento 18 19 era muy joven y creo que estar en un momento tan bajo luego cuando vuelves como yo lo considero como una especie de vacuna ¿sabes? hay gente que no que sigue deprimida toda la vida pero para mí fue una especie de vacuna ¿no? bajé tan 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 abajo que hice reflexión y dije coño realmente esto me lo he causado yo mismo porque te pueden hacer de todo pero al final el único que se deprime eres tú tú puedes estar en medio de una puta guerra están pa 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 de todo y tú puedes decidir pelear o puedes decidir decir ay me muero entonces al final todo está dentro de tu cabeza todo y en el terreno mental no hay nada verdad ni nada mentira es todo lo que tú decidas que sea y tú decides la gravedad de las cosas tú no decides lo que ocurra a tu alrededor puede ocurrir cualquier cosa puede pasarte un cáncer puede ser atropellado puede que te dejen puede que te insulten que te peguen lo de fuera no lo puedes controlar pero lo de aquí dentro lo puedes controlar siempre si te lo propones nadie puede decirte cómo te tienes que sentir tú aquí dentro y aprendí a a manipular mis sentimientos manipularlos o controlarlos bueno ya me entiendes porque la la forma básica de la gente es es ser de una manera pero yo tú reprimes tus emociones básicas tus sentimientos básicos o tú has al principio aprendido digamos a construir otra manera de interpretar ciertas cosas al principio todo se basa en reprimirlos y engañarte al principio todo se basa en eso te engañas a ti mismo y en lugar de permitir que tus emociones te controlen te engañas y en vez de decir no me pareces ahí porque estoy deprimido pues dices pues no voy a ser igualmente aunque estoy deprimido y voy a comportarme como si estuviera bien ¿sabes? al principio era así era engañarme no me sentía nada bien pero oye después de unos meses de estarme engañando el cambio viene de fuera hacia adentro ¿sabes? sí, sí y cuando la gente piensa que el cambio viene de dentro hacia afuera y no es verdad el cambio viene de fuera hacia adentro lo que tú haces externamente es lo que termina proyectándose en tu interior y al principio estaba destruido por dentro pero haciendo cambios en mi vida de verdad terminas haciendo que tu interior cambie tu interior son los pensamientos intrusivos que están ahí que son difíciles de cambiar porque hay una parte de tu mente que siempre está ahí diciendo mierda pero tú externamente puedes cambiar eso al principio te engañas la manipulación pero luego realmente vas a ser esa persona ¿y qué consejo le darías a cualquier persona que pueda estar ahora mismo en la mierda? en plan alguien que diga estoy en el pozo estoy deprimido o me hacen bullying o me hacen no sé qué ¿qué consejo le darías? es curioso porque no me siento capacitado para dar una recomendación más grande que el típico meme de ¿estás deprimido? pues no lo estés ¿sabes? porque es como que eso es literalmente lo que hice yo es como estaba deprimido pues no lo estés literal y al final deje de estarlo pero para siempre además pues tienes esa mentalidad es que es de nuevo me gusta mucho el estoicismo yo hacía esto pero no sabía que se llamaba estoicismo que es básicamente consiste en eso en estás mal pues no lo estés te lo juro es que dentro del terreno mental las cosas son tan difíciles tan fáciles como tú mismo te lo propongas entonces si tú decías que algo va a ser muy difícil va a ser muy difícil aunque sea la cosa más sencilla del mundo si tú por ejemplo vas a coger un coche por primera vez y dices ay que nervioso estoy que nervioso estoy ay no puedo ay no puedo ese sentimiento se va creciendo cada vez más porque te lo vas diciendo cada vez más se retroalimenta se va haciendo cada vez más gordo lo mismo para la depresión pero si tú coges y dices bueno asumo que me va a costar tal vez o que puede que no quien sabe pero voy a estar tranquilo porque que es lo peor que puede pasar y la verdad es que estoy en un punto en el que es como nada me nada me afecta ¿sabes? es como nada me importa es como me están diciendo cuántas tonterías pues vale aquí te voy a hacer una pregunta creo que sé la respuesta pero quiero ver si sea cierto ¿le tienes miedo a algo? a la muerte vale sí era lo que pensaba de ahí la inmortalidad entonces entiendo que le tienes miedo a la muerte pero no en plan de bueno quiero que me mate un coche ahora que cruzo aquí no es a este nivel sino es más el concepto de un día dejar de estar aquí sí efectivamente ¿por qué? mira yo soy una yo nunca he escuchado esta opinión de nadie más solo la he dicho yo bueno yo he hablado con mucha gente de estos temas a lo mejor a lo mejor tú opinas lo mismo que yo pero yo preferiría estar sin brazos sin piernas sin ojos sin lengua sin oído sin olfato a estar muerto antes prefiero vivir aunque sea una vida de mierda a estar muerto porque la gente dice no es que ya si estás muy mal pues ¿qué más da? sí que es la primera vez que lo escucho no lo comparto pensaba que lo iba a compartir pero no es decir yo siempre he dicho de hecho que en el momento en el que yo vea que o sea lo que más miedo me da a mí no es estar muerto yo a la muerte no le tengo miedo lo que le tengo miedo es a no servirme a no valerme por mí mismo a ser un problema para otro una carga porque lo último que quiero es yo molestar a alguien es en plan yo quiero ser autosuficiente poder valerme por mí mismo y me da miedo que un día yo sea muy mayor y no tenga los medios para ¿sabes? va a llegar va a llegar ese día pero entonces creo que tendré los recursos económicos como para que no tenga que obligar a alguien por el mero hecho de ser mi hijo o ser mi pareja o ser mi quien sea a cuidarme porque no me gustaría que alguien que está en su capacidad física deba sacrificar años de vida porque yo los míos no los puedo llevar bien prefiero que si alguien hace eso sea porque tenga un rédito económico pero es que tú también cuidas a tu pareja sí, obviamente pero hay límites por ejemplo esto es un popular opinion que tengo yo ahí a lo mejor me vienen pero me da un poco igual que es el tema de la gente que dice no, es que mi hijo tenía un problema y yo me he desvivido toda la vida por mi hijo lo entiendo porque yo no tengo hijos pero por la gente que tiene dicen que al inicio a lo que más le tienes aprecio es a ti mismo a tu propia vida y el instinto de supervivencia es el instinto mayor pero luego comentan que el instinto que supera ese es cuando tienes un hijo que es el instinto de supervivencia genética entonces ahí dicen que por él haces cualquier cosa entonces ahí puedo entender que se desvivan por el hijo o por la hija pero se me hace cuesta arriba porque digo joder tío tú estás sano tienes tu vida o gente que por ejemplo sin más se le ha muerto un hijo y de repente su vida se va a la mierda y digo tío haz lo posible para sentirte bien pero no destruyas los años que te quedan porque hay muchas posibilidades y coño que vivir yo creo que es un regalo que hay que aprovechar te voy a explicar mi lógica al respecto de esto la muerte objetivamente no soluciona nada simplemente es la no existencia dejas de existir y se acabó entonces aunque tu existencia sea una mierda es preferible la existencia que la no existencia incluso si tu existencia es basura yo podría tener la peor enfermedad del mundo y aquí seguiría dando por culo porque la no existencia es peor no soluciona nada la muerte solo evita que las cosas puedan ir a mejor entonces si a mi me cortase las manos por ejemplo coño me jodería que te cagas porque no podría jugar a juegos no podría bueno la mayoría de ellos no podría satisfacer a tus compañeras por ejemplo bueno tendría un dildo ya incorporado te meterías un puño aquí tendría un dildo ya incorporado que podría usar pero igualmente me las puedo ingeniar bueno no puedo jugar pero a lo mejor puedo a lo mejor dentro de un tiempo inventan el Neuralink si incrementa en su capacidad y puedo jugar a juegos con la mente quien sabe entonces antes que suicidarme o te gastas 3500 pavos en las gafas de Apple también también que por cierto hice un vídeo sobre eso si si lo acabo de hacer está grabado pero aún no está editado ¿tú las ves bien? a mí me gustan me parecen caras y quiero ver como son yo me las voy a comprar aunque valgan 3500 pero porque me gusta probar las cosas yo ahora se encuentro un timo como una casa o sea no han aportado nada nuevo y lo están poniendo como si mira lo que hemos inventado desde Apple hemos creado esta tecnología yo cuando las yo hay cosas que cuando las pruebe te diré porque cuál es el punto yo tengo las metas que es dos ahora creo que han sacado las tres de meta de Facebook y a ver solventan muchas cosas pero para mí no son utilitarias te mareas te cansas sudas es agobiante te mareas cuando tú llevas te mareas si llevas varias horas no son los mareos que tenían las iniciales las Oculus o estas así al inicio que habían pero si llega un momento en el que cuando llevas dos tres horas jugando algo y esto es no por las gafas y por eso creo que las de Apple lo pueden arreglar sino por el funcionamiento de la realidad virtual que no ha aumentado y es el hecho de que cuando tú engañas a tus sentidos generas un mareo instintivo es inevitable ¿vale? hay gente que le pasa eso cuando mira una pantalla yo creo que puedes tener tú ese problema que tiene esta gente a nivel más moderado porque a mí no me pasa yo tengo las Valve Index no las conozco estas me las compré porque son las mejores que hay ahora mismo son de Steam y me paso a veces cuatro o cinco horas con ellas me da mareo bueno a ver sí que te da mareo cuando a lo mejor ocurre con el juego y te mueves tú mal ¿no? pero de normal no da mareo entonces puede ser que tú tengas puede ser más leve pero volviendo al tema de las gafas realmente lo que han expuesto es la tecnología que ya existía solo que bien presentadita de ay mía son dos de apresenta haciendo esto en realidad es tecnología que ya existía y que ya han hecho un millón de veces o sea el tema de ver tus películas gracias ya lo tengo eso las gafas normales puedes ver tu entorno las Valve Index también tienen dos cámaras delante para poder ver tu entorno ¿qué más tenía? bueno le han incorporado inteligencia artificial para por ejemplo cuando haces de esto que vale que la persona parece un muñeco de plastelina pero que pero bueno yo la le he puesto un deepfake vamos a hacer un deepfake con tu cara o lo de que se vean los ojos que no son tus ojos son los ojos falsificados con otra pantalla extra que le suma más coste yo al final repito lo que quiero es ver cómo es la experiencia de usuario porque para mí lo es todo es decir hay cosas que a lo mejor ya hacen otras pero a lo mejor las hacen mucho mejor yo en Apple he sido muy hater de Apple durante muchos años hoy día hoy día me encanta Apple ¿te encanta Apple? y me encanta porque bueno al final soy una persona que trato de ver las dos cosas las dos partes de la película y en ese caso dije bueno pues voy a comprar un Mac para ver si realmente es tan buen ordenador no sé qué y recuerdo que me cambió la vida de tener Mac a tener un ordenador portátil en el trabajo me cambió y de ahí me pivoté te lo juro me pivoté a iPhone y iPhone dije ah coño que el móvil puede ir rápido yo siempre había ido con Huawei y eso era una castaña a los dos meses y va lentísimo obviamente habrán otras marcas que estén bien y a tope con que vayan poco a poco llegando a lo que puede hacer Apple o superándolo para que bajen un poco los precios porque son muy caros pero ostras cuando ya el precio no te importa yo voy a Apple porque para mí la calidad que tienen está muy cuidada y la compatibilidad que tienen entre todos los dispositivos eso me gusta mucho etcétera a mí me gusta entre sus dispositivos aquí está el punto a mí desde la vertiente del marketing que me gusta mucho Apple son unos tremendos cracks y creo que eso se ha adueñado a mí me mola mucho porque cuando estás fuera o cuando solo tienes un dispositivo los odias el cargador no va vas a casa a un amigo no te puedes cargar el móvil porque no tiene el cargador este quieres conectar un USB no puedes no sé qué es una mierda es una mierda pero a la que ya lo tienes todo ya te has gastado toda la pasta en un cargador carísimo la funda mismamente vale yo tengo esta funda aquí esta funda vale 50-60 pavos ¿por qué? porque es una funda que permite a diferencia de cualquier otra funda que yo le enganche la billetera con localizador de Apple que vale otros 65 pavos aquí yo le puedo enganchar ¿sabes? si no ojo te ríes pero si no no se engancha si no no se engancha porque no pilla el imán o la carga imantada que tiene si no tienes una funda apropiada a veces no va pero si te das cuenta son sus propias gilipolleces que ellos te crean obviamente luego salen marcas que dicen ok voy a hacer esta esta cosa que es más barata pero es un ecosistema caro pero cuando estás dentro y lo tienes todo es una locura el hecho de que yo pueda mandar una foto de aquí al Mac o coger esto control C control V en el otro es una locura eso está muy bien lo único que les voy a dar a Apple son el diseño es muy bonito la verdad y no creo que en eso tengan competencia el diseño es muy bonito y el marketing es el mejor que existe de todos los productos que hay si Apple son los Gucci de la tecnología y lo digo para bien y para mal son igual de caros que los Gucci e igual de innecesarios que los Gucci ¿por qué te digo esto? igual que tú cuando te compras un Gucci que yo no lo hago pero la gente que lo hace lo hace para sentirse mira tengo un Gucci y si compro un iPhone si compro un Mac dice yo creo que depende y cada cosa que compras te hace sentir ay mira yo creo que hay creo que hay te voy a decir ahí lo he ido viendo a medida que he ido teniendo más dinero y he ido conociendo gente con dinero hay un punto que es la gente que empieza a tener dinero para comprarlo o que no lo tiene pero lo quiere comprar para aparentar ahí sí pero la peña que realmente se la pela el dinero se la suda es decir yo tengo zapatillas como las que llevo ahora que estas que son las no sé la Jisi las Jisi estas y me las compré hay mucha gente que es como su sueño yo me las compré porque son más cómodas y reconozco que son súper cómodas de hecho me iba a comprar unas Nike de estas súper chulas que me molaban mucho más pero muy incómodas y dije tío yo no quiero ir con algo que la gente diga que guay que no sé qué de hecho ni el color ni me gusta me echo a él pero son muy cómodas entonces hay productos que sí solventan ciertos problemas habrán otras que también sean muy cómodas pero yo no las he conocido y lo mismo con Apple Apple para mí tienen herramientas muy útiles obviamente hay un grupo de gente que aprovecha esto porque también es el marketing que han hecho y por eso los precios que tienen y que nadie diga nada pues de ostras si te compras estos productos estás mejor visto o tienes más caché etcétera me parece una gilipollez hablando del producto hasta hace poco que los de Apple hicieron su propio microchip bueno sí está bien pero como los otros microchips de esa misma generación antes de eso Apple todo lo que tenía eran productos de terceros o sea todos los componentes de sus ordenadores eran productos de terceros que ellos metían en el ordenador tú agarrabas los componentes que tenían y los comparabas con cualquier otra marca marca hablo de las prefabricadas de las que ya te venden el ordenador prefabricado y ellos de los componentes originales triplicaban el precio de lo que era lo único que ellos aportaban era el software en este caso pero en sí los componentes en sí les triplicaban el precio por la putísima cara por la putísima cara y esto yo no le veo justificación ninguna tú a lo mejor se la ves ¿sabes cuál es la que le veo yo? la justificación que le veo es que la gente lo sigue pagando para mí hay una frase que es extremadamente elitista que va a dar mucho asco pero es no existen productos caros ni baratos existe gente rica y gente pobre es decir es un tema que suena es así es duro pero llega un momento en el que no miras el precio y yo entiendo que si ellos pueden vender un producto a 1600 porque lo van a poner a 800 fíjate el nivel de estafa que tienen hablando de 800 sabes lo que son las ruedas las ruedas de una silla ¿no? sí una silla que se mueve ¿no? ten esas ruedas en mente ¿vale? imagínate una multiplicada por cuatro ¿qué precio crees que le pone Apple a esas cuatro ruedas? dime un precio 50 euros o 100 por rueda 800 las cuatro y esto no estoy de broma es literalmente así ¿de qué producto? ruedas ordenador Apple 800 te salen ¿qué dices? te lo juro bueno ahí sí que me sentiría que me están me están metiendo una navaja ahí donde vivías tú ahí sí que lo saqué en un vídeo tengo un vídeo criticando a Apple de la raya que me dan y lo saqué lo primerísimo en plan esto es una tapa hay cosas que son un robo hay que reconocerla igual que cuando te venden la RAM o te venden este tipo de incrementos pero bueno al final yo no te voy a mentir yo los he odiado mucho hoy día les tengo a precio pero es un poco una relación de amor-odio porque hay cosas que luego dices qué cabrones a mí me pasa mucho con el cargador con los USB eso me sigue tocando los huevos a día de hoy pero bueno y las aplicaciones es muy molesto y tú dices no tiene muchas aplicaciones buenas tal Windows Android tiene más objetivamente tiene algunas exclusivas de Apple es verdad pero tienes la misma alternativa por mucho menos precio en Windows por ejemplo para quien haga música porque tenemos Ableton creo que era tenemos el Ableton en Mac no sé qué pero es que también tienes el FL Studio en Windows y también tienes otros diferentes que no me voy a poner el nombre en Windows yo sigo usando Windows como Main y el Mac lo tengo más para cuando tengo que subir cuatro vídeos irme de viaje etcétera porque es muy ligero aguantar la batería etcétera pero para trabajar es mejor en Windows y sobre todo si haces streaming si subes si grabas vídeos etcétera porque hay mucho drama ahí creo que les queda un recorrido pero bueno vamos a ver cómo avanzan tema gafas ya te diré ya te diré cuando salgan te doy mi review personal te iba a comentar pivotando a otros temas ya para cerrar también tema de polémicas aunque quizá no venga muy a cuento pero es que luego si no se me vayan ahí pendientes tema Coscu que eres el único que eres capaz de decir la C-word la palabra de Coscu porque no lo sé tío vino hasta Ricky y no quería decirlo y había gente que le cuesta hablar de él ¿por qué? espérate hablando de este hombre vi una cosa que tú dijiste dentro de ese ¿del podcast? sí que dije eso te voy a comentar porque tú dijiste una frase dijiste aparte de que del tema de ser el debate dijiste bueno y el propio Dallas sí contradiciéndose yo sé de qué estás hablando tú estás hablando de algunos clips hay un vídeo tuyo yo cabe decir que yo cuando hago esas declaraciones que ahí me yo he visto la reacción que ha tenido Javi Oliveira a eso que no van con maldad lo hago porque realmente me disfruté ese vídeo porque es un Dallas ganando a otro Dallas con argumentos y contra argumentos que tú mismo haces pero yo luego si te das cuenta digo coño pero soy el primero que entiende que la gente cambia de opinión que la gente no sé qué que la gente saca cosas de contexto es decir soy el primero que lo entiende pero me hizo gracia es decir yo siempre he admirado mucho la capacidad que tienes de debatir y de ahí que dijera joder es curioso que el único debate que a mí me consta que no te hayas presentado también porque no habría interés Ricky luego me lo dijo no había interés no había nada que debatir fue con Ricky no no pero no hablo de ese en concreto hablo de que tú dices eso de los clips de mí que me ponen uno donde se contraíce al del presente y no sé qué hay algunas cosas porque hay muchos de esos hay algunas cosas que sin más he cambiado de opinión por ejemplo me ponen algunos de cuando yo tenía 18 años diciendo que no me importa es una mierda que los fans me importan una puta mierda que no sé qué que nos conozcan no sé cuántos si bien es cierto que no conozco a todo el mundo ya no es la misma relación que tengo con mi gente en ese momento yo no tenía historia ninguna pero hay otros que objetivamente están totalmente sacados de lugar porque cada caso se analiza de forma específica y por ejemplo uno que me suelen poner que es de yo diciendo no y no voy a hacer no voy a hacer valoraciones de tipo jurídico no sé qué ¿sabes? ese me lo suelen sacar muy a menudo en plan de ay mira el Dalas del pasado decía que iba a hacer valoraciones jurídicas y ahora está condenando la gente no sé qué es como a ver una cosa es yo no hacer valoraciones jurídicas sobre un caso que no conozco o que no tengo pruebas y otra cosa es que le estén poniendo el puto vídeo de Coscu o en la puta foto de Coscu en toda la puta cara y digan ay Dalas presunción de inocencia cállate la puta boca gilipollas de mierda verdad o sea una cosa es no hacer valoraciones jurídicas de algo que no sé porque tal vez sí tal vez no no soy seguro otra cosa es de algo tan puto evidente es que son gilipollas y claro cada caso es en específico y requiere una valoración concreta una cosa es que yo no vaya a opinar o que no vaya a hacer juicios de cosas que no estoy seguro al respecto como por ejemplo en el caso que pasó con el mismo aponte que no sé si es el caso ese lo están acusando de pedo y básicamente el tío es bastante creepy las cosas como son pero no había nada como para decir ah sí está siendo pedófilo y otra cosa es algo donde tenemos la puta prueba delante o sea una cosa es no hacer valoraciones de cosas que no sé y otra cosa es ser gilipollas y fingir que soy ciego ¿y por qué crees que la gente mira para otro lado? ¿el tema de Coscu? sí tienen miedo Ibai yo creo ah y otra cosa que eso nunca lo he dicho en vídeo pero te lo voy a dar a ti dame dámetelo todo dispara Coscu hace poco dijo que él había hablado con Ibai con su abogado y le había de alguna forma prohibido echarle la velada porque según no lo viste como que Coscu había amenazado a Ibai con que no le podía echar la velada porque entonces él iba a ser cómplice de las acusaciones o algo así y entonces Ibai no le podía echar la velada sinceramente esto no me lo creo entonces mentira cochina para salvarle el culo a Ibai básicamente para que si en algún momento por alguna razón explota más todavía más allá de que yo soy el único que lo dice sino que más gente lo empieza a decir y la funa crece mucho más y vais a verse el culo diciendo ay yo no lo había echado antes de la velada porque él me había amenazado con su abogado abogado que tengo aquí colgado porque básicamente cuando Coscu se puso a hablar mal de virus eso lo viste ¿no? ahí Ibai no tuvo ningún problema en coger y cagarse en la madre de Coscu y dijo pero como puedes hacer esto no sé qué no sé cuántos en cambio viene Coscu de listillo con su abogado a amenazarte y no sé qué y resulta que tú no dices nada al respecto y encima dices ay vale no te echo de la velada habría mil razones para echarles diferentes mil razones habría para echarle mil absurdo me parece una excusita ridícula todos sabemos que son amigos y yo creo que que lo está diciendo Coscu para salvar el culo al otro el combate de Coscu era contra Germán si no recuerdo mal sí ¿por qué no lo cancelan sin más? porque Germán ha tenido también otra polémica ahora que es como la excusa perfecta para decir ey vamos a quitar este combate una sorpresa para muchos y creo que para mí también es darse cuenta de que Germán no era la blanca balomita que todos pensábamos y yo también pensaba el tipo hace las mismas basuras que hace el Carlos Feria las mismas basuras que hace la Yerimua hace las mismas putas promociones asquerosas y la cuestión es que todos lo veíamos como muy blanquito porque como él no se metía en polémicas o solo hacía gameplays pues claro no lo veíamos mal pero dándose cuenta de eso al final terminas viendo y dices coño es que en realidad el tipo no está en el nivel de Costco obviamente hombre ni mucho menos ni mucho menos pero la verdad es que el tipo coño dime con quién te juntas y te diré quién eres yo al principio pensé ¿por qué se junta con esta gente? y luego dije es igual de falso miente a la gente tú viste la disculpa que hizo ¿no? sí me la vi justo ayer de hecho para ver un poco sinceramente no pero ¿por qué? porque yo creo y más porque conozco gente no de bueno sí algunos son de su tamaño lo que no tienen su histórico ¿no? conozco algunos youtubers que también tienen como 40 o 50 millones de seguidores y yo sé que cuando hacen una colaboración o cuando van a hacer algo se lo miran con lupa porque saben que cada colaboración que hacen cada promoción que hacen les puede costar la reputación entonces ya no es solo que la voy a cobrar cara sino que si no me convence no la hago y no solo eso sino que además Germán le sacaron luego tweets que él tenía en el 2014 él exponiendo un intento de estafa que también le contactaron él para hacer una promoción y los puso en twitter es como claro en 2014 te estudiabas y veías las estafas que hacía la gente pero luego ahora de repente no ay no lo vi yo solo vi quiero empezar mal y es como y encima promocionas el telegram ¿sabes? y en la mente ponía si quieres hacer dinero entra aquí por favor o sea es que hay que ser o sea es imposible hay que ser mentiroso y luego toda la excusita ridícula que dio en fin que al final termina siendo lo mismo y el tema de Coscu yo creo que es eso que la gente no dice nada al respecto de él porque quieren ir a la velada y de hecho voy a exponer próximamente a tres chicas youtubers barra streamers espérate que aún voy a ser amigo de alguna ¿quién son? ¿vues dar los nombres? es que va a ser un poco sorpresa pero si lo censuras después te lo digo ahora vale censúralo aquí pitidos vale ¿sí? esta no la conozco una latina sé de alguien sé de alguien que se va a poner muy contento sé de alguien que se va a poner muy contento con lo que me acabas de decir por la última la primera sí que la conozco y uff con las dos primeras hay un un tema serio por privado que si quieres luego te cuento y con la última es solo una hipocresía bien grande muy grande yo creo que sí de hecho de la última confirmo que seguro que hay cosas hard cost para sacar pero además de forma directamente relacionada con el tema o sea de nivel de que se dedica a cancelar a cierta gente no relacionada con el mundo el streamer por cosas así de pequeñitas pero luego en cambio no tiene huevos para hablar de otras cosas no es que no tenga huevos es que es muy falsa y por cierto esta en el año 2017 o 2018 antes de ser cabrón ya se sabe quién es eso también quítalo eso le pide se dedicaba a venir a mi canal a hacer spam literalmente en los comentarios por alguna razón siempre salía destacada y se ponía a hacer spam spam ninja el que se llama el de uy yo en mi canal también hice un vídeo sobre este tema y un día le comenté y le dije oye el spam ¿no? y dijo sí spam ninja y es como ya se le veía ¿dónde estaba tirando? madre mía ay dios ahora están todos los canales de salseo leyendo labios diciendo a ver qué habrá dicho aquí cuatro conspiraciones ponmela con los labios ponle un emoji aquí en la boca que no se lea porque si no se va a ser muy descarado y esto ¿cuándo sale? más o menos ¿en qué fechas? antes bueno puede que en una semanita dos pues quizá para cuando se emita esto que se emite el día 15 ya lo hayas sacado yo te aviso ya me avisas a ver qué sale a ver qué sale ostras curioso curioso todo lo que pasa en redes y es que creo que lo que te comentaba antes es que hay muchas personas que detrás del personaje quizá no son tan buenas personas como parece es un poco triste porque de hecho yo creo que tanto con tu caso como con el de Ricky como también otros que quiero invitar por ejemplo el Millo desde aquí lo invito es un perfil que a lo mejor tiene sus diferencias con él pero a mí en lo personal yo soy un tipo que le lleva siguiendo mucho tiempo y me mola el estilo que tiene se ha metido también en muchas polémicas por ser boca chancla ¿tú sabes lo que ha hecho de mí ese tío? no no estoy muy puesto ahí tú sí lo sabes ¿no? claro para gente que no lo sepa está Stanix fuera de cámaras obviamente lo tiene que saber pero bueno bueno para quien no se bueno y para ti también barbaridades o sea lo más flojo que dijo fue que me tendrían que borrar todas las redes y que no tuvieran una sola plataforma donde expresarme y más cosas así pero también te digo al final voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a ser un poco parcial a favor de él aquí lo admito ¿vale? pero porque lo llevo siguiendo mucho tiempo y es un tío que se calienta muy rápido es un tío que a la mínima se altera te dice cuatro barbaridades que no digo que no las piense pero si fueron tweets que todavía están ahí ah bueno entonces ahí no puedo hacer mucho de abogado ahí me ha pillado y luego no solo eso sino que bueno esto no lo he visto pero me lo han explicado metiéndose dentro de todo el tema este de las polémicas mías las acusaciones hacia mí tratándome de que si psicópata y no sé qué porque cuando le borraron el canal me puse a reírme de él eso sí lo sé me puse a reírme de él pero además el hijo de puta va y lo explica como si fuera o sea lo explica de forma totalmente deformada como fue de verdad sí es verdad que me reí de él un par de veces pero él se puso a decirlo cada día estaba escribiéndome y bueno de hecho si quieres te lo enseño no hace falta no hace falta el tío exagerándolo una barbaridad y es como sí bueno explicarlo bien hijo de puta después de que tú te dedicaras a decir varios tweets y varios streams que a ver si me borraban el canal que si no sé qué que si no sé cuántos ya llego a un punto ya que está obsesionado conmigo ni siquiera respondo ya de verdad o sea llego mucho tiempo sin responderle bueno yo donde quería llegar con todo esto es que hay perfiles pues hace poco fue un podcast sí también acusarme de no me acuerdo qué pero que también estaba relacionado con el tema este de lo de mi ex me parece me suena no sé porque no lo vi me lo explicaron pero me dijeron eso que estaba ya acusándome de cosas barbaricas yo te voy a decir te voy a decir yo le veo por aquí y no respondo a mí mismo te lo digo en serio no me digas eso te lo digo en serio te lo digo en serio se va a sentir como un hospital te lo digo en serio te iba a decir y aunque después de lo que has dicho parezca surrealista yo creo que perfiles como él y en especial Ricky Edit yo creo que te caerían bien fuera de cámaras ¿por qué? porque opinamos porque los conozco y te he conocido a ti y salvando las distancias pues tenéis estilos muy distintos creo que hay un core que es muy parecido al final sois personas que habéis monetizado el odio sois personas que habéis tenido que lidiar con mucha polémica con mucha funa y coño ahí hay un hay un algo que os veis tío es como gente que se entiende hay una parte de afinidad que es innegable que vais a tener obviamente si habéis tenido problemas entre vosotros mismos si no estáis dispuestos a solventarlos eso va a ser un problema pero yo creo que si hicierais un ejercicio de voy a valorarlo de otra manera imagínate que lo conocieras sin que hubiera pasado eso yo creo que te caerían bien claro es que el tema no es que opinemos igual en algunas cosas que podemos opinar en algunas cosas definitivamente ahí el tema es que son dos personas que se han dedicado a hacerme ataques muy personales muy gratuitos de la nada claro pero posiblemente ellos puedan decir lo mismo de ti ¿de mí? que tú has respondido que te has metido con X con Y que al final es como que digas le di un guantazo y me devolvió bueno no te jode claro evidentemente pero es que el punto es o sea yo sí que es verdad que hablo de gente que no me ha hecho nada nunca pero coño de la gente de la que hablo objetivamente tengo razones para hablar de esas personas y si no hay suficientes razones como te dije antes en el caso de Mema Ponte puedo decir bueno se ve creepy pero yo creo que esas excusaciones no tienen ningún tipo de soporte pues podría haber hecho el mismo ejercicio conmigo podría haber dicho voy a hacer un ejercicio con Dalas de ver que es lo que hay en su contra ver las dos caras de la moneda yo siempre intento ver las dos caras de la moneda inclusive en el tema de Coscu también evidentemente hay que hacer ese ejercicio siempre también te digo también te digo a mí Coscu nunca me ha caído mal no me cae bien después de todo lo que he visto pero no me caía mal pero yo cuando vi esa polémica dije a ver ¿qué es esto? ahí es que no hay tutía es como por ejemplo mira ahí voy a rescatar una polémica del pasado que se quedó en tierra de nadie y nunca lo he entendido que es la de Iton Gameplays eso es muy bestia eso me parece una de las cosas más salvajes y más locas que he visto nunca que digo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué le ha venido hasta bien? lo hablábamos luego fuera de cámaras que le han subido las visitas bueno le subieron momentáneamente ayer chequé le han vuelto a bajar pero es como ¿cómo puede ser que tengas ante ti una de las mayores atrocidades que jamás han ocurrido en redes y te beneficie? muy bestia ¿cómo puede ser? muy bestia claro en ese caso también hay que hacer un ejercicio porque a mí el tío no me caía bien por algunos rifirrafes personales pero nada muy relevante pero cuando vi la funa obviamente yo no tenía nada al respecto más que lo que habían publicado en Twitter en ese momento y claro hay que hacer hay que hacer un ejercicio incluso aunque te caiga mala persona es decir voy a ver por ejemplo hace poco defendí al Rubius y el Rubius me cae de puta pena el cabrón se puso a decir que no sé qué de mi ex que había quedado con ella y no sé cuántos o sea el tío muy bien no está joder Dalas Dalas tío te cae mal todo el mundo para ya para ya es que no es que me caiga mal es que si coño si te pones a decir barbaridades de mí ahora volvemos con el tema de Tom Gameplay ¿quién te cae bien? dame algo bueno vamos a intentar ser positivos ahora volvemos a esos temas ¿quién te cae bien? a ver caerme bien es que yo sigo mucho contenido en inglés vale digo de habla hispana que la gente conozca de habla hispana me cae bien bastante gente dame tres vale mi novia what the game no bueno voy a poner el ejemplo de Auron y Villín porque esto todo el mundo lo sabe solo tenemos esos problemas a pesar de lo mal que estábamos en el pasado Vegetta me cae bien sigo un par de ellos en Twitter que ahora mismo no me acuerdo de los nombres es que sabes qué pasa no me acuerdo de los nombres pero todos los que sigo en Twitter me caen bien he colaborado con un chico varias veces y no tengo el nombre ahora mismo en la cabeza puede pasar a mí me pasa que yo los nombres soy muy malo pero me quedo con las caras Mike Crack sí mira con este soy amigo por fin mira este es el que decía de los millones este es el segundo con más seguidores aunque hace mucho tiempo que no he hablado con él pero sí me cae bien este tío es buena gente luego me cae bien todos los amigos de él y hay uno en específico que no me acuerdo cómo se llamaba te puedo dar nombres dame nombres Invictor no ese no he hablado con él el Trollino es de Minecraft también sí es de Minecraft también tenía una imagen era azul antes era una especie de de Stitch pues Raptor no sé si el Raptor tiene agüita he colaborado con él varias veces bueno no sé qué rabia este chico perdón no me acuerdo de tu nombre y mira que lo tengo aquí luego varios VTubers que no me acuerdo ahora mismo del nombre pero varios VTubers y bueno así de haber hablado más en general no me caen mal en sí pero caerme bien pues con los que he hablado pero en general la gente no me cae mal en general me caen mal si me han atacado a mí personalmente entiendo que desde fuera se puede ver como hola te caen mal a todo el mundo a ver también voy a hacer un poco voy a hacer un poco abogado de diablo cierto es o en este caso de darte alguna una buena de esto una buena excusa yo creo que el punto está en que si todo el mundo te ataca a raíz de cosas que son falsas pues es normal que luego no tengas buenas palabras evidentemente evidentemente o sea antes me estabas diciendo no te has tenido la mayor campaña de ataque no sé qué y eso también es por parte de youtubers o sea ellos colaboraron y hicieron gran parte de su campaña gracias a eso entonces a mí me han atacado muchísimo sin yo haberle dicho nada nunca y hay muchos así muchos muchos como yo Juan sin ir más lejos y retomando a iTunes Gameplays ¿por qué crees que se hizo esa tan excepción excepcional con él? porque son retrasados mentales es que no sé realmente tienen un problema serio en la puta cabeza y ya no solo el hecho de la gentuza que se dedique a reírle la que eso me pareció totalmente aberrante que es como o sea estás viendo que le está mandando fotos de él pajeándose era un vídeo eso de él pajeándose a las putas niñas diciendo te gusta literal encima susurrando mierdas y hay audios de él antes existían las sillas para falsificar los audios audios de él diciendo barbaridades mensajes de él quedando con la niña a la que violó que tenía 13 putos años me consta que además tenía pareja al menos cuando lo del vídeo tenía pareja la webcam era aquella yo ahí ya no sé quién era pero sé que tenía pareja él tiene o sigue teniendo una pareja que es una webcamer o era webcamer y la conoció por pues porque la conoce porque se metía en esos sitios y y básicamente pues no sé cómo fue pero me imagino que él habrá entrado pagando y habrá dicho oye pues sabes que soy youtuber ¿sabes? y la otra me ha dicho ¿sabes? es que otra cosa no me lo explico pero bueno eso ya es otro tema que cada quien con su vida pero eso no es el punto el punto es que es un violador ¿vale? o sea mucha gente dice ay no la violó porque fue consentido la de consentimiento en Colombia son los 14 años que es bastante bajo pero es que encima él se la folló con 13 si él se hubiese follado a una niña de 14 teniendo el 30 ni siquiera había sido delito que es lo chungo de pensar pero bueno él encima se la folló teniendo ella 13 y encima se la folló en un puto cine o sea en fin hay hasta mensajes de esto los mensajes infalsificables porque no son simples capturas son los mensajes que te envía Twitter a tu email de cuando recibes el mensaje están de mensajes realmente enviados del correo de Twitter y aún así la gente ya no solo están los que se ponen a burlarse del tema diciéndolo de buena tula buena tula sino que encima están los que lo niegan y algunos de estos que son youtubers encima y no me acuerdo del nombre de uno de ellos que recientemente le defendió no me acuerdo cómo se llamaba tampoco oye estoy mal con los nombres bueno mira suerte están teniendo si no hubieran rodado cuatro cabezas más cómo se llamaba es que era amigo del grupo este no te preocupes no hace falta tampoco pero sí encima se ponen a defenderle se ponen a decir no Tadón es inocente porque argumentos no tienen nada o sea literalmente no tienen nada dicen barbaridades es como los que están intentando defender a Germán recientemente no porque es que o también recientemente tuve un debate con otro tipo un argentino que se puso a defender a Coscu tuve un debate con él aún no está editado pero lo subo pronto y el tipo se puso a decir que no podía demostrar la violación porque no se había grabado la violación en ningún momento y que la chica estaba consciente y aunque él dijo que estaba perjudicada no podemos demostrar que realmente ella estaba inconsciente mientras estaba ocurriendo el acto sexual es como tío hace falta que tengamos un vídeo de eso o sea tienes literalmente a él diciendo llegó la chica perjudicada a la casa le siguió alimentando alcohol en cierto punto él dijo que le retiró alcohol porque estaba muy perjudicada ella no estaba follando mientras estaba bebiendo le tuvo que quitar el alcohol antes de empezar a follar estaba suficientemente perjudicada para quitar el alcohol pero no para follársela te quito el alcohol porque estás muy mal pero te voy a meter la polla qué sentido tiene esto eso ya para empezar partiendo de ahí pero es que luego encima él en su directo dice no y nada más terminar justo terminar de follar se desmayó qué casualidad ¿sabes? qué puto sentido tiene ninguno hace falta que tengamos un vídeo de el cosco follando con la chica inconsciente no hace falta solo con su declaración ni siquiera la de ella con su declaración ya podemos ver que el tipo es culpable si es que hasta en su declaración que él intenta o sea él ni siquiera le cuenta a la chica que le toma la foto desnuda ni siquiera se lo cuenta y ya las cosas que él le explica a la chica ya son cosas inculpables para él pero ¿qué más necesitas? o sea ya es un nivel de intentar ir al rollo escéptico que es absurdo es como si tú por ejemplo me ves entrar en el baño salgo del baño entras tú y ves que te he robado el jabón ah no tienes el vídeo de yo rogando el jabón ¿eh? el jabón a lo mejor se te perdió te lo cogí tu gato ¿sabes? por favor ¿hace falta tenerlo? más que suficiente y te quiero preguntar de este tema ¿no te da una especial rabia? a mí me daría mucha o sea me tocaría mucho los huevos que según qué perfiles es como presunción de inocencia a un nivel y lógico y con tu caso personal es como no pero es culpable ¿por qué? es culpable Ibai de hecho Ibai ha hecho eso Ibai estuvo durante varios años tirándome mierda a mí haciendo chistes sobre que iba a ir a la cárcel sobre que a ver qué le digo a mi compañero de celda literal yendo a podcast diciendo que yo abusaba de mi hermana un montón de barbaridades que se puso hacia el Ibai sobre mí y sobre eso jaja qué risa vamos a acusar a las de un millón de mierdas ahora con el Coscu él no dice absolutamente nada qué nivel de hipocresía o sea es un nivel de hipocresía gorda y lo chico es que cuando cuento esto mucha gente claro como me tienen mal visto pues dicen ay qué tonto que supéralo ya no sé qué no sé cuántos como te das cuenta de que Ibai es un pedazo de hipóquita ¿no? y bueno todos los que van a sus eventos también lo son porque muchos de la men el culo por delante pero por detrás lo ponen fino filipino o sea es loco es loco pero todos los que van a sus eventos pero exagerado todos me termina hablando de él y todos le ponen fino 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 pero claro él también lo sabe y seguro que él también pone verde a los demás y de hecho muchos de los que le intentan funar hace poco de hecho hablé con un chico que le hizo un diseño para creo que fue algo de la Kings League o algo así hablé con el chico y le dije oye te voy a echar una mano no porque me caigas bien sino porque me cae fatal Ibai ¿vale? y te voy a echar una mano que lo sepas y fui sincero en todo momento lo que te ha hecho lo puedes demandar y puedes obtener mucho dinero porque básicamente le tomó un dibujo que él usó luego como logo dice que al parecer no le pagó una mierda o le pagó muy poco no me acuerdo bien exactamente cómo fue algo así ¿vale? y ¿qué pasó? que el chico ya estaba funándolo en Twitter a Ibai estaba empezando a ganar repercusión eso ¿y qué hizo? Carmencita sus relaciones públicas que es el cerebro detrás de toda la operación se dedica a ir de relaciones públicas para aquí y para acá y entonces le da la atención a esta gente que van buscando entonces le dio la atención que andaba pidiendo a gritos y entonces consiguieron que borrase el hilo y se disculpase ay perdón ¿y realmente qué fue? realmente fue que hizo algo malo pero va sabe exactamente cómo tener que tratar estos perfiles para seguir manteniendo su estatus su reputación y eso es básicamente lo que se ha basado la carrera de Ibai en falsedades aquí y allá pero mantener las falsedades el suficiente tiempo para él ganar la fama que necesita básicamente es muy falso ¿no crees no crees que puede ser que Ibai simplemente esté en una situación en la que es muy delicado cualquier cosa que diga y prefiere ir con con mucho cuidado? pero con lo mío no era delicado claro pero no era el Ibai de ahora no lo ha dicho siendo el Ibai de ahora era famoso en ese momento ya sería relevante pero no sería el número uno o el número dos no, no lo era pero igualmente eso no quita las cosas que hizo en su momento a fin de cuentas lo hace todo por si él no gana algo de repercusión social haciendo eso entre su comunidad o con sus amigos lo va a hacer yo aquí lo que lo que sí que por ejemplo he admirado es como por ejemplo un perfil como Auron ha pido disculpas de según qué temas o se ha pronunciado antes según qué polémicas cuando quizá podría haber hecho oídos sordos irse de vacaciones pum pum no ha pasado nada dejar que internet olvide y ya yo creo que ahí creo que ha hecho un buen acto y me parece y me duele que cuando haya situaciones en las que personajes figuras tan públicas como Ibai de Grefg etcétera se pueden encontrar en alguna polémica que no quieran ni que sea pedir un perdón o un algo porque tampoco creo que cueste tanto es lo que decías tú de yo Juan no es poner un tuit ya está lo has puesto y mañana se han olvidado pero al menos la otra persona ve que digamos que has pedido disculpas con la misma intensidad o por el mismo medio que has generado ese daño ¿no? sí, sí Ibai nunca se ha disculpado jamás ¿ya has hablado con él por privado? nunca he hablado con él pero jamás jamás ha pedido perdón nunca fíjate que este tío si si pidiera perdón en condiciones sí que al menos por la parte que me afecta a mí sería capaz dependiendo de cómo pidiera perdón de ok está bien no pasa nada pero no lo ha hecho no lo ha hecho nunca porque sabe que eso no le conviene no le no le aporta nada es más hasta se va a ganar malas miradas por parte de la gente con la que se relaciona entonces ¿para qué? ¿no? no tiene ninguna necesidad de hacerlo en cambio cuando quería atacarme y hacer burlas jocosas sobre mi hermana sobre que iba a la cárcel y un montón de cosas así entonces sí que las hacía ¿sabes? yo creo que es un poco la hipocresía o la doble vara de medir o la doble moral que está siempre presente en redes en perfiles muy grandes es decir tampoco me sorprende entiendo que ya estás acostumbrado también a que eso ocurra sí 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 definitivamente y te iba a decir para terminar con con polémicas a pesar de que haya muchos canales de salseo que dicen no se me va se me vaya se me acaba la comida última persona de quien quiero hablar y nos ponemos con otros temas que creo que también van a dar mucho que hablar es el tema de chocas a mí en lo personal chocas me mola yo me posiciono ¿vale? igual yo intento siempre cuando traigo a una persona me da igual yo puedo traer incluso a alguien que el día de mañana me caiga mal trato siempre de traer gente que tengo cierta afinidad o que me parece que hacen un buen trabajo pero no me importaría traer mañana a alguien que tenga opiniones distintas porque creo que el debate sano puede ser interesante pero chocas en lo personal a mí me cae bien lo que he visto hay cosas que he visto que he hecho que no me han gustado creo que no todo el mundo tiene por qué ser perfecto lo de Kathy Vivi por ejemplo no me gustó pero no te rías aún no he terminado pero ¡qué radioso! ¿vale? pero creo que ha tenido que aguantar sobre todo recientemente algunas funas que son estúpidas y vuelvo un poco a lo mismo de antes hay ciertos perfiles que cometen delitos y miramos hacia otro lado si hay personas que hacen cosas que pueden estar mejor peor vistas pero no son ningún delito y pues al final incluso puede ser una anécdota y vamos a de huello a por ellos ¿qué opinas de de chocas en la actualidad? sí aprovecho para hablar de este tema por cierto porque iba a hacer un vídeo estoy apuntito de hacerlo pero al final lo hice probablemente se lo voy a chocas después porque ve todo de él literalmente que por cierto deberías dejar de hacer eso demasiado aquí mentalmente no es sano pero hubo una polémica que no llega a ser vídeo al respecto del tema tampoco tuvo tanta difusión aunque sí que le pusieron bastante de vuelta y media que me pareció totalmente absurda y ahí es donde digo que incluso la persona que me cae mal ¡ah! lo que iba a decir antes que creo que en algún momento dijo algo de mí también pero no sé exactamente el qué pero creo que en la época donde estaba muy bien visto decir mierda de mí creo que también dijo algo pero no recuerdo el qué algo dijo o te has salvado chocas te has salvado venga va no recuerdo el qué pero eso sí en esta sí que le voy a defender porque eso me ha parecido ridículo él salió en un vídeo borracho abrazando a una chica que también creo que estaba borracha y él dijo oh mírame yo con 40 años y esta niña tan bonita no sé qué y algo así y dijo la gente se puso a inventarse que era una menor por toda la puta cara o sea ¿de dónde sacas la información de que es una menor? ¿sabes? o sea la gente se lo inventó por toda la putísima cara y luego poniéndole a él como si fuera un pervertido quemar o no sé qué y es como la tía claramente estaba ahí porque quería estar o sea si no hubiese querido estar ahí la tía se había alejado de él no estaba en una posición que tú digas oh la estaba abusando estaba con cara de uy no la tía estaba jijijajaj jijaja con él también y él estaba en plan sobón obviamente pero bueno lo típico que la gente cuando se pone borracha se pone en plan sobón intentando ligotear con la chica y la gente se inventó dijo que si él era una bueno pues eran al nivel del típico borracho asqueroso que se ponía a tocar del culo por la discoteca la verdad creo que nada que ver es que en el propio vídeo yo cuando lo vi dije que tiene esto de funable nada o sea no hay nada que funar de aquí su pie es más grande no habría que ver las fiestas que se montan algunos sí habría que verlas sí definitivamente no lo digo porque sé cosas que pasan en fiestas no he estado pero me lo han contado puede ser más menos cierto pero que no me parece nada raro lo que ha hecho chocas te refieres a las zoológicas del rubio no 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 me refiero a algunos eventos que luego terminan en fiesta y coño que hay gente que se lía con muchos y que hacen entonces que no pasa nada te refieres a la Ari que se lía con el Gref pero ya estás metiendo ahí full caña a todos no sabía eso pero gracias sí sí no lo sabía no no lo sabía sí 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 Ari se lió con Gref en el año 2018 en Agamergi lo vieron todos los influencers porque la fiesta de influencers le pudo conozco a Juan porque estaban juntos en ese momento se tiraron mierda mutuamente Juan y Ari desde cuentas secundarias esto es la cual y y sí todos los influencers lo vieron pero curiosamente ninguno salió a decirlo sino que fueron a contárselo a otra gente en este caso a mí también pero entre ellos fíjate lo falsos que son que es que literal no son capaces de no son capaces de decir públicamente pues sí VR y haciendo esto ¿sabes? nadie me ha desmentido nunca porque es verdad básicamente ni siquiera ellos mismos de hecho el propio Gref lo dijeron y tampoco lo dimintió dijo una broma no me acuerdo lo que dijo pero le dijeron oye ¿cómo qué tal lo de cogerte a Ari y no sé qué y entonces él no dijo absolutamente nada dijo una broma algo de me cojo a tu puta madre o algo así yo donde iba es porque sé que se montan fiestas y que bueno la peña va a veces pasadísima de rosca entonces donde yo quería ir no era tan o sea no era este o este o sea no era como nombres sino era el concepto entonces es como me sorprende ¿pero qué cosas te han contado? aquí repito porque eres una eres un buscón las preguntas las hago yo que luego si no me metes a mí dime una anécdota te puedo dar una te puedo dar una anécdota sin nombre sin nombre sin nombre una chica que a lo mejor va y se lía con tres distintos y todos son influencers en una fiesta en una fiesta y esto si tú preguntas a tus fuentes lo habrán visto además tampoco es que sea cosa de hace cinco años ¿vale? hay hay mucha chica influencer hay mucha chica influencer dímelo y censurarlo después no 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 porque me pegan vamos a venga dímelo no puede ser esto censurarlo yo también te lo dije y lo censurarlo después lo dejamos aquí tú busca tus fuentes busca tus fuentes busca después al menos puedo comentarte algo luego así por encima pero pórtate bien no porque lo malo es que luego vas a hacer cuatro vídeos y me lo voy a cargar yo vuelvo a lo que iba que digo que el tema chocas tú ves de repente que él le están funando por eso y digo ya me parece surrealista igual que también hubo la funa del amigo este ahí hay un matiz que no sé si es cierto o no si es cierto creo que fue una funa injustificada si no podría estar justificada el que decían que iba con chicas que estaban colocadas el amigo según leí en Galicia es como un término que significa bebidas o como que de esto no como que vayan drogadas ahí no lo sé bueno bebida y drogada es lo mismo sí porque el alcohol es una droga pero para mí hay niveles obviamente en una fiesta hay mucha gente que bebe luego hablaremos del alcohol que sé que tú no bebes y vas un poco contra el alcohol pero creo que hay niveles y niveles y creo que ahí se sacó quizá un poco de contexto pero lo que desde luego obviamente ha sido injustificado es el tema de que le digan hay una chica que tiene creo que tenía 20 y pico años y que estés ligando y de repente digan es que eres de todo entonces yo ahí lo que veo es que hay una doble vara de medir claramente con según qué perfiles y da la casualidad de que donde atacan más son perfiles más rollo el tuyo el de chocas le ha llegado a pasar alguna vez a Ricky Ditt aunque creo que se ha reinventado muy bien ahora y lo está haciendo muy bien a él también a la mínima le dicen cuatro cosas ¿por qué crees que pasa esto? bueno yo creo que eso es básicamente el perfil de alguien que dice las cosas que piensa hasta cierto nivel pues eso molesta a la gente y es un o sea tú cuando buscas la discusión tú cuando coges y dices tu opinión de lo que sea y hablas además de malas maneras termina ocurriéndote que te critican más y eso es un hecho la gente le molesta y lucha contra ti como si fuera una infección en su cuerpo el tema del alcohol por cierto dices no el alcohol no es lo mismo que una droga más fuerte o sea una raya de coca te va a hacer menos efecto que si te bebes un montonazo de alcohol ¿sabes? te vas a dejar más inconsciente el alcohol que una raya yo me refería más a que vayan bajo substancias que pueden el efecto es el mismo es inconsciencia no pero me refiero que te puedan rollo burundanga sabes rollo este tipo de cosas que te han puesto ahí cositas o que van hasta buscando alguna que esté muy perjudicada porque claro pero la burundanga el efecto final es parecido aunque no igual que cuando tienes mucho alcohol encima igualmente echa polvo ¿sabes? entonces ¿y tú no has probado nunca el alcohol? a ver de mojarme los labios literal literal no lo que sí que probé una vez y fue para un cortometraje fíjate me fumé un cigarro para un cortometraje uy que chico más malo ¿eh? no pero sí en serio asqueroso por cierto me dejó toda la boca sabiendo a mierda todo el día no sé cómo a la gente le gusta esa mierda yo tampoco lo entiendo claro que me sobrepasa y el alcohol es que la primera vez que lo olí porque a mí me lo tiran a probar cuando yo tendría igual 10 años o así y el alcohol la primera vez que lo olí me olí a mierda dije no era una copa de cava creo el cava es que huele mal y sabe mal desde mi punto de vista desde mi punto de vista pero claro eso y todas las bebidas incluso las que dicen no esto está bueno esto está bueno en realidad lo que es es un sirope muy azucarado que está bueno pero tienes el alcohol de fondo que es asqueroso para mí el alcohol para mí yo sí consumo alcohol muy de vez en cuando pero para mí el alcohol sabe a culo todos no hay ninguno que se salve solo que como dices hay algunas mezclas que porque llevan azúcar en vena que lo disimulan a mí los mojitos me encantan claro pero es que el mojito yo también lo bebo sin alcohol porque me gusta el mojito en sí y también también bebo el mojito sin alcohol y sobre el tema este del chocas del comentario este que dijo la verdad es que no me acuerdo exactamente que fue lo que dijo la verdad pero estuvo feo lo que dijo aunque sí que es verdad que hay cosas que están más feas en redes sociales y no les dan importancia como lo de town como el del coscu en cambio sobre el chocas todo el mundo habló hasta salió el ministerio de igualdad a hacer un anuncio de mierda con él esto fue previo esto fue con el amigo este que decía que estaba que iba con las que estaban colocadas sí o sea que hicieron un anuncio el ministerio de igualdad con este comentario del chocas y también el ministerio de igualdad sacó también un comentario de contexto de Pablo Motos que yo cuando lo vi dije bueno Pablo Motos sí que es cierto que a veces hace algunas frases un poco de cuñao mal pero aunque tenga esos momentos el que pusieron no lo era de hecho era una promoción de lencería y es como pero que es esta subnormalidad es decir cómo puede ser que esta además esté siendo financiado con el dinero de los contribuyentes me pareció una putísima barbaridad sí 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 no no bueno ahora hablaremos del tema ahora hablaremos de igualdad pero sí el tema de chocas que la verdad es que incluso ese comentario horroroso la verdad hay cosas mucho peores mucho mucho peores y es verdad que no le dan tan importancia como le digan al otro pero es eso es porque ya le tienen ganas pero es hipócrita y es ridículo y ya para finalizar del todo con tema polémica salvo que te me desvíes en algún momento tema canales de salseo ¿qué opinión tienes al respecto? porque seguramente mucha gente te pone en el mismo saco que ellos dicen no es que Dalas hace salseo ¿tú consideras que haces salseo y que eres lo mismo que ellos? en cierto punto se puede tocar puede asemejarse un poco pero yo creo que hago una cosa algunos cuando hacen salseo lo que hacen es informar y ya está no dan su opinión otros dan un poquito su opinión pero no mucho yo creo que hago un punto más de crítica más extensa no doy tal vez muchas no cubro todas las noticias solo trato algunos temas específicos que me revientan los cojones y a veces trato temas que no son directamente relacionados con eso entonces como el canal el nombre del canal indica Dalas review Dalas critica entonces critico sí que es verdad que tengo muchos temas similares pero no informo de forma neutral nunca entonces no no es lo mismo y las veces que muchas veces lo que hago y esto no lo hace ningún otro canal de salseo ni absolutamente nada es que muchas veces el tema de los debates me dedico a hacer a involucrar directamente con esta gente y también puedo acceder a gente que habitualmente estos canales no suelen acceder por también pues tengo bueno soy bastante conocido y me sigue bastante entonces soy capaz de traer a gente que habitualmente otra gente no trae y realmente montó unos rollos como lo que pasó recientemente con Jerry Mua que bueno traje a la Jerry a los dos exnovios al Naim o sea esto no lo hace nadie entonces hago eventos de salseo también ¿tú crees? pero sí que me toco un poco entiendo que mucha gente piense que pueda ser similar yo pienso también que puede ser similar con sus diferencias es como un subgénero digamos son subgéneros diferentes pero un género parecido entonces ¿tú crees que el contenido de los canales de salseo está bien? ¿tú lo apoyas? sí yo la verdad es que pienso que está bien o sea no encuentro el problema en hablar de cosas así a mí me gusta ver que son las noticias del sector donde memo en general y la gente le gusta el chisme entonces no encuentro que haya ningún tipo de problema dentro de ese contenido y aquí el problema que puede haber a ver te voy a hacer la pregunta primero voy a hacer un poco aquí ya de abogado del diablo del lado de algunos canales de salseo que se han podido quejar en algún momento porque les tumbas vídeos ¿qué tienes que decir al respecto? ahora te respondo a eso digo lo que iba a decir que se me olvido el problema que puede haber es algunos canales de salseo barra crítica que lo que hacen es inventarse las cosas por completo algunos defendiendo a Coscu algunos defendiendo a Town porque ya sabes quiénes son o sea gentuza ¿vale? gentuza ridícula asquerosa que más allá de canal de salseo que sí que son tal vez combinado con crítica se dedican a decir barbaridades entonces el problema no es con el contenido sí que está bien el problema es cuando son unos putos mentirosos y muchos lo son y lo demás es que muchos de ellos me ven a mí como el el número uno de su grupo o de su género y lo que intentan es atacarme a mí a full porque quieren ellos estar en mi posición entonces harán lo que sea con tal de intentar desmentirme que no lo consiguen nunca pero se inventan sus rollos y jamás son capaces de aceptar un cara a cara conmigo porque básicamente se les desmonta todo son unos patéticos de mucho cuidado y se les desmonta todo entonces son incapaces de hacer un cara a cara conmigo y siempre intentan apelar a esa audiencia que no está de acuerdo conmigo o que me detesta por lo que he dicho sobre su influencer favorito entonces se inventan y reinventan las mil cosas para defender abusadores como el Town como el Coscu toda esta payasada la pregunta que me hiciste lo que te comentaba es los canales de salseo que hablan de ti a veces se quejan de que aún mostrando cierta neutralidad pues les borran los vídeos les metes strikes yo cuando único meto strikes es cuando la cantidad del vídeo que muestran es suficiente para perjudicar al vídeo original y esto pasa también con películas tú puedes hacer una review de Infinity War perfectamente y puedes colocar algún que otro clip ningún problema pero lo que no puedes hacer es mostrar la película completa obviamente pero tampoco puedes mostrar una parte lo suficientemente grande como para que la gente diga ah ya está no me veo la película original ¿sabes? y esto muchas películas muchas productoras denuncian las cosas que hacen así porque esto realmente no está dentro del uso justo del uso justo que existe en realidad solo en Estados Unidos en España no existe eso así ¿vale? entonces muchos de los que dicen el uso justo de Estados Unidos eso no existe en España de hecho los de La Sexta tenían un programa que se llamaba Sé lo que hicisteis hace muchos años en el cual colocaban solo clips de Telecinco clips pequeños que no desvirtuaban el contenido original ni te obligaban a no ver el contenido original solo eran clips pequeños pues Telecinco ganan una demanda mega multimillonaria y les prohibieron para siempre volver a usar ningún tipo de clip porque en España no existe tal cosa como el uso justo ¿vale? pero bueno esto es un tema que personalmente moralmente creo que sí que deberías ser capaz de criticar a un clip en concreto otra cosa es cuando por ejemplo cogen los agarran y los usan para deformar la verdad descontextualizar por completo como lo que estábamos comentando antes cuando me agarran un clip de hace mil años de un tema que nada tiene que ver con este tema como por ejemplo también cuando digo lo de no yo un amigo no lo criticaría eso también lo han visto seguro que no tiene nada que ver con los temas de ahora y dicen ay dale a chiste que un amigo no lo criticaría pero se me criticara a los amigos este Coscu por no criticarle a él por favor que tendrá que ver y además este tema tiene traca la verdad y también lo debato con el con el productor de Germán debatí justamente de este tema no para mí esta respuesta ya me quedo satisfecho ¿ya te cuelga la pregunta? no ¿por qué les tumban los vídeos? ah sí sí entonces los vídeos que yo alcanzo a tumbar son porque muchos de ellos lo que hacen es agarrar el vídeo de principio a fin poner su cara en una esquina y decir wow lo que ha dicho play increíble y ponen el vídeo de principio a fin y ponen su crítica no hombre no lo pongas como si quieres poner algún clip igualmente me cago en tu puta madre pero igualmente no puedo ser capaz de tumbar eso porque objetivamente estás perjudicando el vídeo original sí o sí lo estás perjudicando poniéndolo entero o poniendo tantísimo del vídeo original que es una resubida prácticamente o sea si pones un 60% de mi vídeo 70% de mi vídeo y tú eres un 30% comentando gilipolleces y estás poniendo todo mi puto vídeo ¿sabes? entonces es el punto ¿hay algún canal de salseo en particular que tú veas o que te guste lo que hace? sí hay varios el de Javi está muy bien por ejemplo se ha sabido renovar bastante bien su canal principal estaba muy muerto antes y eso hace un buen contenido lo consumo todos los vídeos luego el que Andrés creo que también está bastante bien aunque está lleno de gentuza sus comentarios es una barbaridad porque hace contenido para TikTok y en TikTok la gente está para allá es una locura hay comentarios de gente defendiendo a Coscu y diciendo barbaridades no es culpa de él pero sí que es verdad que los comentarios de que Andrés son aberración absoluta pero él me cae bien mira otro que me cae bien bien está bien sumamos amigos luego MauRG1 antes me daba mucho asco lo que hacía de hecho se metió conmigo varias veces de hecho hasta vino a mi juicio a decir gilipolleces vino a mi puto juicio y le echaron de la sala le echaron de la sala muy fuerte esto pero a pesar de esto creo que ahora está bien lo que hace también está el de ChismeYoutubero también otro que me cae bien que no da mucho su opinión la verdad aunque también está lleno de imbéciles en los comentarios es una barbaridad y sí creo que comentaba bastante ¿y The Nauter? ¿qué tienes que decir? ese payaso después de llevar años acosándome a mí a mi ex siendo barbaridades siendo un pedazo de enfermo mental porque es otra forma de definir a este tipo ya hice varios vídeos sobre el canal de Adas Sin Filtros después de tantísimos años siendo un pedazo de acosador de mucho cuidado fue capaz de defender a Taun eso no sé si lo viste pero defendió a Taun pero de forma no irónica defendió a Taun y cada vez que puede intentar lo mismo intentar sacar clips que no tienen nada que ver con el tema que se está hablando pero tratar de siempre darle mil vueltas a esto para intentar desmentirme de alguna forma que no lo consigue es un puto cobarde jamás en la vida ha sido capaz de hablar directamente conmigo y además de eso fue capaz de denunciarme por acoso yo le hice una respuesta después de llevar años insultándome dice una respuesta que le ardió tantísimo que me denunció por acoso ¿y cómo terminó eso? ni siquiera me llegó o sea me denunció y lo puso en los juzgados pero supongo que el juez que habrá visto eso se habrá reído en su puta cara y ni siquiera me llegó que ahora que lo pienso estaría bueno denunciarle de vuelta por esa denuncia si soy capaz de volver a pillarla porque realmente el tipo lo que hizo fue date un descanso déjalo deja al pobre deja al pobre ya no y aún sigo asesinado conmigo guarda la hecha de guerra guarda la hecha de guerra no hace falta no no pero si es que no es que yo guarde la hecha de guerra es que aún todavía sigue dando por culo todo el rato mintiendo nada más no poder y siendo un pedazo de cobarde y eso es lo que más me revienta tal vez el que seas tan cobarde para mentir y encima no ser capaz de dar la cara de tus mentiras es como coño estás mintiendo da la puta cara ¿sabes? da la puta cara y ser capaz de hablar cara a cara para que se vea que eres un puto mentiroso no lo hacen porque eres un puto mentiroso ya está voy a pivotar a otro tema creo que aquí ya nos hemos quedado a gustos yo acabo de decir que soy una maruja me ha saciado mucho la inquietud a mi me ha gustado mucho yo creo que la gente que como yo consuma tu contenido o le guste el salseo se lo habrá gozado y ahora vamos a ir a otra temática que igualmente me interesa mucho que son más temas que también pueden ser considerados salseo de opinión así que normalmente pues hay mucha discusión hablamos de feminismo hablamos de religión hablamos de política voy a empezar por España porque tanto tú como yo nos hemos ido de España entonces tema impuestos en España ¿qué opinas? los impuestos son un robo y esto es un hecho la gente dice no es una contribución no sé qué si tú los impuestos tienes en cuenta que si no los das o sea en el medievo como era o me das tus impuestos o te mato y ahora es lo mismo lo que pasa es que han puesto más cosas por en medio ¿no? primero te multo luego te puedo exigir no sé qué luego te puedo meter en la cárcel luego no sé qué pero si tú decidieras por tu propia cuenta no irte del país quedarte en el sitio no aceptar las multas no aceptar que te condenen a prisión por ejemplo no aceptar que venga la policía a tu casa te matan ¿no? si tú te evitas que la policía te pueda acoger y te defiendes de esa policía que se deberían ser los guardias reales del medievo veniendo a cobrar su impuesto si tú evitas que te agarren y te defiendes de ellos te terminas muerto de sacar a toda la autoridad y pueden usar armas entiendo efectivamente o sea me refiero defenderte defenderte claro defenderte bien no me refiero de ay uy no me cojas no me refiero defenderte de verdad ¿sabes? te matan obviamente pero al fin de cuentas es lo mismo que el medievo con más mierdas en el camino pero no deja de ser lo mismo es un robo es un abuso y encima si por lo menos lo hicieran para algo bueno pero es que no lo hacen para algo bueno ¿lo hacen para qué? para mantener una población política que los políticos las cosas como son son inútiles inútiles se pasan todo el día tirándose mierda entre ellos no aportando absolutamente nada y si te fijas todas las mierdas que hacen el congreso es todo el rato diciendo ¿por qué tú hiciste no sé qué? ¿por qué hiciste no sé cuántos? parecen youtubers de salseo es lo que te iba a decir literalmente la cuestión es que los youtubers de salseo no les no no roban el dinero de la gente y que no les pagan con dinero público exactamente pero estos cabrones sí y están todo el rato dedicando a decir barbaridades entre ellos insultarse decirse de todo incluso hasta el rufián de mierda se ha metido conmigo un millón de veces qué asco me da ese tío qué asqueroso a insultar un millón de veces en twitter y es como ¿y tú estás cobrando dinero público? o sea me parece aberrante y encima las campañas que hacen que la pasó recientemente con el Pedro Sánchez bueno Dios me libre de España ¿sabes? pero todavía me sigo enterando de las noticias que pasan el batacazo que tuvo la izquierda que bueno izquierda y derecha me parecen ladrones de todas maneras los dos ¿vale? pero tuvo un batacazo terrible la izquierda y el Pedro Sánchez dijo voy a dar a las elecciones ¿para qué lo hace? para intentar recibir la contraposición ¿no? la gente que no fue a votar la primera vez digan ¡ay! ganó la derecha tenemos que ir a votar para la izquierda y encima al parecer acaban de aprobar entonces ha centrado el mayor plan con más presupuesto de toda la historia de España de publicidad política lo que me he enterado me enteré de que para ciertas cosas sí que metían mucha gente a dedo de tú te voy a pagar no sé cuántos millones por hacer esto de marketing lo que no sabía es que formaba parte de un plan muy grande donde además ahí sí te puedo agregar yo que hay dinero que se va a personas que son amigos de familiares de el hermano de clarísimamente y además esto lo hacen de forma legal porque la gente dice no la corrupción es la corrupción la corrupción es cuando ellos cogen agarran el dinero y dicen toma mira un sobre para ti eso es corrupción legal pero luego está la corrupción que es todo lo que hacen vale la corrupción moral que es todo porque que ellos cojan agarren un dibujo que se hizo bueno un photoshop que se hizo viral hace no mucho que era básicamente agarrando fotos de instagramers una tipa agarra las fotos que había una persona que tenía un problema de la pierna exactamente le pagaban no me acuerdo si eran 5.000 euros por hacer esa basura es un robo y es como por hacer una puta imagen vas a pagar eso ni la artista más caro de artistas que puedes encontrar en internet cobra esa puta basta eso lo hacen ¿por qué? porque es dinero público y como no es su dinero con el que juegan dicen oye mira hay todo este presupuesto vamos a ponerlo también hace un tiempo conocí a un tipo que se hizo estuvo en la concejalía y no me acuerdo qué y me contactó a mí porque quería hacer un evento y quería hacer una LAN party y me dijo que le daban de presupuesto 200.000 para un pueblo pequeñísimo un pueblo muy pequeñito que creo que tendría el pueblo no creo si eran 50.000 habitantes creo que eran 30.000 habitantes o por ahí ¿vale? no era tan pequeño pero era pequeño ¿vale? y le daban 200.000 euros para montar unas fiestas y decía que tenía que gastarlo todo porque si no el año siguiente le daban menos es como ¿pero para qué quieres más? es que no tiene ningún sentido con 200.000 euros ¿pero qué vas a montar con eso? es que es una locura de dinero y eso es dinero público y es más ¿por qué tiene que el ayuntamiento montar sus putas fiestas? que lo haga la empresa que le dé la puta gana montarlo o sea ¿para qué? para perder dinero claro es que yo creo que lo que tendría sentido es todo lo que sea fiestas por ejemplo que hayan empresas privadas que ya existen que montan fiestas que tengan la autorización y la colaboración de instalaciones públicas por parte del ayuntamiento que corresponda y que se lo paguen ellos a cambio de cobrar una entrada en fin otra cosa es que te den una subvención ahí podemos llegar a hablarlo aunque la mayoría de subvenciones van al amigo D también pero es que se hace muy mal de hecho a mí lo que más me molesta es cuando yo es que soy un hater de las ayuditas habrá quien diga no está muy bien para que seguro que me vas a dar los tres casos en los que las ayuditas han ayudado a alguien de verdad que lo necesitaba y se lo merecía pero todos los demás es gente que al final estás haciendo estás premiando que la gente lo haga mal por ejemplo no que tienes hijos cuando no puedes tenerlos porque no los puedes pagar ayudita que tienes no sé qué toma que vienes de no sé qué país sin tener educación toma y digo vamos a calmarnos porque hay unos pocos que ganan dinero que están pagando todo esto y claro yo creo y esto lo ha hecho mucho la izquierda cabe decir yo a día de hoy si tuviera que posicionarme soy de derechas en cuanto a que digamos pero muevo mucho el que se genere una buena economía para un país creo que cualquier país que quiera tener un buen estado de bienestar necesita tener un sistema económico que sea rentable a largo plazo spoiler creo que ningún país lo tiene prácticamente entonces de ahí que yo tiendo a ir a derechas que suelen atacar más los temas económicos que no tanto sociales ahora bien la parte de izquierdas normalmente defiende la de vamos a que todo el mundo tenga ayuditas tenga esto gratis tenga esto no sé qué el dinero no es gratis nada es gratis lo paga alguien la pregunta es ese alguien por qué por qué lo paga porque te estás obligando como comentabas tú qué pasa cuando yo tengo libertad de irme a Andorra o de irme a Estonia o de irme a donde quiera irme que me voy a ir porque si tengo dinero me voy a ir me va a salir rentable y aunque vivir en Andorra es más caro voy a ganar mucho más al final del mes que también esto es complicado porque hay gente que dice no me voy a Andorra tal y algunos vienen a Andorra pero y ellos cobran igual 10.000 al mes o un poquito menos es como a ver ahí vas justo yo creo que 5-10k es la zona en la que lo puedes valorar más de 10 es donde ya puedes venir a Andorra a ir bien hay gente que claro viene aquí y viene para vivir en un piso enano y vivir en penurias y es como a ver también planteate lo que te sea rentable porque a veces pagar la mitad de tus impuestos te puede ser más rentable pero no es un tema tarde la cuestión es que el gobierno es el es el monopolio perfecto y que nunca puede ir a la quiebra entonces van a hacer lo que les de la puta gana siempre de hecho aquí hay un un tema que es súper anecdótico y me parece súper interesante que lo comentaba con Salomundo que fue el primer invitado gran amigo mío que él decía los impuestos no sé por qué los pagamos no hay no hay ningún país a lo mejor hay la excepción de un país que son tres personas no lo sé pero de países donde lleva gente normal y haya gente normal no hay ningún país que se nutra de los impuestos y sea rentable con esos impuestos todos tienen una deuda que no tiene ningún sentido desde que se abandona el patrón oro con Estados Unidos en la guerra de Vietnam empiezan a endeudarse 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 y endeudarse de hecho ahora tenían el techo de deuda que lo han tenido que aumentar por enésima vez porque si no iban a colapsar y ostras para qué vas a pagar impuestos cuando representan esta mierdecita del gasto público y el gasto público se financia con deuda pública que luego nunca vas a pagar o vas a pagar con dinero que vas a imprimir tú mismo es decir es una rueda que dices para qué pagamos impuestos y creo que los impuestos se pagan para tener un control sobre la sociedad para evitar que puedan llegar a ser ellos al día de mañana gente con suficiente poder adquisitivo como para que pongan en riesgo tu posición de poder yo creo que interesa esto también lo vi en un podcast de Tengo un plan también que lo están haciendo muy bien que había una persona que invitaron que decía una persona que sea rica que tenga inteligencia que esté sana no interesa es mucho más fácil controlar a una persona que esté fuera de forma que tenga problemas que tenga miedo que no tenga dinero porque esa persona voy a poder manipular entonces interesa que cuando tú tienes una ciudadanía sean la mayor lacra posible y por eso yo creo que desde la izquierda se está viendo que se fomentan mucho a venga ocupas a tope tú esto a tope y es como no nos damos cuenta de que esto nos está perjudicando a nosotros como sociedad yo soy más simplista con eso porque la gente tiende a poner a la gente del gobierno como malvados súper inteligentes y con sus pianoias y tal igual que hay tontos del culo en todos los sectores en los funcionarios hay el triple entonces yo no pienso que sea porque ellos tengan ese plan de control sino porque es algo que se viene dando desde el medievo que de cierta manera cumple un cierto propósito y que simplemente son gilipollas entonces lo que hacen son cosas realmente inútiles son unos pedazos de egoístas de mucho cuidado y lo que hacen es ¿tengo acceso al dinero? me lo como para mí ¿puedo poner presupuestos de 200.000 para unas fiestas de un pueblo de mierda? me lo como para mí y eso yo creo que simplemente son tontos y son inútiles porque realmente objetivamente son inútiles o sea tú te ves los políticos que están en política en general todos ellos y cada uno tiene un empleo muy diferente al otro la Montero esta lo único empleo que había tenido creo que era ser cajera creo que era yo pensaba que no había trabajado creo que era cajera en Mercadona y es como ¿qué aporta eso a la política? ¿sabes? o sea creo que la gente que debería estar en política yo los reemplazaba a todos por IA sinceramente a todos y los reduciría muchísimo pero muchísimo o sea hace falta tener en cada pueblecito de mierda un alcalde concejalía de no sé qué no sé qué no sé cuántos la secretaria de no sé quién desde esto por un pueblecito pequeñito de 3.000 habitantes te gastas un sueldazo que flipas al mes todo el rato ¿y para qué? ¿cuál es el propósito de eso? es que no tiene ningún sentido hay tantísimos funcionarios tantísimos políticos y todos chupando del bote pero a niveles exagerados te buscan un trabajo de verdad es que de verdad es increíble yo te lo juro los reemplazaba a todos por IA a todos porque en la IA no hay nada más objetivo que en la IA que se basa en los datos que hay cómo se puede administrar mejor el dinero ellos no ellos piensan a ver si le puedo dar dinerito a no sé quién como lo que pasó en Argentina Argentina está en el estado en el que está porque los políticos de mierda que aún siguen votando inexplicable se dedican a hacer un montón de chanchullos no sé si lo sabes con el tema de las construcciones tienen un montón de construcciones que les pagaban amiguitos suyos con dinero público y empezaron a inflar eso a millones y millones y cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta el punto de que la moneda la devaluaron a niveles en el que está ahora que es un nivel absurdo pero Argentina en eso de los no sé a los 70 o los 80 está en una posición increíble o sea Argentina tiene una economía impresionante pero es que no solo Argentina yo conozco el caso de Argentina el caso de Venezuela Venezuela era súper súper rico de hecho en Venezuela se cobraba más de petróleo ahí voy se cobraba más en Venezuela que en España y la gente ve a Venezuela como gente con taparrabos y nos equivocamos y mucho cuando la gente tiene esa idea están muy muy lejos de la realidad ¿qué ha ocurrido? tema de petróleo ¿por qué de repente teniendo la capacidad la capacidad de explotar tanto petróleo no lo han rentabilizado ellos? porque los que están en el gobierno hicieron tratados con los de Estados Unidos para venderles el derecho de explotación porque ellos decían no tengo dinero para comprar la máquina de ¿qué dices? porque ellos se llevaban ahí un dinerito y dice venga para mí me da igual el país y esto ha pasado obviamente lo he explicado así a grosso modo capaz viene un venezolano que esté mucho más instruido y me lo corrige pero que obviamente donde quiero llegar es el gobierno lo ha hecho muy mal y yo me temo que en España vamos a terminar por el camino que están cogiendo muchos países del ATAM y es que no nos damos cuenta pero nos están haciendo bien las cosas tenemos una deuda que es impagable la gente cuando nace nace con una deuda que difícilmente va a poder pagar con la calidad de vida que hay a día de hoy y con lo difícil que es conseguir ganar dinero y ahorrar en España incluso vi un caso que te lo ponen ahí de un autónomo que tenga una actividad personalísima por ende no puede hacer empresa y quiera contratar a dos personas y si esa persona cobra 120.000 genera 120.000 al final de todo lo que tiene que pagar termina cobrando menos que sus empleados lo chungo es que encima hay youtubers y streamers que se dedican a defender esto este robo como por ejemplo el Alex el capo que se dedica a decir dinero para carreteras y para sanidad y luego te ves los presupuestos reales del estado y para sanidad creo que iba un 3% creo que era van porcentajes muy bajos no sé cuáles son pero van muy bajos hace poco hice un vídeo sobre el tema era en total en carreteras y sanidad y educación se iba como un 4 o un 5% ridículo eh y luego te ves por ejemplo cosas como el ministerio de igualdad que estaban en 20.000 millones de euros 20.000 millones cuántas cuántos teslas haces con 20.000 millones ¿sabes? o sea imagínate si en lugar de meter 20.000 millones en un ministerio de mierda absurdo que se dedique a hacer publicidad sobre ay que malo que es el chocas lo invirtieras en no sé en investigación de verdad y a la gente que tuviera un proyecto honesto y con sentido y con cabeza les dijera te lo financio ¿sabes? imagínate si hubiesen financiado por ejemplo Tesla si es más lejos que ahora mismo son el número uno de compañía de motor en calidad de de acciones y también en ventas coño imagínate que se hubiese financiado el gobierno ¿sabes? en algún momento eh yo lo que siempre dije y ahí voy a meterme con el tema cripto ahora quizá la minería de cripto está un poco en la mierda pero en su momento en pleno auge en 2020-21 cuando estaba petando todo tenemos una de campos con una de energía solar que se podría aprovechar con placas solares que hubieran minado bitcoin a punta pala y ethereum a punta pala que hubieran salvado a mucha gente de la pobreza de esas zonas pero no querían porque si pones placas solares tienes que pagar esto que tienes que pagar lo otro para que vamos a invertir en esto sí y luego hay otros países que están a tope con ello y digo tío te puede gustar más o menos el tema de bitcoin ethereum etc pero si hay un negocio tío y tú lo ves es evidente y tienes la infraestructura y el lugar perfecto para hacerlo porque no lo haces y en cada cosa se inventa un impuesto no solo si cobras tanto tienes que encima pagar el 47% sino que encima luego la gente dice no es que si cobras más de 10.000 pagas la mitad te quedas en 5.000 coño menudo paro pero encima tienes que contar las cosas que no se habla tanto de ellas como el puto IVA sí del 21% coño te suben los precios un 21% por la puta cara o sea es que o me pones un impuesto o me pones el otro pero no tiene ningún sentido que me pongas todos los putos impuestos y si no te cobran del otro te cobran del otro y te cobran del otro al mismo tiempo sabes que es lo peor esto lo he visto exagerado ya en Francia en Francia tienen impuestos más altos que en España puede parecer surrealista pero es así y yo fui a fui a Francia hace poco y me fui a comer ahí ¿no? pido una coca cola cero ¿cuánto crees que me costó la coca cola cero? depende de donde estuvieras restaurante restaurante normal y yo de París París siete siete pavos siete pavos de coca cola y dije yo pero que lleva cocaína esto o sea que es esta coca cola o sea que este a lo mejor he pedido coca y lo he pedido mal o sea no sé que me han dado pero siete pavos ¿por qué? porque hay un montón de impuestos no es porque la persona del restaurante vaya a hacer negocio a lo mejor le gana una mierda a París también es caro sí pero siete euros una coca cola es ilógico es un precio de cubata tío entonces yo veo eso y digo estamos desincentivando el consumo estamos perjudicando a la persona de a pie se dice que el IRPF es el impuesto de los ricos y el IVA es el impuesto de los pobres porque un rico va a comprarse la coca cola de siete euros y en parte se la va a pelar pero a Pepito que es fontanero pagarse la coca cola de siete euros no puede pagársela yo muchas veces he pensado en volver a España y dedicarme a la política te lo digo en serio y sabes lo peor que pienso que se me daría bien porque yo tendría un programa electoral en el que diría no voy a cobrar una puta mierda y sí cobro algo que sea si me queréis donar y no cobraría una puta mierda de dinero público y si pudiera acceder a ello me diría despedir a todo el puto mundo haría criba en todo el puto campo político y pondría además leyes en las que no se puedan tener más de cierto número de políticos y a tomar por culo todo el puto mundo y la verdad creo que se me daría bien especialmente porque esta gente los políticos están acostumbrados a debates asquerosos entre ellos pero yo vengo de la mierda más sucia posible asquerosa vengo de o sea esta gente lucha en los coliseos romanos y yo he luchado en los ludus más asquerosos y más sucios y creo que sean incapaces porque imagínate un debate mío con el presidente del gobierno eres un imbécil no pero si me imagino que si si twitter no ha podido contigo no tienes rival ya a veces lo he pensado pero luego pienso ¿a qué? me quedaría mucho tiempo y además volver a España uff pero si a veces a veces lo he pensado a veces lo he pensado que se me daría bien la política porque sería capaz de sé exactamente lo que molesta sobre la política y sería capaz de atajar los puntos específicos por ejemplo los de Vox ultra mega criticados la única parte buena que creo que tienen es el intento supuestamente económico que quieren hacer de bajar los impuestos supuestamente pero es que en realidad luego te los ves que los de Vox terminan siendo como cualquier otro partido al final y terminan votando mierdas que se supone que estaban en contra de eso y lo votan a favor porque es que hicimos un pacto con no sé quién yo cuando yo cuando estaba en España reconozco haber votado a Vox sobre todo cuando nacieron porque yo no los voté porque compartiera todo lo que decían sino porque fueron los únicos que señalaron el elefante rosa enorme que teníamos todos en la habitación de que la inmigración ilegal quizá es ilegal el tema de que estemos dando leyes a favor del feminismo igualdad de género no sé qué nos está quitando la presunción de inocencia nos está quitando el que todos seamos iguales ante la ley nos están quitando los dos estados básicos los dos fundamentales de cualquier estado de derecho y yo por eso los voté luego obviamente ya me fui yendo y de hecho en los últimos años que estuve ya ni los voté pero porque era como tío es la misma mierda entonces ya te das cuenta yo esto mi padre me dijo entiendo hijo que eres joven que estés viendo eso que te llame la atención vota a quien quieras pero te darás cuenta de que al final todos son la misma mierda y que al final a quien vas a votar y es triste pero si cualquier persona dice vale Delox ahora después de todo a quien votarías a quien me interese a nivel económico punto y eso es lo que hace todo el mundo votando a izquierdas te voy a dar una ayudita te voy a dar no sé qué muchos saben que son unos criminales y muchos saben que eso no va a ayudar al país pero piensan a corto plazo y dicen bueno esto va a durar cuatro años voy a votar al que durante cuatro años me dé ayuditas y lo entiendo y lo entiendo y lo respeto no lo comparto pero lo respeto porque yo seguramente si estuviera en su posición quizá haría lo mismo porque al final no te queda otra cuando pierdes la fe en que haya alguien que pueda hacer bien su trabajo como político dices bueno voy a ver qué puedo ganar de esto y votas por lo que te pueda te pueda ayudar de algún modo yo al principio honestamente los vi tan rompedores al inicio que pensé coño van a hacer algo sabes que bien pero votaron no me acuerdo que por ahí empezó votaron alguna mierda no me acuerdo exactamente cuál fue que dije pero si estaban en contra de esto ya lo votan a favor y ahí empezó ahí empecé y dije al final van a hacer exactamente lo mismo y terminan criticando criticando mucho pero al final terminan cobrando impuestos robados porque no te dio otro nombre eso tío lábrate tu propia tu propio trabajo o sea el gobierno debería comportarse como una empresa el gobierno debería comportarse como tenemos esta empresa no podemos endeudarnos no podemos quebrar y debemos optimizar el personal pero no lo hacen como son dinero de otros pues claro no les importa una puta mierda gastar el dinero que no es de ellos y al final ¿qué hacen todos? es que todos en el congreso hacen todo el rato lo mismo lo mismo que los youtubers nos tiramos mierdecita y todo el rato están con mierdas personales en lugar de discutir los temas y decir vale señores tenemos este tema en concreto no funciona bien por tal razón y hay unos estudios que dicen que tal y a lo mejor podemos alcanzar tal no lo hacen nunca literalmente nunca rarísima vez ocurre esto en general van sueltan su discursito absurdo sin base ninguna sueltan su discursito o porque no sé qué no muestran pruebas de absolutamente nada y es como coño deberían por lo menos ni que sea poner una puta pantalla ¿no? o sea deberían traer como una presentación de powerpoint yo creo sería lo básico vienen con el usb lo enganchan y dicen vale hoy voy a presentar porque esta ley está buena y porque está mala estudios de no sé qué estudios de no sé cuántos no es todo el rato tirar mierda moralista tirar basura emocional y no dar ninguna puta prueba de absolutamente nada ¿qué mierda de política es eso? no sé muy ridículo ¿y qué opinas del feminismo? una desgracia es la peor cosa que tenemos en la sociedad a día de hoy y mucha gente se piensa que es tan bueno porque igualdad y su puta madre no es verdad la igualdad existió anteriormente tiempo atrás cuando sí que es verdad que las mujeres tenían muchos problemas cuando las mujeres no eran capaces de tener una propiedad cuando eran capaces de votar definitivamente pero es que a día de hoy lo que es el feminismo es de hecho cualquier persona que se considera a sí misma feminista tiene un problema realmente serio y no porque esté en contra de las mujeres que no lo estoy para nada sino porque realmente ese feminismo actual lo único que busca es la victimización absoluta de la mujer con ridiculeces como por ejemplo la brecha salarial que no es real y he hablado de esto un millón de veces pero en fin ya supongo que sabes por no evidentemente y básicamente es una religión no hay otra forma mejor de definirla la religión del siglo XXI es el feminismo es creer en cosas que no existen igual que para la religión está Satanás como el problema de todo Satanás es lo peor Satanás hace que tengamos todos nuestros pecados para el feminismo es el patriarcado el patriarcado no existe no hay tal cosa como un patriarcado porque un patriarcado no podría permitir que los hombres tengan menos derechos que las mujeres desde impuestos que estamos hablando antes desde leyes que te perjudican más solo por ser hombre un montón de cosas que te perjudican más por ser hombre o que benefician mucho más a la mujer ¿qué clase de patriarcado es ese? ¿hay patriarcado? sí en Oriente Medio en África un cojón sobre todo en Oriente Medio que eso es una locura que no pueden conducir las mujeres todavía muchas de ellas o países donde puedes ir sin el velo un montón de cosas así pero lo que estamos hablando de España una ridiculez infinita y todo el rato intentando siempre es la victimización de la mujer y nunca habla de los problemas que tienen también los hombres y si hablan de ellos es todo relacionado con esto es culpa de machismo o sea la gente recibe todo el mundo recibe sus problemas independientemente de su género pero es que esta gente encima dice es que yo por ser mujer bueno yo por ser hombre también vivo muchas cosas malas pero de eso no hablan eso no les interesa y encima ven como que su problema es lo único que importa es una religión para resumir es una religión creen en cosas sin base ninguna sin ningún tipo de sentido y hace poco también tuve una charla con una chica que se llamaba a sí misma afrofeminista la chica era una chica negra que decía que era afrofeminista total que por un casual aceptó el debate conmigo y tuve un debate con ella muy tranquilo y muy calmado y al final del debate la chica terminó llorando literalmente llorando porque dijo es que todo lo que llevo tantos esto es literal tantos años diciendo y no sé qué me doy cuenta que en realidad no se vio una puta mierda literal literal ocurrió que no se vio una puta mierda y que ahora se sentía engañada y que no entendía como ella que se jactaba de investigar y tal no había visto la otra cara de la moneda estoy hablando de temas de George Floyd y todas estas cosas también es admirable por su parte que lo reconozca si lo es no no si no me estoy metiendo con ella pero la gente en realidad no es capaz de hacer ese trabajo probablemente de hecho este fragmento de yo diciendo el feminismo es una religión mucha gente lo usa para cogerlo recortarlo y publicarlo en redes sociales para decir ay mira Dalas lo que dice que me doy machista que mala persona y no sé esperan un momento de escuchar el resto de la historia que tengo que contar y así son básicamente no se molestan en ver la otra cara de la moneda y en darse cuenta de que yo haya para mí un punto clave con el feminismo y es que creo que ha derivado a embrismo exagerado eso lo primero y en segundo lugar yo soy el primero que busca la igualdad y creo que siempre la he ofrecido al final hay cosas muy básicas por ejemplo las mujeres cobramos menos no voy a entrar a explicar que es la brecha salarial ni por qué no existe porque veo que hay gente que no llega lo voy a plantear de otra manera yo tengo empresas y tengo empleados si realmente las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo cobraran menos porque tengo empleados que son hombres cojo y pillo solo mujeres por ende ahorro más y gano más vale ahí ya te has cargado la brecha salarial volviendo entonces al tema del feminismo yo creo que el feminismo es necesario en países donde realmente hay patriarcado como bien dices y si tú desde un país que tienes una posición bastante apoderada y hostias que puedes hacer cosas quieres colaborar con luchar por esa desigualdad me parece bien pero no te inventes que hay una desigualdad que no hay en un país donde no la hay o no a esos niveles entonces yo creo que están mal enfocadas para mí las verdaderas feministas y las verdaderas personas que se merecen todo tipo de admiración posible son las personas que tristemente han perdido la vida luchando en esos países por señalar los problemas que había para mí esa gente son mártires se merecen todo y más pero la gente que se tiñe los sobacos de color y dicen ese feminista tú eres malo digo tú eres gilipollas o sea no esto no tiene ningún sentido de hecho hablando justamente de feministas que hacen ese tipo de cosas en una de mis filmas de libros en dos me vino grupos de feministas a gritar cosas y a lanzar basura literalmente a lanzar basura esto lo comentaste en un vídeo sí y y es curioso que venían a protestarme a mí es como ¿qué he hecho? o dicho yo exactamente que te haya molestado tanto es que no podía haber dicho nada que le molestase tanto porque no decía yo nada machista que tampoco bueno tal vez cuando yo era muy adolescente pero en ese momento para nada estamos hablando de 2016 y curiosamente encima lo hicieron en una firma de libros donde el libro la protagonista encima era bueno no lesbiana pero casi casi ¿vale? es como todo muy absurdo justamente yo tuve la oportunidad de incluir a un personaje dentro de mi libro que era bueno ella era lesbiana originalmente pero terminó siendo bisexual ¿vale? y hablé de este tema no desde un punto de vista progre ni porque hace inclusión ni nada sino porque simplemente me parece interesante incluir un personaje así y ya está no por ninguna mierda progre y aún así venían a intentar protestar algún tipo de machismo sobre eso encima por cierto ese personaje era un personaje fuerte es un personaje de mujer dura masculina hay ese tiktok que se ha colado es así es un hecho ha sido ese momento en el que te has dado cuenta de que se va a sacar de contexto lo he visto en tus ojos es verdad es un hecho tú consideras ser femenino los hombres femeninos estamos hechos así de esa manera yo lo digo sin ningún tipo de problema a mí me da igual que la gente diga es que consideras que no hace falta que lo justifiques yo lo entiendo yo lo entiendo pero me hace no pero esa gente no va a entrar a mirarlo esa gente va a sacar el extracto y va a decir uy que machista pero es la raridad te entiendo es que es un hecho el tema de lo femenino es algo que biológicamente es así lo femenino se considera delicado lo masculino se considera rudo yo creo que soy un hombre bastante femenino si por lo romántico que dices que eres y todo pero te das cuenta de que ya no solo por romántico sino hasta por mi apariencia pero es que esto que estamos comentando ahora vamos a pivotar a otro terreno porque es extremadamente pantanoso ya te lo advierto pero si voy a comentar el por qué creo que es un problema que sea pantanoso y es que estamos diciendo obviedades es como cuando hablamos de cuantos géneros existen para mi hay una frase muy buena y es que le preguntaron a un señor y dijo le parecen bien que hayan 25 géneros y dice sí lo que pasa que cuando luego venga un arqueólogo y desentierre los huesos de alguien va a decir hombre o mujer fin entonces para mi el punto es cada quien caga lo que quiera mientras no moleste al resto pero se nos está yendo de las manos hay una serie de temas que son tan evidentes que hoy día es como que tenemos que ir con cuidado porque si no te van a meter cuatro cancelaciones y es como yo no tengo cuidado con nada de eso la verdad y el tema de la gente trans no me importa hablar de ese tema tampoco porque en fin que más da yo que cada quien si oye si quieres quitarte los pechos si quieres quitarte el pene haya tú ¿sabes? pero también es verdad y eso es algo que de lo que se habla muy poco es que al final del día el tú cambiarte lo que cambias es la apariencia obviamente la genética nunca la vas a cambiar no tenemos esa capacidad si hubiese la capacidad tecnológica de hacerlo oye increíble pero no la hay entonces lo que consigues habitualmente no es un cambio completo o un cambio 100% satisfactorio y eso es un hecho ¿vale? hay gente que sí que consigue un cambio muy satisfactorio pero en general no se consigue ni siquiera con hormonas pero yo creo que con los trans ahí haciendo un poco también ¿no? de abogado del diablo es creo que ellos no necesitan hacer ese cambio interior porque justamente porque como genéticamente han nacido identificándose de otra manera es que quieren el cambio físico no para ellos sentirse más hombres o más mujeres o lo que sea sino para que el resto los perciban como lo que ellos se sienten por dentro sí pero el género o sea al final todo es el verse externamente de la manera que les gusta ¿no? entonces en sí el género como lo detectamos socialmente sin ver los genitales es por la apariencia entonces no deja de ser un cambio de apariencia ahora lo que define que una persona quiera hacer una cosa o quiera hacer la otra no es nada realmente testable tú no o sea hay gente que dice no nació con el género equivocado pero es que tú eso no es algo que tú seas capaz de decir al 100% que realmente eso ocurre tú no puedes decir mira ves aquí en el cerebro se ve claramente como el género del cuerpo es diferente no existe tal cosa habitualmente y esto es algo que no se habla suficiente de ello hay un no me acuerdo si un 60 o un 50% de suicidios dentro de gente trans una locura ¿vale? no me acuerdo cuánto o un 30 no me acuerdo ahora mismo estoy hablando desde la memoria ¿y por qué sucede esto? porque es gente y hay gente trans que ha hablado de este tema pero no se les da suficiente voz es gente que ya está con problemas de antes tienen depresión tienen ansiedad tienen X problemas y creen se obsesionan con que su problema es que su género no es el correcto no es el género que ellos deberían tener y creen que cuando se hagan la transición van a estar perfectamente contentos con ellos mismos ¿qué sucede? lo hacen no se sienten contentos porque siguen teniendo la misma mente deprimida y terminan suicidándose y hablo de muchos de ellos y estoy hablando de proporciones ridículas y no se habla suficiente de esto es la primera vez que lo escucho en el debate luego ponlo búscalo hemos recibido un 30% una locura ¿vale? de gente trans full transicionada que termina en suicidios una locura ¿vale? exageradísimo entonces en sí el cambiar de género ahora mismo se le da una importancia exagerada sobre todo dentro de los progres y de nuevo yo oye que si te lo quieres hacer allá tú ¿sabes? yo honestamente si pudiera escoger qué género ser yo sería mujer la verdad honestamente me parece que tiene los cuerpos más bonitos creo que es más bonito que un hombre ¿pero vas a decir la mítica frase sería mujer lesbiana? sí 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 Sería divertido ver un Dallas mujer meter la caña que metes. No habría otra igual. Yo pagaría por verlo. Sería brutal. Te iba a decir de temas también que creo que se están distorsionando mucho y llevando al absurdo. Tema gordofobia. ¿Qué crees? Mi punto de subeso es muy sencillo. Tú le tienes miedo al cáncer, ¿verdad? Sí, claro. Porque te mata. El cáncer te mata. Entonces, no se puede decir que tú tengas cáncer fobia. Porque la fobia tiene que ser algo irracional. Entonces, ¿cómo le vas a tener miedo a algo que es una enfermedad? O sea, miedo irracional me refiero. No se puede ser gordofobo. Porque es como decir que eres cancerófobo. No puedes ser... No puedes tener fobia a algo que objetivamente hay muchas razones para tenerle miedo. Pero entiendo que la gordofobia se refiere más a que tú juzgues a alguien negativamente o discrimines a alguien por ser gordo o gorda. Claro. En esos casos en parte también tiene su sentido. Por ejemplo, las empresas no contratan a gente con altos niveles de obesidad porque es un hecho que la gente obesa, por norma general, no suele ser muy productiva. Entonces, no lo hacen ¿por qué? Porque hay una razón detrás de por qué no contratan a alguien con obesidad mórbida para trabajar de lo que sea. Porque son gente que de por sí no son productivas no rinden el trabajo. ¿Alguna excepción habrá? Pero muy pocas. Al fin de cuentas, alguien que es capaz de llegar a esos niveles. Pues, en fin. Te iba a decir, ¿te parece bien que traten de normalizar que la gente tenga no sobrepeso? Yo tengo sobrepeso y no me importa. O sea, no creo que sea nada malo, pero obesidad mórbida. Que realmente yo no quepa en esta silla. Gente que tenga problemas reales. Por supuesto que no. Es una enfermedad. Es una enfermedad gravísima que termina... O sea, en sí no es la enfermedad el ser gordo, sino los problemas que lleva después. Las otras enfermedades que te salen por ser gordo. Luego, la gente que dice no, gordofobia, porque me rechazó por ser gorda. A ver. Eso tampoco puedes decir que es una fobia. Porque tiene su sentido. ¿La lógica cuál es? De forma humana, normal, a ti, a menos que tengas una filia, no te gusta la gente que, por ejemplo, tiene deformidades. Y no porque tengas una fobia contra esa gente, no porque las odies, sino porque tú, genéticamente, no estás hecho, no estás compuesto para sentirte atraído por alguien que su genética es mala, es perjudicial, o está deforme, o lo que sea. A menos que tengas una filia rara, que también hay gente así. Cabe decir que aquí ya no es solo que dices, no, es que la sociedad me ha impuesto un canon de belleza. Hay otra cosa que yo esto lo aprendí hace poco y me pareció brutal y es que tú, instintivamente, por el mismo tema de supervivencia y sobre todo por la supervivencia genética, buscas aparearte instintivamente con la persona que más valor te parezca que pueda aportar a nivel de genes. Es decir, que sea inteligente, que sea atractiva, que sea capaz, que sea esto y lo otro, ¿no? Entonces, obviamente, si tú eres una persona que estás totalmente descuidada a una temprana edad, es decir, ya se demuestra que estás haciéndolo mal, ¿sabes? Y más si, además, ya tienes 20, 30 años, ahí ya sí que va a ser demencial porque van a decir es que ni siquiera se ha molestado en tratar de arreglarlo. ¿Hay alguien que tiene tiroides? Que sí, que muy bien, pero la mayoría de gente, yo mismo, yo cuando he pesado mucho más de 100 kilos he estado gordo y luego he tenido que bajar es porque yo comía como un gordo y yo entiendo como he sido gordo que yo seguiré siendo un gordo siempre por dentro. A mí me encanta comer y empatizo perfectamente con la gente que se zampa de todo, pero yo hago un puto esfuerzo por no ser eso porque a nadie, y esto va a doler, pero a nadie le gusta estar gordo, a nadie. Y esto, por decirlo, ya te tachan de todo, pero está genial y yo estoy a tope con que quieran que la gente se quiera como sea. Perfecto. Yo no quiero, yo por ejemplo cuando era gordo me quería como era, pero trataba de mejorar. No me odiaba por ser gordo, pero tratas de mejorar porque entiendes que eso no es lo correcto porque te estás haciendo daño. Es decir, a mí el mero hecho de que yo por tener unos malos hábitos alimenticios me estuviera cortando la vida por gilipollas, digo, tío, cámbialo. Luego lo vas a agradecer y además te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, te vas a percibir la gente mejor. Yo creo que es un todo. Por eso también se habla de que mucha gente cuando ya pierde peso, cuando se van al gimnasio, cuando tienen hábitos saludables, independientemente de cómo les quede el físico, se sienten mucho mejor y son mejores personas porque realmente ha habido un cambio psicológico como, digamos, como beneficio colateral. Hay un punto muy relevante que yo suelo decirle habitualmente a mis seguidores y que mucha gente ha perdido peso gracias a este análisis tan simple y es que ir al gimnasio cuesta porque tienes que levantarte, ir, hacerlo, cuesta. Estudiar cuesta, es tener que hacer un esfuerzo para ponerte a hacer una cosa, pero objetivamente cuesta más comer que no comer y para adelgazar no hace falta ir al gimnasio. Te basta con no comer. Si tú permaneces en ayuno más de 12 horas seguidas, ahí es cuando el cuerpo empieza a romper las grasas del cuerpo para alimentarse. Come una vez al día y come poquito y automáticamente vas a empezar a bajar de peso. Así de rápido. Es que no hacen falta ni dietas súper locas, ni tengo que ir al nutricionista porque no sé qué. Es innecesario. No hace falta, no tienes que tomar esas molestias. Empieza por no comer. Cuesta más comer que no comer. Yo he llegado a bajar en torno a 35 kilos en un verano y lo bajé de los 100 y algo a los 72. ¿No te han quedado pieles? No, porque bajé un kilo y medio muy... Ahí, un kilo y medio. Un mes y medio estoy bajando muy rápido. Luego me fui como un mes a Irlanda y se comía como el culo y ahí me quedé en stand-by porque tenía que comer de McDonald's o lo que fuera porque no me gustaba casi nada y luego de repente volví a... O sea, porque hubo ese impas. Si lo hubiera hecho del tirón sin esas vacaciones ahí lo hubiera pasado mal. Pero es como pesar 100 kilos y que no te haya quedado ni un poco de... Porque no llegue... Es que no llegue nunca a ese extremo de estar realmente jodido de... O sea, yo creo que cuando pasas el umbral de los 110, 115 por ahí quizás sí creo que hay un problema pero cuando estás en menos de 110 en mi caso que mido un 83 entonces también cada quien que se lo calcule con su altura, ¿no? Pero cuando tú no estás tan 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 jodido si tiras para abajo lo puede absorber el cuerpo relativamente bien. También tenía 18 años entiendo que ahí la genética juega a tu favor. Creo que depende de la edad pues también fluctúa. Y depende de la suerte de la estricidad de tu tipo. Tuve suerte. Me quedó alguna estría muy puntual pero la verdad que me quedé... Ni se nota nada. Está perfecto. Entonces yo esto... Ahora... Esto seguimos en el canal de Jordi. Ahora ahí lo que ocurre es que yo lo hice con ayuno intermitente pero porque comía una vez al día y no hacía deporte. Y obviamente yo creo que en esa época sufrí anorexia porque yo creo que generé anorexia sin darme cuenta porque era eso de que le pillabas asco a la comida que te veías... Yo me veía gordo. Yo cuando he estado súper súper delgado me veía gordo. No creo que... ¿Cómo de delgado? Estamos hablando de que se notarán los huesos. Porque yo con... ¿Cuánto pesabas? 72,4. Y sin nada de masa muscular a base de comer 200, 300 calorías diarias. Bueno, sí. Un poquito de... Fue enfermizo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que yo me veía tan bien que luego ya me fui a nivel de que me veía menos mal. Me puse a comer un poquito más y de ahí ya llegué a la zona de los 78 por ahí y ahí ya sí dije ahí sí. Pero es que yo creo que también hay que entender que no todos los pesos funcionan para todas las edades ni para todas las personas. Y tú al final cuando llegas a eso te das cuenta de que no es tan, 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 tan difícil. De hecho ahora hace poco perdí también 10, 12 kilos porque dije joder ya me he pasado de la raya. Voy a ponerme a comer mejor, etc. Y no hago dieta simplemente voy 5 veces al gimnasio a la semana. Lo he hecho de otro modo porque el otro vi que no era el más saludable. Eso aporta... Eso tienes que hacer un esfuerzo y está bien que lo hagas pero para quien sea muy vago le basta con no comer. Ya está. Te cuestas más en ir al supermercado comprar, volver, cocinártelo, comértelo que en simplemente no comer y eso sí es fácil. Y te iba a decir poniendo otro tema también así curioso que me gustaría saber tu opinión tema religión. Has hablado del feminismo es una religión no sé qué pero la religión como tal ¿qué opinión tienes? ¿Tú crees en Dios? No, para nada. Es la cosa... Creo que la religión es la cosa más perjudicial que ha existido en toda la historia de la humanidad. De verdad te lo digo. Si no hubiéramos tenido la religión no hubiese existido y no existiera todavía creo que ya seríamos inmortales todos y estaríamos colonizando la galaxia. Yo comparto comparto la visión el pensamiento de que la religión ha desacelerado mucho el desarrollo tecnológico. Esto lo vivimos sobre todo cuando era no es que esto no lo hagas porque esto es de brujas esto no sé qué y luego ya dijeron no solo por la censura directa de decir esto no lo hagas porque esto es de brujas también por el hecho de cuando tú das una respuesta a una pregunta ya esa pregunta no tiene ninguna respuesta que buscarle. Cuando la gente se preguntaba ¿qué habrá creado? ¿qué creará la lluvia? ¿eh? ¿o qué crean los truenos? Los vikingos se autorrespondían diciendo es Thor dando martillazos. No hubo una búsqueda de la respuesta como hubo después de decir ah es la electricidad de las nubes que no sé qué que no sé cuánto no no simplemente los vikingos dijeron es Thor dando martillazos porta la puta cara toma por culo ya está y ahora mismo lo hacen sobre todo la religión cristiana es decir ¿qué creó el universo? Dios ¿qué creó la vida? Dios ¿el Big Bang? no pues detrás de eso eso estaba Dios quédate la boca la verdad siempre es dar una respuesta a una pregunta y quedarse tranquilos y ya está no investigar más es que yo siempre he pensado que la religión fue el negocio que salió para dar respuesta es decir para monetizar preguntas que en ese momento no tenían respuesta y de hecho con el paso del tiempo hemos visto como antes se frecuentaban mucho más sociedades politeístas que creían en muchos dioses que de repente decían no el dios de la lluvia el dios del ganado el dios de no sé qué el dios de no sé cuántos y al final luego dices coño a lo mejor esos dioses los vamos a quitar de aquí luego envejece ese texto diciendo no es que en verdad eran interpretaciones eran fábulas eran moralejas y digo no no cabrón se lo creían de verdad pensaban que si no bailaban no había lluvia pensaban que si no mataban a una cabra luego no iban a es decir no eso es gente que les habían puesto unas ideas equivocadas en la cabeza ahora bien y hay muchos cristianos que creen de forma literal en el creacionismo y muchas sectas cristianas desde los mormones los testigos muchas sectas evangelistas diferentes que creen de forma literal en que salimos del barro y que las mujeres dan una puta costilla yo donde quiero llegar es eso para mí obviamente es un disparate y yo no creo en el dios omnipotente todopoderoso divino pero si creo en que algo ha creado esto y ahí es donde yo te quiero preguntar de dónde crees que venimos tengo varias teorías tengo algunas que son más o menos lo que sea yo busco que me dé respuesta a cómo ha aparecido el ser humano el ser humano específicamente bueno esta sociedad el universo lo que quieras responderme depende de lo que te sea más fácil bueno a ver el ser humano es muy fácil de responder hay una cierta cadena evolutiva que tenemos vale vamos a tirar atrás 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 de dónde viene la primera vida de dónde aparece la vida la vida hay varias teorías al respecto de eso pero de nuevo lo bonito de la ciencia es que no das una respuesta para nada que no sepas no es una respuesta de nada que no sepas entonces requiere más investigación al respecto la ciencia no tiene ningún tipo de problemas en decir no lo sabemos vamos a investigarlo sin embargo la religión se inventa algo por toda la puta cara y pone a dios en cada cosa desconocida cuando no conocíamos la lluvia a dios cuando no conocíamos el espacio a dios cuando no conocemos ahora el al 100% el origen de la vida el origen del universo dios lo que se cree para el origen de la vida que es una teoría bastante plausible es que las primeras proteínas se juntaron dentro de los entornos a altas temperaturas de los volcanes en el fondo del océano alta presión alta temperatura se cree que de ahí pudo surgir la primera proteína que luego terminase creando la vida ahora comprobarlo muy difícil porque es algo muy aleatorio y que llevaría estamos hablando de muchísima experimentación a lo largo de millones de años es lo que probablemente tardó pero es la teoría que más plausible se ve tal vez dentro de algún tiempo con IAS que ahora mismo están IAS simulando las creaciones de proteínas podríamos simular algo de cómo tal vez se puede haber creado la vida quién sabe y sobre el Big Bang mucha gente dice ah pero es que el Big Bang mucha gente piensa que es una explosión es una expansión tú de relatividad manejas sí vale para quien no lo sepa la relatividad una de las muchas cosas que tiene es que el tiempo funciona diferente según la cantidad de gravedad que tengas entonces en una gravedad infinita que sería el Big Bang antes del Big Bang el tiempo no existiría en sí como tal esto de hecho se puede ver en la película de Interstellar que es aunque sea una película no me gusta poner ejemplos de películas de ficción para cosas reales pero Interstellar está bastante bien hecha a nivel científico es la que está mejor documentada sí exactamente se relata como cuando él cae dentro del agujero negro el tiempo para ti pasa mucho más lento y el tiempo por fuera pasa mucho más rápido esto es algo de la teoría de la relatividad totalmente cierto ahí antes de que sigas te voy a dar una cosa que me parece súper interesante y es tema agujeros negros para que la gente no sepa lo que es un agujero negro o lo que sea digamos que es un punto en el que encontramos que hay muchísima energía hay una al final una energía brutal con un lo que es el espacio muy pequeñito se va reduciendo mucho se dice que nacen pues de una supernova no un yo que sé un sol súper grande revienta se hace supernova pum luego se queda reducido en algo que realmente tiene una importancia energética enorme tiene una magnitud brutal pero es muy pequeñito y eso va absorbiendo todo lo que le metas dentro ¿no? al punto de que para que tú te puedas alejar de ese objeto superas la velocidad de la luz porque de hecho cuando tú saltas en la tierra lo que te manda abajo es la gravedad pero cuando hay una velocidad que se dice que es la velocidad que tú al superarla por eso los cohetes pueden salir de la gravedad terrestre ya te puedes alejar pues qué ocurre cuando esa velocidad supera la velocidad de la luz que es la velocidad a la que más rápido se puede ir pues que no puedes escapar y eso es un agujero negro en un agujero negro hay un punto que se llama singularidad que es cuando de repente tienes un objeto que no tiene ningún tipo de vamos a decir no ocupa nada de espacio pero tiene una masa superlativa y ahí se generan los agujeros teóricos ¿no? de gusano y me moló mucho cuando estudiaba esto que hablaban de sé que los agujeros de gusano a veces los enseñan de otra manera ¿vale? pero en ese punto se dice que cuando tú te encuentras esa singularidad ahí se podría dar un agujero que es cuando ya te entras como en el fondo del agujero negro que te conecte con otros agujeros negros que te pierdes en el universo o que puedas conectarte a otro universo y se comenta que puede ser que el Big Bang por eso te lo decía nazca de toda una materia que fue absorbida y entró en un agujero negro y de ahí en realidad estoy casi seguro de que eso de los agujeros de gusano no está relacionado con los agujeros negros pero sí que lo ponen a interestelar no estoy a 100% seguro pero no, no, sí, sí están relacionados por la singularidad 100% creo que no están así relacionados como dices tú búscalo después pero el punto de los agujeros de gusano muchas de las cosas del espacio se descubren matemáticamente con ecuaciones que yo honestamente ni conozco ni soy capaz tampoco de cabe decir que en ese punto de singularidad las matemáticas y la física tradicional pierde el sentido efectivamente haría falta una nueva revisión de la relatividad para hacer otra teoría diferente de la misma manera que con la parte cuántica no sigue las mismas leyes que la relatividad general por eso siempre están peleadas estas dos ramas de la ciencia pero como estás diciendo matemáticamente no sé si sabes que se descubrieron muchas de las cosas que luego se descubrieron que existían de verdad los agujeros negros no sé si sabes que se descubrieron primero matemáticamente vale también se descubrió matemáticamente se pueden descubrir cosas como los agujeros de gusano que no que puedan no ser reales o que a lo mejor matemáticamente tienen sentido pero luego en la vida real nunca se ha visto nada ni remotamente parecido a esto no sé si yo de los blancos de los blancos no pero de los agujeros de gusano si he escuchado que han conseguido crearlos pero a una escala tan 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 pequeña que se lo podían mover como alguna partícula en particular y avanzarla muy poquito infórmate porque vi que hace esto creo que lo comentó no sé si fue de Santaolalla o uno de estos que comentó que se había creado ya un pequeñísimo agujero de gusano que duró un instante no será que estás mezclándolo con el tema de las partículas cuánticas que cuando ves una la otra se comunica no a lo mejor lo interpretaron yo verbalizaron agujero de gusano porque me quedé ahí y decía joder entonces sí que pueden existir y dijeron sí pero el ser humano no podría viajar en el tiempo mediante un agujero de gusano porque para que se haga de ese tamaño como para que entremos ahí es a día de hoy no se ha visto nada ni cercano eso la verdad sinceramente no lo he visto lo que sí que he visto es que a nivel cuántico el tema del gato de Schrodinger es la partícula positiva y negativa y los estados de la partícula que cuando observas una entonces la otra se comunica eso es lo que he visto yo que observa una partícula la otra se comunica pero a mí lo que me gusta yo no he visto ninguna demostración de agujeros de gusano antes de que entres en yo es que tengo mucho internet profundo antes de que entres en agujeros blancos que eso no lo había escuchado nunca te voy a comentar el tema de la doble rendija ya sé que debes conocer el experimento yo animo a cualquiera que lo mire porque a mí es el que es el que me metió en todo esto el que me hizo pillar pasión por la cuántica porque me quedé loco pero sobre todo por la figura del observador porque realmente si te pones a pensar la realidad se construye mediante un observador por ende realmente lo que nosotros vemos es lo que existe porque lo estamos viendo y puede ser que ahí detrás nuestra donde nadie está mirando en una zona del universo que nadie está ni tan siquiera pensando está como en stand-by y todo y en el momento en el que mirásemos podría aparecer algo entonces me rompe mucho la cabeza de coño a lo mejor la manera de encontrar cosas que hoy día no conocemos es tan sencillo como ir a mirar cosas salir ahí fuera y tener investigación espacial y crecer por todo eso hay un no sé si sabes que este experimento también tiene sus críticas como que por ejemplo el elemento de observación no es simplemente un ojo que observa las partículas para poderlas observar siempre se interactúa con ellas entonces tampoco sabemos al 100% si el elemento observador estaba interactuando con las partículas para cambiarlas de alguna manera es un terreno que no sabemos mucho realmente entonces requiere más investigación cabe decir yo matizo que todo esto es especulando con Deluxe y con Dalas es completamente especulación yo al menos no soy científico pero si me genera mucho interés este mundillo entonces tengo ahí conceptos que estoy seguro como esto caiga en manos de alguien que sepa me va a destruir en los comentarios lo recibiré de buen gusto pero que se lo tome como mi pasión que estoy compartiendo que no estoy no pretendo sentar cátedra ni mucho menos no creo que la gente que se mete así en plan a full con gente que solo apasionada ya está pues está de más ¿sabes? está bien que la gente se interese por esos temas aunque le recomiendo a cualquier persona que vea esto a buscar sobre esto porque posiblemente o él o yo a lo mejor estamos diciendo algo que no esté del todo correcto tema agujeros blancos los agujeros blancos los agujeros negros los descubrió un tipo que fue la segunda guerra mundial o la primera no la segunda y le envió a Einstein sus descubrimientos Einstein en su momento lo tomó como una curiosidad matemática y ya está no pensó que algo así existiera de verdad la observación vino después más adelante mucho tiempo después en el momento en el que la gente pensó que es el centro de las galaxias y entonces se elaboró la teoría de que había un agujero negro supermasivo en el centro de las galaxias que tanto como un retrete cayéndose toda la mierda para el centro pues los agujeros negros de la misma forma que se detectaron primero matemáticamente se detectaron también los agujeros blancos que lo mismo que un agujero negro absorbe toda la materia posible sin fin un agujero blanco expulsaría materia sin fin ¿y por qué se descubrió esto? ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? 3 ajá y hay otra respuesta correcta hay duelento porque digo a lo mejor tiene trampa no ah es más menos 3 ajá vale exactamente entonces lo mismo que el 3 es la respuesta correcta el menos 3 es la respuesta correcta con lo cual le están cierto matemáticamente el agujero negro que lo absorbe todo como el agujero blanco que lo expulsaría todo la cuestión es que no tenemos ningún ningún observamiento razonable para pensar que los agujeros blancos existen aunque hay alguna gente que piensa ¿y si el Big Bang fuese un agujero blanco? esto me empieza a molar mucho mira sobre el tema habla sobre esto Neil deGrasse Tyson muy bueno en profundidad en una entrevista que tuvo es que me tiene mucho más sentido que el Big Bang sea un agujero un agujero blanco que en un agujero negro que por la singularidad se ha unido a un agujero de gusano que ha ido a otro porque es mucho más al final en la ciencia yo creo que también hay la navaja de Oakland que es en el momento en el que tú estás buscando la respuesta a algo quizá la respuesta más sencilla es la correcta y me da que es mucho más sencillo explicar el Big Bang con un agujero blanco que con toda la parafarnalia que he comentado antes me tiene sentido me tiene sentido échale un vistazo Neil deGrasse Tyson habla de esto en profundidad él es astrofísico yo no y a nivel de a nivel de inmortalidad que creo que es un tema también que nos gusta mucho a los dos ¿cómo la estás tratando de lograr? ¿cómo pretendes llegar a esa búsqueda de la inmortalidad y dar con ella? bueno antes de nada como te dije antes de montar el laboratorio me gustaría montar una empresa de quirogenización que ya tenemos los materiales para hacerlo como plan B en plan que la gente pueda comprar un seguro o comprar un puesto dentro de las neveras y básicamente la quirogenización se basa en congelarte pero sin dañar tus tejidos entonces las células se conservan tal cual estaban cuando estabas vivo esto si en algún momento podemos resucitar a alguien pues probablemente yo creo que sería probablemente con nanorobots pienso que es lo más probable en plan resucitar células una a una o reemplazarlas por nanorobots pienso que es lo que más plausible sería pero esto ya entramos en ciencia ficción una pregunta tema de quirogenización tienes que estar muerto es decir perdón tienes que estar vivo o puedes estar muerto pero muy fresco puedes estar muerto pero tienes que ser muy fresco de hecho los que ya lo hacen porque esto no es algo nuevo los que ya lo hacen lo que hacen es nada más te mueres seguir alimentando tu cerebro con oxígeno para que no te mueras del todo o sea si estás muerto pero tu cadáver digamos sigue aún con las constantes generales como un alguien que está en estado totalmente vegetal y y entonces lo que hacen ya ahí es congelarte pero con unos líquidos especiales para que porque si tú congelas una célula pues se rompe se expande el agua entonces tienen que reemplazarte los líquidos por los líquidos especiales para que no se rompan tus tejidos entonces si en algún momento existe la tecnología para poderte resucitar pues que puedas ser resucitado que sería ese el plan B ¿vale? para en plan B si no funciona pues por lo menos me congelo ¿y para llegar a lograr el plan A? y para llegar a lograr el plan A ahí nos entramos en terreno muy pantanoso porque es súper complicado ahora mismo tenemos muy poquitas pistas en realidad sabemos que hay cosas que te acortan la vida el alcohol la obesidad el tabaco la falta de ejercicio todo eso te acorta la vida cien por cien entonces si lo hacéis dejadlo de hacer si queréis seguir viviendo pero hay otros puntos que ya no tenemos mucha idea porque sabemos lo de los telómeros que van acortando que cuando se acortan suficientes entonces el ADN empieza cada vez a dañarse más que cada vez que las células se reproducen pues hay una duplicación del ADN cada vez y en algún momento en esa duplicación pues puede fallar alguna cadena y entonces aportas algo estúpido como ocurre con el cáncer que el cáncer es eso células duplicándose que pierden un punto del ADN y dicen ahora por culo me duplico un montón y ocurre esa enfermedad y otras muchas enfermedades diferentes entonces es terreno más complicado y más pantanoso yo creo que estamos más cerca de la inmortalidad a nivel de reemplazar todo el cuerpo entero en plan que solo quede el cerebro yo me metería gustosamente en un puto ciborg todopoderoso solo mi puto cerebro ahí imagínatelo te metes tu cerebro en un ciborg como a ti te dé la gana puede ser pequeñito puede ser gigantesco da igual es irrelevante porque es un puto robot y con la apariencia que tú quieras con la forma que tú quieras con las formas de hacer que tú quieras porque puedes hasta ponerle ruedas si quieres ser tu propio coche le puedes poner cosas para saltar cosas para volar lo que sea creo que estamos más cerca de eso pienso que de lo que estamos de poder manipular específicamente las células y el ADN tal vez no es que lo que comentas que yo sé que va a sonar muy alocado no lo es tanto porque en realidad ya hay gente que es ciborg por definición pero incluso hay gente que pues se ha cambiado el corazón y lleva un corazón que se ha hecho con impresoras 3D efectivamente hay gente que lleva brazos biónicos hay gente que lleva piernas biónicas hay gente que con Neuralink puede volver a hacer cosas que de otro modo no haría hay gente que ostras es más ciborg y está más avanzada tecnológicamente de lo que muchos tan siquiera pueden imaginar entonces me parece que lo que dices no es tan descabellado y de hecho me gusta mucho porque yo justamente y lo comentaba contigo fuera de cámaras hay una serie que me gusta mucho donde utilizan aquí la pila y que dicen no es que de repente tú coges la pila y la pones en otro monigote y eres tú y no sé qué yo te digo sí está guay el concepto pero no me lo creo yo creo que en el momento en el que tú pierdes tu cerebro en el momento en el que tú dejas de ser para mí la parte más vital de tu organismo puedes ser una réplica perfecta puedes llegar a ser una inteligencia artificial que sea un Dallas 2 y que la gente diga hablo con él y me insulta igual de vuelta es lo mismo es la misma experiencia pero no es la realidad no eres tú yo estoy de acuerdo con eso una copia de ti no eres tú por mucho que digitalices de alguna forma tu conciencia que no sé si se podría hacer eso no serías tú creo que tú estás aquí atado a día de hoy realmente se podría hacer de mantenerte vivo porque el cerebro no necesita tantas cosas el cerebro necesita la glucosa que necesita para vivir y un par de nutrientes más pero en realidad el cerebro podrías ya vivir vivir perfectamente solo con tu cerebro y seguirías vivo de todas maneras no se hace por motivos éticos que la ética en fin me parece lo más innecesario de la ciencia no tiene ética ninguna mandar a la gente a matarse en guerras estúpidas pero en cambio para hacer un sacrificio para la ciencia eso ay no la ética científica vete a la puta mierda en fin la cosa es que eso ya se podría hacer alimentar el cerebro y mantenerte con vida solo tu cerebro reemplazar un órgano es más complicado hay que reemplazar todas las funciones tal y cual pero imaginemos que solo tu cerebro y con algo tipo Neuralink controlases un robot es que hay un punto muy interesante reemplazar un órgano puede ser difícil pero el órgano tiene una función si tu cuerpo no requiere de esa función ese órgano puede pasar a ser prescindible y eso ocurre con todo tu cuerpo todo tu cuerpo está solo hecho para que tu cerebro viva si tu cerebro ya puede vivir dándole los nutrientes que necesita en un mejunje de lo que sea y solo tienes que controlar algo para el movimiento te pones el cuerpo de un robot yo eso lo haría la verdad sin ningún tipo de lugar a dudas y más aún con los robots del futuro que serán mucho más realistas que a día de hoy imagínate que podría tener este cuerpo perfectamente pero además saco cohetes por los brazos ¿sabes? puedes hacer de todo poniéndote así entonces yo pienso que estamos más cerca de eso tal vez y yo creo que se podría extender bastante la vida teniendo en cuenta que la gente suele morir por problemas habitualmente no relacionados con el cerebro también hay cáncer del cerebro y muchas cosas más evidentemente y sobre lo que has dicho tú yo pienso que solo hay una posibilidad de la digitalización y es la siguiente ¿sabes lo del barco de Teseo? sí vale es una paradoja en la que dicen que si tú en un barco vas quitando todas las piezas al final cuando deja de ser un barco el que era o el nuevo ¿no? efectivamente efectivamente claro en el resto de tu cuerpo ocurre eso todas tus células se van reemplazando y tú sigues siendo la misma persona las neuronas son las únicas que sí que es verdad que se generan nuevas pero no tanto ¿vale? hasta donde se sabe por lo menos entonces ¿qué pasaría si tuviésemos neuronas que fuesen neuronas artificiales? neuronas como los nanorobots pero versión neurona ¿y si fuésemos reemplazando lentamente las neuronas tuyas por neuronas artificiales que funcionan exactamente igual que las tuyas y a esas neuronas artificiales le diésemos el poder de esa información poderla transmitir de alguna manera? no, no o sea al final a ver es una paradoja es decir la respuesta no existe porque es la gracia de la paradoja yo aquí lo que te diría yo lo que te diría aquí es que y con esto podríamos ir cerrando hay una cosa que se llama alma que puedes creer en que existe o no pero para mí más allá de no la quiero tangibilizar como concepto para mí sería la respuesta a eso tú podrías sustituir todo pero el alma si no sabes realmente qué es yo creo en que hay cosas a día de hoy que no somos capaces de comprender ¿cómo qué? las energías el alma otras dimensiones lo de los muertos hay cosas te iba a explicar tu historia con los muertos te la explico luego porque si no se nos va a quedar aquí ya la cámara que está sufriendo está ya pidiendo tierra ¿no? pero sí que es cierto que yo creo que hay más cosas que esto creo que hay cosas que a día de hoy no comprendemos de hecho yo en su día hice un libro que no terminé que se llama Matices y donde yo lo que trataba era de responder todas esas preguntas del universo que hoy día no tenemos respuesta y yo la premisa que tenía que es una conclusión interesante es que creo que nosotros está muy guay que pensemos y hablemos de estos temas pero no tenemos la capacidad intelectual ni quizá los recursos o herramientas para llegar a dar respuesta a esas preguntas es como una hormiga intentando entender la teoría de la relatividad es imposible eso no quita que no exista la teoría de la relatividad simplemente que no puede comprenderla mira si tú me pones a cualquier místico de lo que sea delante demuestro que es todo falso no tengas ninguna duda al respecto de no el alma los muertos los espíritus es todo sugestión mentira y no existe tal cosa y si quieres te lo demuestro cualquier día me pones al medium que tú quieras delante le engaño como me da la gana son incapaces yo ya te avanzo especial Halloween en el podcast va a ser con una persona que fue la que me hizo a mí creer en esto con respeto y te digo si te ves el podcast y te gusta y la quieres conocer yo con gusto te la presento pero no vayas a humillar porque ahí se me va a molestar es decir el punto es yo cuando la conocí la frase que le hice no le sentó muy bien a su marido que es el amigo que tenía yo en común le dije no sé si tienes algún tipo de trastorno alguna esquizofrenia rara o si realmente o si realmente tienes una sensibilidad especial salí de ahí pensando que tenía una sensibilidad especial hoy día sigo pensando ¿pero qué te hizo exactamente? tengo una historia en el canal de hecho ya expliqué ¿me la puedes asumir? al final lo que hizo fue darme una información acerca de ¿qué información te dice? el nombre completo compuesto de mi abuela muerta que murió antes antes de que yo naciera y yo no lo conocía ni tan siquiera el nombre y no hay registros de nada de esto ¿y entonces cómo lo sabes? ¿qué te dijo la verdad? porque luego cuando me dijo el nombre dije no me suena de nada abrí por whatsapp a mi padre y dije ¿te suena este nombre? porque me dicen que viene de tu parte me dice sí coño es mi madre y mi padre es adoptado es decir que es una persona que jamás ¿entonces cómo lo sabes de tu padre? porque ella es su madre biológica que convivió con su madre adoptiva es decir él sí la conoce entonces ahí hay mira hay una explicación para eso estoy seguro yo para mí o sea esta mujer dijo un nombre al azar y luego tú terminaste sugestionando y tu padre también te dijo sugestionando es la explicación más plausible antes estábamos hablando de la navaja de Oca el nombre es María Elisa antes estábamos hablando de la navaja de Oca sí navaja de Oca con eso también que es más probable que la tía tenga superpoderes y que sea capaz de comunicarse con los muertos y lo use para obtener nombres o no tendría más sentido que lo usase para obtener no sé los detalles de un puto crimen por ejemplo ¿sabes? no no te digo tiene sentido pero yo te animo yo te animo que veas la charla yo sin lugar a dudas puedo tener una sesión con ella perfectamente y te lo demuestro te lo demuestro y además cuando quieras no tengo ningún tipo de dudas al respecto bueno pues con esto yo creo que podemos dar por finalizado el podcast la charla me he quedado con ganas de hablar de más temas ya cuando quieras y si te animas hacemos una parte 2 porque creo que habrá gente que querrá hablar de más cosas sí me gustaría hacer una charla 2 sin salseo hoy he tenido que contentar al público y también a mi yo interior que había una parte mía que lo quería pero sí me gustaría tener una charla que sea totalmente off topic de lo que tú haces creo que tiene mucho sentido y nada espero que lo hayas pasado bien muy bien ha sido muy divertido se me ha pasado volando cuatro horas y pico llevaremos cuatro horas y veinte lo siento a los que nos estáis escuchando que no se haya cansado nadie pero nada un placer y muchas gracias por haber venido igualmente y gracias por traerme a los que nos estáis Gracias.